Accesibilidad, acceso rápido, ya está, ¿no? Ya estaría. Señores, empezamos. ¿Te gustaría ver un resumen, oh, de lo que ha pasado hasta el momento actual? Sí. Por favor, que no me acuerdo. Hola, Pete. Estoy con una solicitud para la universidad y me piden que les cuente algo sobre... ¿De audio qué tal? ¿Lo queréis más alto? Tienes que venderte. Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Grande, Mario García. Esté enamorado de una mujer genial. Qué humilde. ¿Así? Es la mejor periodista de la ciudad. Claro, es la mejor. E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo. ¿Cuántas veces le han cambiado la cara a este tío, hermano? Qué humilde eres, bro. Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. Eso no puedo ponerlo. Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el doctor Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Se volvió loco ese, ¿no? Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al doctor Octavius. O sea, qué spoiler, tío. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Era menor? ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a mí... También me dio superpoderes una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spider-Man del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Depp. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Facts. Por más que lo intentemos. Habíamos pasado. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spider-Man. Claro que sí. Solo quieres... ¿Por qué no haces otro volado? La música, cuidado, eh. La música me pone... Cachondo, eh. Va a estar guapo yo creo este juego, eh. Ahí está. Ya está bien de audio o un pelín más. Súbele a las voces. Y yo, pero es que yo veo la barra del OBS y va bastante bien de audio, eh. ¿Cuánto audio queréis? Yo me voy a quedar sordo, eh. Las voces más. Le doy a la opción esta de que las voces sean... O le subo el audio en general. ¿Este quién es? Porque este no es Peter, ¿no? Este es el otro chaval, el Harry, que es el hijo del Duende Verde. Me tenéis que ayudar con el lore, eh. Porque yo... Ya te digo que me acuerdo poco. ¿Este es el hijo del Duende Verde? Solo las doce. A ver. Eh... Quiero... ¿Puedo tocar opciones? Es que si le doy a empezar... ¿Qué pasa? ¿Empiezo directamente? Empiezo el juego directamente. Dos años antes. Señora, ahora lo tocamos, ¿vale? Subo de aquí. Silencio. 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 ¿Todo listo? ¿Cómo estás? ¿Me prometes algo? ¿Mejor ahora? Si esto fracasa... Déjame ir. No fracasará. Ya no me queda mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? No me enteres. Y me gustaría despedirme. ¿Se va a morir? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Yo no... ¿Cómo vais a poner Dierna en el chat, tío? Como si os conociera, vaya. ¿Eh, Dierna? Ahí está. Qué madre mía, tío. Nunca voy a permitir... Que te marches. Ese es el sin bigote, ¿no? La ha hecho como los pepinillos. Le ha metido un vinagre para que no se muera. Y se la ha metido por la boca, a ver. En la actualidad. Vale, lo otro era un flashback. Este está en cuarto de la ESO, ¿no? Pues con 17 años, ¿en qué curso está? En segundo bachillerato, ¿no? Ah, que era muda la chavala. No me acuerdo de eso. O sea, sordo... Sordo-muda. ¿Qué hace, coño? Y yo, ¿qué le pasa al suelo? Está mojado. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe por qué los insectos y los pájaros y los reptiles pueden correr sobre el agua? Dos palabras. Tensión superficial. ¿Baño? De... De acuerdo. ¿Quién dice baño? En plan... Es casi preferible que el telebante digas ¡Me cago vivo! Es decir, ¿baño? Eso es la calima que hubo aquí, ¿os acordáis? La calima que es con la arena esta rara. Peter Parker es profesor. F, ¿qué? Ah, señor Morales, ¿verdad? ¿Seguro que no es algo que pueda gestionar solo? Estoy seguro. Muy bien, clase. Del capítulo 4 o 5, el que sea. Mais, necesito el trabajo. Como la directora, pide que me he ido a mi punta en la calle. Lo sé, pero tienes que ver esto. Ahí en medio, ¿sabes? Con toda su polla. ¿Qué hace? Pero coño, que te van a ver. Ojo, 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 ojo. Que empieza fuerte, ¿eh? ¡Vámonos! ¡That's it! ¡Qué guapo! ¡Ya me he chocado, puta! Si esto lo puede hacer, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Se ve como más colorido que el primero, ¿no? Ese es Sandman, ¿no? ¿El que está ahí? ¡Guau, guapo, tío! Espera, espera, que estoy como embogado, ¿eh? Perdona, espera. Puede hacer la... La paranoia que podía hacer en el anterior, ¿o no? Marco es Sandman, ¿no? Señores, está muy alto el volumen. Ah, es verdad, el cuadrado, ¿no? No se puede. Madre de mi vida, la que aquí le ha dado. Está un poco alto, ahora le bajo. ¡Estoy lleno de arena, tú! ¡Bolonia! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Qué guapo, ¿no? Creo que lo hemos encontrado. ¡Marco! ¿Pero qué? ¿Ese es Sandman? ¡Hostia puta! ¡Hablaba en serio! ¡Hay que ayudarlo antes de que le haga daño a alguien! ¡Tú a sí mismo! ¡A lo mejor tiene hambre! Vale, cómete esa. ¡Y cómete esa! Parece un God of War, ¿no? Este inicio no parece de un God of War. Le voy a bajar, ¿eh? Porque está altísimo, tío. No le gusta el yoga, ¿eh? Me parece. Y no te mueres, ¿eh? Parece que es más de milates. ¿Eso creía? No he dicho que sea de las buenas. Es un puto God of War este inicio. No me joda, vaya. Es un día normal. Dar clase de física. Tener conversaciones incómodas en la sala de profesores. ¿Eso qué es? Por las escaderas. ¡Vamos! ¡Corre! Salvas a este concretamente. A las otras 30 personas que hay que le den por culo, ¿sabes? ¿Era tu primo o algo? Y yo, y yo, vaya inicio. No me da tiempo a nada. No puedo asimilar. Vale, pego. Atacar. Esbirros de arena, ¿ok? ¡Qué guapa la iluminación, tú! Vale, al círculo para esquivar era o no. Vale. Esto se te mete por los huevos, por el culo. Esto es un coñazo, ¿eh? La arena esta. Esto qué coño, ¿eh? Esto lo consigues en el... No, no. ¿Por qué coño tiene esto en la espalda? Spider andanada. Esto qué coño, ¿eh? L1 y cuadrado. Vaya paja, tú. Ataca y defiéndote para recargar técnicas como la spider andanada. Una vez recargadas por completo, pueden volver a utilizarse. ¿Vale? Tu puta madre. No está la cámara muy cerca, tío. No me estoy enterando de nada. ¡Míralo! Esto es un God of War. ¿Qué coño está pasando? Es un inicio hecho por Santa Mónica, tú. Ya, lo tuyo es más grave. Encima ha sido el profesor. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Escúchame, vaya inicio guapo, ¿eh? Siempre he odiado ese nombre. Sé que estás enfadado conmigo. Esto no tiene que ver contigo. ¡Déjame en paz! El móvil me lo tira, yo creo que sí. Quiero ayudarte. Un Chiaomi te tira esto. Creo que te va a goler. Le voy a tirar todo el agua encima, ¿no? Como es arena. Hermano, ¿cómo eres tan paquete? Que da vato épico, ¿no? Le tiras agua a papá y le haces un bimbo y los tambos contra el suelo. ¡Ilu! ¡Oh, y ahora controlas a Miles! ¡Qué guapo, tú! ¡Vale! ¡Dale ahí! ¿Dónde estoy, coño? ¡Qué guapo, loco! Mientras tanto, mantendré el flujo del agua. ¡Está aturdido! ¡Aprovecha ahora! Inicio el triple de épico que el primero, ¿eh? ¿Alguien ha pedido algo? ¡No! 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 ¡Estoy en ello! ¡Estoy en ello! ¡La velocidad es la que se ha desplazado, eh! ¡No te vas a librar de mí! ¡Qué guapada, loco! ¿Vale? También te digo, la paliza que le estamos metiendo es chica, ¿eh? Está guapo porque es una boss fight, pero es tutorial a la vez, ¿sabes? Está bien pensado. Probabilidad de lluvia en el tiempo ayer. ¡Buena! ¡No veremos dónde queremos! Chicos, el tanque de agua del edificio Madison nos servirá. Son casi 40.000 litros. 40.000, a ver, voy a ver. Toma por culo. ¡Oh! ¿Cómo se esquiva? Que me he puesto algo y no me acuerdo. No entiendo este inicio, o sea, me estoy quedando guajado. ¡Se está haciendo aún más grande! ¡El tanque de agua! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora pelea con Miles, ¿no? Quería una vida normal, como todo el mundo. Esta no es la forma, Marco. Para alguien como yo, es la única forma. Puño veneno, esto era... Es verdad, esto estaba guapo. Y estaba ultra cheto también. Por la puta cara. ¡Coño! Pero las collejas que meten. ¿Esto qué coño es? Eh, la arena se deforma, que no me estoy dando cuenta. Necesito un poco de respiro, ¿no? Estoy como todo estresado. ¿Y yo qué hago bailando la magarena? Vale, el combate es exactamente igual que en el primero, yo creo. Vale, esos dos a tomas por culo. No le ha caído el agua, pero bueno, vale. Vale. Sube hasta la azotea. No, no salga que entra tú, ¿no? Esta es tu barra de concentración. Cúrate gastando una barra de concentración completa. Llena la barra de concentración, atacando y defendiéndote. Vale, está la vida y abajo las curas, ¿no? Abajo, vale. Esto es como en el primero también. Vimos controles. Let's go. Y yo de momento... Vaya puto comienzo, ¿eh? Porque el primero también empezaba muy... El primero era con Peter Parker, que ya llevaba ocho años siendo Spiderman o algo así, ¿no? Y también empezaba muy... ¡Pum! Baja por Kingpin, nada más empezaba. Y aquí es como él quería ir un poco más allá, ¿sabes? Con un pedazo de boss. Vaya culo, tú. ¿Lo he dicho en voz alta eso? ¿Vale? Los remates son ataques devastadores que cuestan al menos una barra. Genera concentración al atacar. Vale, esto es lo del triángulo-círculo, ¿no? Ahí está. ¡Ya ves! Me lo voy a hacer enojito a partir de ahora. Vale, espera. A partir de ahora. ¿Estamos saliendo de la televisión? Guapo, guapo, guapo. Muy guapo, ¿eh? Esto lo juegas tú con nueve años, tío. Y lo flipas. ¿Qué está pasando? Es muy poco épico matarlos con agua, ¿no? Como dice mi madre, no te encargo nada. Cuando voy a salir. ¡Bum! Vale. ¿Dónde está el contador de combo? ¿O no hay? Vamos. Me da igual. ¿Hola? Ojalá pudiera hacer mi redacción de esto. Las Unis se me rifarían. O se rifarían a Spiderman. Ya. Deja eso para luego, Miles. Céntrate. Estoy mareado, ¿eh? Creo. ¿Cómo van las cosas, Spiderman? Ya, casi. Tenemos el depósito. Está ahí. Lo tiene él. No, no puedo... No, no te da tiempo, ¿eh? ¿Qué me has perdido? ¡Me está intentando comerme! ¡Démosle algo de beber! O sea, tú imagínate ese, ese tío. Y que si tiran agua te muere. Vaya penoso, ¿no? Ponte tú a fregado esto. ¿Qué coño? Por intentarlo... Persigue a Marco. Pulsa triángulo para las alarañas. No, vean, tío. ¿Cómo saben ponértelo todo al principio para que lo flipes, eh? ¡Vuelan! Esto aún no se ha acabado. Marco está en la playa del Muelle 4. ¿Qué pasará si pilla toda esa arena? Creo que ya la tiene. Te necesito aquí ya, Miles. Ya. Lo estoy viendo. Estoy detrás. Lo veo. ¡Miles! ¡Miles! ¡La que está liando! Ahí me han ayudado un poquillo, eh. ¿Qué me acabo de meter? Tienes que calmarte, Marco. Hay gente inocente en peligro. Te preocupas por ellos, pero no por mí. No lo he visto. No escucharon a Marco, pero no ignorarán las alas. Podría haber sido Goku, la verdad. Ya que estamos flipándonos. Es verdad que las voces están bajitas, ¿no? Vale. Me voy a curar cuando pueda. No, en verdad voy a usar. ¡Wow! ¡Qué guapo los remates así! ¿Por qué? Por favor. Así mejor. Tú absorbes suficiente energía y yo se la dispararé. ¿Quieres que me impacte un rayo? ¿Podrás con ello? Solo hay una forma de saberlo. ¡Vale! Hemos jugado a la comba, qué guapo Tío, no habría molado que fuese cooperativo Teniendo al otro Spiderman Habría sido un puntazo, en verdad ¿Cómo te las vas a apañar para redirigir un rayo? Como has dicho, hay que sacar los juguetes Vale No, vale, muchas gracias Esto es una flipada, no puedo ¡Qué guapo! Por la puta cara Ahí va Por la boca, nos metemos por la boca Una pregunta, ¿por qué Peter Parker es tan paquete y Miles Morales no para de salvarlo? Porque lleva muchos años siendo Spiderman, ¿se tiene que jubilar o qué? ¿Todo bien? Todo bien Ahí va ¿Quién barre eso? O sea, ¿se va a tirar la ciudad llena de arena? ¿Qué? ¿Meses? Tengo arena en todas partes Totalmente, tío ¿Te imaginas que ahora el juego consiste en barrer la arena las otras 20 horas? Sí, hombre Ya la me iba a río el cojones Marco, todo va a ir bien Nada me va bien Desde hace mucho tiempo Si quieres ayuda, solo tienes que pedirla Vosotros sois los que la necesitaréis Cuando vengan a cogeros El de Latinoamérica A cogerlos Lo ha dicho otra vez Necesito respirar Seis meses antes Escúchame esto que es Este es el Kraven ese No, no No es él O sí Te has vuelto lento con la edad, Sergey Un destino que no compartirás Hace horas que te estoy acechando Y ni te has enterado Patético Hostia puta Se la ha sudado, eh Madre mía, tú Vaya pelitos en el pecho Una pregunta Este cazador random No tiene una voz Que estaría más guapa Para el Kraven Mira, Black Cat Brawler, Wraith Tombstone Sandman Ese que es Vulture Encended los fuegos La gran cacería comienza Me falta Lore a mí aquí, tío Kraven quién es O puedo no saberlo Y ya está Muy buen inicio, eh De momento el inicio Para mí ya es mejor Que el inicio del primero Y el inicio del primero Es muy bueno, eh O sea, ninguna objeción Con el inicio del primero Pero es que este inicio Es el doble de épico, eh Es una peli, sí, sí A ver, como el primero El primero también era una peli, en verdad A ver, como funciona Lo de cambiar Entre Spiderman y tal Porque no sé Si será instantáneo Que entiendo que sí O es Bueno De momento Sin destan La policía que está Con una mano en un huevo así Lo sé, lo sé Las comunicaciones de la ciudad han caído El ayuntamiento qué Se van a la cola, pero Espera Voy a probar un apaño Date prisa 2.000 de experiencias Vale, tiene niveles Como en el primero Mostrar objetivos Voy para allá Volar hasta un punto Vale Ayuda a los ciudadanos en apuros Ok, 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 ok Lo de las voces Vamos a subírselas, ¿vale? En ajustes Sonido Potenciar las voces Sí El diálogo del juego Suena más fuerte Para que se escuche mejor Mientras los personajes hablan Se ajustan los demás sonidos Y el diálogo es un poco más claro Bien, ¿no? Yo creo Es que es verdad que se oye Se oye bajito, ¿eh, tío? Yo no sé por qué regulan tan mal Estas cosas Que cuando hay mucha Mucha acción Mucho batiburrillo Como que no No entiendes bien las cosas, tío Venga, pues vamos a ponerlo así Y yo Y lo de la narración Me da un montón de curiosidad ¿Lo puedo poner un momento? A ver qué coño es La narración con lengua de signo En plan, me da curiosidad Saldrá una persona En un recuadro Vamos a ponerlo ¿Lo he puesto o no? Sí, está puesto Vale ¡Qué guapo! Y yo, y la Y está hablando Y si soy sordo no me entero O sea, sí, pone, ¿sabes? Pero Vale La arena Flojilla Esto es friki, tío Hay subtítulos Ya, ya Pero ¿y la lengua de signo? No ve la que salió aquí, tú Tira, tira ¿Te imaginas? Ya le pido Mirando Y la pobre te frustra Vale, vamos a ir entonces A la lengua de signo Rápidamente Y ya estaría Y vamos al meollo Lengua de signo fuera Porque no sale nada Y ya estaría Spidey Por aquí Eso lo decían En cambio ha dicho el bombero A ver Va a 60 Bien, ¿no? O sea, va fluido Hostia, cada vez que toco Cada vez que ando Noto la vibración ¿Qué cojones? Noto cada pasito ¿Todo bien, señores? O sea, audio Estamos todo bien ya Para ponerme a jugar Y no preocuparme por nada ¿Queréis que toque algo? Que suba algo Que baje algo Esto es lo de siempre Lo siento, estamos en directo Es lo que hay Si está todo bien Ni miro ya audio Ni nada y tiro Tiro, vale Vale, hay gente por aquí Esta tapa de alcantarilla Me está molestando Ahí está Y la papelera esta Sí, un segundillo Vale, ya ¿Qué pasa? El bombero Algo lo ha pasado, ¿eh? Hablaba con la comisaría De ahí y se ha cortado Hemos de pasar Y desplegar el protocolo Voy, jefe Vale Despeja el bloqueo Grande Bafón Con las 10 de regalo Es que ya La gente también dice Que digo De igual Eh, muchas gracias Bafón, tío Tirar Venga, para atrás Ha funcionado Pues claro que ha funcionado Qué cojones Necesito ayuda Para reiniciar la aplicación ¿Qué ha pasado? ¿Qué quieres? A alguien en la azotea Del edificio de Word Con la Fayette ¿Cuál es el plan? La red de telecomunicaciones Tardará horas En volver a funcionar Así que Vamos a crear Nuestra propia red Es un trabajo enorme ¿Desde cuándo planeas esto? Bueno Llevo soñando con ello Desde séptimo Pero Como dos minutos Planeándolo en serio Es que perdón Estoy mirando Detalles ¿Sabes? En plan Sobre todo la arena Me gusta andar por la arena Y quiero ver Las físicas de la arena Mira, mira En realidad Cuando se caen por la cuesta Está bien, ¿eh? Se nota Sí, se nota Mira, mira Lo veis Que se cae para abajo Esto está bien Pero hay veces que noto Que falta como interacción ¿No? Las tonterías mías Tío, tú sabes En modo foto No sé cómo se pone La verdad Vale Esto es para ver Los objetivos Buenas tardes ¿Este qué hace? Con una zapatilla Ah, vale Que tiene todo lleno de arena Claro Fuera coña Siendo realistas ¿Cuánto tardarían En limpiar una ciudad O sea Es Nueva York No entera Pero ponte que es Brooklyn entero Lleno de arena ¿Cuánto se tarda En limpiar? ¿Meses? O sea, meses No sé Pero es que Semanas por lo menos ¿No? ¿Esto qué coño es? Ah, vale Que me puedo poner aquí encima Vale, hay que ir para allá Pues vámonos ¿Cómo se corre? Así Y cargabas en salto ¡Fum! Vale ¿Se pueden hacer entonces Las piruetas? Como en el primero No me deja, tío Ah, mira, sí Las volteretas Se puede, se puede Puede, puede hacer Las mojigangas ¿Qué pasa? Ah, vale Que es aquí arriba Coño, que me estaba pasando Las hace solo No, mira Las volteretas estas De Nilojeda Las tienes que hacer tú Vale Tendría que haber un lanzador Por aquí Aquí estoy ¿Qué es todo esto? Un estudio medioambiental De una nueva startup El lanzador es para Sensores meteorológicos A gran altura ¿Y la startup Nos ha dado permiso? Sí He hablado con el jefe Un tío majo Estaba encantado De poder ayudar A Spiderman Vale Ok Es listo Y tiene gafas Cliché Mierdón Vale ¿Ahora qué hago? ¿Aún tienes esa impresora 3D En los lanzacelerarañas? Necesito que imprimas una cosa Te he mandado los planos Los tengo ¿Y yo qué coño tengo que hacer? Esto se parece mucho a un dron No espiaremos a nadie, ganky Ah, no, no, no Es consentido Los neoyorquinos Mandan mensajes a la app Que se enruta por los drones Yo los llamo Asistente multiusos Interred de guiado independiente Literalmente el puto Álvaro, eh A-M-I-G-U-I Acabo de hacer un amigui Así es Ja, ja Qué majo era en séptimo curso Bueno, ahora ¿Cómo hacemos? ¿Habéis llamado a ese dron Amigui? Hay mucho tráfico de señales Así que intenta seguir El recorrido que he marcado En el visor Nos dará una señal más clara Vale Ok Y ahora lanzo el dron Y yo lo manejo Y lo llevo por los circulitos ¿No? Esto va muy rápido Esto es Harry Potter Tú La red local debería estar en línea Deja que avise a los usuarios Los informes deberían empezar a llegar En cualquier momento Lo conseguimos Te cuenta, Leo Vale Nivel 2 Ok Vale Y tendrá habilidades como en el primero Con la rama y todo el rollo De hecho, ahí está Un punto de habilidad Árbol de habilidades Aquí está lo bueno Vale Has subido de nivel Y obtenido un punto Puedes gastar los puntos Para aprender ataques nuevos Y movimientos Vale Hay dos árboles O lo que aprendes con Si No, 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 no Calla, calla Hay tres Están las habilidades de Miles Las de Peter Y conjuntas Parece, ¿no? Este es el compartido Que contiene habilidades Para los dos héroes Cada héroe tiene su propio Árbol de habilidades Vale Vea el de Peter Ok Se ha seleccionado El Speeder Latigazo Una habilidad de ataque Que levanta a varios enemigos Del suelo Para el combate aéreo Gasta tu punto de habilidad Para adquirirla A ver Eso que coño es O sea Le tiras Le tiras como teraraña A los huevos Te impulsas para atrás Y le metes un patadón Así para arriba En plan Vale Y los mandas al aire Y ya luego en el aire Les pegas Ok Me lo tengo que comprar Obligatoriamente ¿No? Has adquirido el Spider Latigazo Gana experiencia Sube de nivel Y consigue puntos Completando misiones Y derrotando enemigos Vale Muy facilito Al final esto es igual Como en el 1 ¿No? Técnicas Esto que cojones Spider andanada No disponible No disponible Y el latigazo Vale Estos son las habilidades Y con Miles Solo tenemos de momento El puño veneno Tan guapas las animaciones Misiones Aquí están las principales Y las secundarias Lista de movimiento Todos los controles Esto no se vira nunca El mapa Vamos a ver el mapa El mapa es O sea Creo Que es El mismo mapa Que el primero Solo que han añadido Brooklyn Y Queens ¿No? Ahí está O sea El mapa del 1 Era esto nada ¿No? Aquí con Central Park Toda esta parte De Nueva York Y han añadido Que antes Tú no podías cruzar El agua E ir a la otra isla Y ahora Añadido la otra isla También ¿No? Porque mira Ya por aquí No puedes ir ¿No? Vale El mapa no es muy grande Hay un montón de mierda Mira bloqueado Bloqueado Ya ves tú Pecha de coleccionable Y de secundaria Y de cosas ¿No? Señores Nos lo hacemos al 100% Que no se tardaría tanto ¿Eh? Este juego No es muy largo Tío Y el 100% Es muy Por lo menos En los dos anteriores Era muy ligerito Porque había 4 secundaria Como quien dice 5 mochilas que pillar Te lo hacías en nada Tío Me lo hice en directo Y apenas jugué O sea que El mail morale Por lo menos El Spiderman Me lo hice al 90 y pico por ciento Tampoco tardamos mucho Vale Pues ya estaría ¿No? Ok Ahí está Un aviso de delito ¿Qué me dices? ¿Aquí? Dominicana baila ¿Qué cojones? ¿Qué pasa tío? Un drone que se llama Miggy Me acaba de mandar un aviso Dominicana baila Pero vamos luego A ponerlo a 30 FPS A ver si se ve Vamos a hacerlo ahora mismo Mira Recordad esta panorámica De la ciudad Vamos a ponerlo En el modo gráfico Tocho Que se supone que es ¿No? A ver si cambia mucho Fidelidad Ahí está Un aviso de delito Yo no veo Mucho cambio Hostia Es que el rendimiento Es Vamos Ah mira El ray tracing Que dicen es eso Que en ese edificio Por ejemplo Se está reflejando El otro Y todo el rollo Ya Pero Joder Es que los 60 Entran solos Los FPS Sí, sí Claro Va a 30 O sea Pero es que Teniendo la opción ¿Quién coño Juega esto a 30 Tío? Si este juego Se beneficia Muchísimo De la fluidez Pero un montón Es que la experiencia Es otra Vaya Rendimiento del tirón Tú Del tirón ¿Habéis notado Mucho cambio? Es que Mira esto Tío Ah mira Si se ve igual Reflejo aquí Es que Pudiendo jugar Así Tío No me jodas ¿No? Vale Vámonos Las alarañas Y me tiro De puta cabeza Retroceded Vamos Venga ¿Me han atropellado? Ah vale Creí que lo habían matado Tú Tenemos tiempo De sobra La pasma Está ocupada Con tanta arena Desvalijemos Este sitio Buena lógica Tío La pasma Está barriendo arena Por algún motivo No el ayuntamiento La policía Está barriendo arena No los bomberos La policía Vale Impulso aéreo Boom Robando armas No pienso permitirlo Seguido el canso Recordad que Spiderman No mata ¿Eh? ¿A quién se le ocurrió Montar un club de armas En la ciudad? Porque es Estados Unidos ¿Qué te espera? Oh Qué guapo Voy a iniciar Una petición oficial Sustituir los clubes De armas Por algo mejor Como clubes De elogios Los elogios No le hacen daño A nadie Y son gratis Por ejemplo Que vienen cajas Los puñetazos Así se hace El Spiderman Que no se calla Está guapa Esta habilidad ¿Eh? Pues no es mala idea En los armas Buah El combate Cuidado Y no tenemos habilidades Todavía apenas Me lo hago no hit Oye El contador de combo ¿Por qué no me sale? Tienen tu aim Tu puta madre Como mea Tío Vale He hecho un delito He ganado experiencia Me voy a poner A secundaria Es que me conozco Tío Vale Artilugios Impide delitos Para obtener componentes Puedes usar los componentes Para crear mejoras Vale Esto estaba en el 1 ¿No? El lanzatelaraña Este Ve hasta el artilugio De alzamiento Porque el lanzatelaraña Ya lo tenemos Que es con R1 Bueno es que el lanzatelaraña Me refiero El lanzatelaraña Obviamente estaba Si no como lanzatelaraña Pero lo podían mejorar En el primero también Alzamiento Suspende a varios enemigos En el aire Y los deja vulnerables A combos aéreos O tirones hacia abajo ¿Qué dice? Pues la puta cara ¿No? ¿Qué cojones? Vale Pues me lo pillo Puede hacer que la peña Flote Has adquirido El alzamiento Derrota de enemigos Para tener la posibilidad De conseguir Un uso de artilugio ¿Vale? Aquí está la tetelaraña El atraparaña Que es tira De varios enemigos Hostia Los juntas Como decía Mike Tyson Con las palomas Now kids Mira Los ves Están juntos Y hace Pum Y juntan los pechitos Con moción explosiva Y telaraña Con rebote Vale Y un montón de cositas Bien, bien, bien Estás en medio Sí Es uno de mis superpoderes Bueno Pues os voy a reventar Alzamiento R1 Y triángulo ¡Qué guapo! Ahí va Lo voy a hacer a lo épico Esta pelea Atención, eh Te han dado cagada No me han dado Mira eso No estaba enfadado contigo Estaba enfadado con el universo Dios Ha muerto Esa persona ha muerto Ha fallecido O sea, no me puedo creer De verdad Que ese tío No haya fallecido ¿Y tú esto? Vale Da como 10 golpes al aire Que te calles Desliza a la izquierda Para abrir la aplicación Typhsm ¿Qué cojones es esto? Hacia la izquierda Cargando parche Se está compilando Creo que ya que estamos No nos vendría mal Una mejora Que no sea muy elaborado Basta con que puedan informarnos Desde luego Y mientras se actualiza Hay que ampliar la red Es como todo muy tecnológico ¿No? Cambiar a Miles Vale Con esta aplicación Pero yo puedo cambiar Entre Spiderman O sea, perdón Entre Peter y Miles Cuando quiera En cualquier momento Del mundo abierto Supongo que sí Pero Bueno, a ver cómo es Cambiar a Miles El cuadrado lo mantengo Ah, pero hay carga Ah, bueno Pero hay intentar Por ti Le costaba respirar Miles, ¿me ayudas? ¿Qué quieres? Sube a la azotea De ese edificio Vale Mantén R2 Y luego X Para realizar un salto cargado Yo aguantándome el peo En la cena de Navidad Vámonos Let's go Qué guapa la animación ¿Estás bien? Sí Están pasando un montón de cosas Y tengo hambre Y la máquina expendedora Solo tiene galletitas bajas en sodio ¡Yo me en mareo! La floritura que hace el Miles Súper innecesaria Con un poco de ayuda De mis amiguis Es una coña genial Que aún no puedes pillar Pero lo harás en un minuto Que te calles, por favor El ganky que se calle, hermano Que parece más protagonista Que Peter Parker Cállate ya, ganky Ya te tengo asco, tío Pulsa L3 Mientras está en el aire Para lanzarte en picado Vale Si puede hacer así Ganas, velocidad e impulso Ahí va Qué guapo, loco A ver Es como en el primero O sea Tengo trabajo que hacer Pero coño Que estoy yendo para allá Todo el mundo abierto La sensación de movimiento Creo que es más o menos parecida Porque en el primero Ya era buenísima Y aquí pues Pues lo mismo Vale, aquí estamos Aquí estoy Aquí estoy El lanzador está Por... No quiero ir a nada ¿Estará bajo la arena? Bajo la arena Este de aquí Despeja el montículo de arena ¿Alguien tiene escoba? ¿Y cómo despejo yo esto? ¿Pegando un puñetazo? No Ah, bueno Me pone que vaya arriba Ah, con esto Ah, amigo El combo lo ves arriba A la izquierda Vale Vale Pero señores ¿Qué está pasando? ¿Otro amigui? ¿Qué? Ya lo pillo A-M-I-G-U-I Amistosa máquina Interred de guía insuperable Eso es Casi Pero ahora no importa Lo importante es que usa señales correlativas espaciotemporales Usa cálculos... Mucha frase de delito, ¿no? Eres un genio, ganky ¿Qué cosas? Vale Esto tiene pinta de que va a ser un minijuego Secundario Para pillar delitos en las zonas o algo así, ¿no? En plan, esta mierda de los círculos Como que tendrás que hacerlo muchas veces durante el juego, ¿no? Lanzar dron Hostia, ¿este está mareado o qué? Es medio raro, ¿eh? ¡Ah! El dron este son las atalayas del 1 Vale La distancia he dibujado, cuidado, ¿eh? ¿Cómo me lo voy a meter por el culo, Dios mío? Además no es un juego difícil, mira La está toda la libertad ¿Se podrá nadar? Entiendo que sí Porque en el anterior se podía nadar, ¿no? Vámonos Las alarañas se me olvidan usarlas, ¿eh? Y es la puta polla esto, en verdad Por cierto, los controles están invertidos ¡Vámonos! Spiderman se ha unido al club de las pipas Vámonos antes de que lleguen Verá, la que les va a caer Pulsa rápidamente R1 para disparar los lanzas de la araña ¡Po, po, 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 po! ¿Habéis perdido las llaves? Hay un cerrajero en esta calle ¿Tanta gente para un solo blindado? ¿No os habéis pasado un poco? ¿Y esta puta paliza? ¿Qué tal si en vez de robar, no sé Os ponéis a rescatar gente? Araña molida Dios, en todo el mentón ¿Y yo no le sentaría bien a este juego sangre? Realiza una esquiva perfecta Cuando tu sentido aránido se vuelva rojo Para esquivar y disparar una telaraña Automáticamente a tu atacante, vale Ahí está Esto es el parry perfecto ese, ¿no? Hablando con ella mientras pega No se te nota, ¿sabes? Mamá, que te calles Que con el Fortnite vaya lejos ¿Y ahora? Ese murió, todos, todos Una mala caída Te das en el cuello y te mata Esta gente se parte Las vértebras se parten seguro O sea, muertos, no sé Inválidos Pero 100% de verdad No sale un gallo, ¿no? Bloquea justo antes de un impacto Cuerpo a cuerpo Para desequilibrar al enemigo Un bloqueo temprano será menos efectivo ¿Y cómo se bloquea? ¿Esto es parry? ¿Esto estaba antes? No Tú podías esquivar con el círculo Pero no podías hacer parry, ¿no? Cuidado, ¿eh? Que yo me pase el Sekiro, ¿eh? Muchísimo cuidado, ¿eh? Podría estar en clase de física Memorizando ecuaciones abstractas Para situaciones hipotéticas Creo que me gusta más La física práctica ¡Arry! Madre 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 mía La puta panina Vale Ya estaría, ¿no? La aplicación está actualizada Al loro Ok Desliza a la izquierda Vale Y ahora puedo cambiar A Peter Parker Espérate que no estoy entendiendo Este es el menú Que tienes tú que abrir Para aceptar misiones En cargos, ¿no? En plan misiones secundarias Delitos que la gente Denuncia Y tú tienes que ir a ese delito ¿No? Nuestra oficina está en llamas No podemos salir Vale Seleccionar Y pone que esa misión Solo la puedo hacer con Miles Buen trabajo con la aplicación Esto ayudará a mucha gente Gracias Miles, ocupémonos de las últimas solicitudes Y volvamos al instituto Vale Vaya flipada Oye, el ray tracing A ver El ray tracing Que es bien, supongo, ¿no? Señores, ¿no pensáis que el ray tracing Es la mayor obra de marketing De la historia, tío? Yo soy incapaz todavía Está guapo el detalle De que se reflejen las cosas Pero soy incapaz De verle La Como que no me motiva tanto Como para que para mí Sea un motivo de De venderme algo, ¿no? En plan No, tiene ray tracing Ya, pero O sea, está guapo Verte reflejado en tiempo real Y ver la ciudad en tiempo real reflejada Pero sigo sin Es como un toque más de realismo Y Ya, ¿no? Vale ¿Un cristal? Voy a ver Como que un cristal Dios, lo ha abierto con la nariz A ver Un cristal ¡Hostia! La cristonita, tú Esto de coño, ¿eh? Joder Joder Un poco exagerado, ¿no? Nos hemos dado una paliza ya ¿Sigues aquí, Marco? Vale Buen combo Buen combo Espérate Esquiva Tiras Impulso Y vuelves a tirar ¡Pen! Joder Tu puta madre Tío ¿No os parece que Es difícil Seguir el combate Y enterarte de lo que están hablando Aunque esté doblado el español Veneno Veneno aplasta L1 Círculo Uh, esto estaba ultra cheto Es verdad Ya he hablado con los médicos ¿Ves un cristalito de arena Por ahí cerca? Sí Sí, está ahí Los médicos dicen Que la mente de Marco se ha roto En pedacitos Literalmente ¿Qué? ¡Qué chungo! ¿Y por qué me atacan Estos tíos de arena? Deben de ser Prosos de su subconsciente Intentando proteger Lo que haya en el cristal Pero escucha Si encuentras Todas las piezas Dicen que podrán Recomponerle la mente ¡Qué complicado es ser Una persona de arena! Entonces lo rompemos, ¿no? Vale, Marco ¿Qué estaba protegiendo Tu subconsciente? Romper cristal Estábamos juntos Sí Son grabaciones Un cristal que habla Vale Parece que tiene parte De los recuerdos de Marco ¿Qué? Vale, girar Puedo menearlo así ¿Sabes? Como quien menea una copa de vino Pero no puedo hacer nada más Porque no hay nada Que investigar dentro de la piedra ¿Sabes? Salir MJ ha dicho Que hay más cristales Esparcidos por toda la ciudad Un coleccionable, ¿no? Fichas de ciudad por 5 Espera, espera, espera Mucha interfaz, ¿eh? Vale Ya parece que esto Es más mundo abierto un poquito ¿No? Pero hay que hacer La última misión del Entiendo que todo esto Es tutorial, ¿no? ¿Quién es el Marco? Marco es Sandman O no me estoy enterando Sí, ¿no? Marco es Sandman Que es uno de los enemigos De los muchísimos enemigos De Spiderman Y que resulta Que tiene una paranoia En la cabeza Que su conciencia Estaba por ahí repartida Y tú pillas los cristales Y entiendo que esto será Una rama de misiones secundarias Opcionales Que si quieres hacerla Pues descubre más sobre Sandman Un tío está atrapado En una limusina estrellada Ni idea De dónde está el conductor Ayuda Cuando Mira Esos dos iconos Que puedes hacerlo Tanto con Peter Como con Miles Voy Entiendo Hostia, qué guapa Esa transición, ¿no? ¿Aún está el señor sumida? Joder, con el listo Ahora está con Hayley Intenta entretenerlo por ti Bien Con suerte me ayudará Con mi redacción Para la uni ¿Aún no la tienes terminada? Joder, como cayó en la barra Como ya tengo plaza En la ESU Podría ayudarte Nah Ya haces demasiado Además Si me ayudaras a entrar en la uni Me lo recordarías toda la vida Vale Eso es verdad ¿Qué coño está pasando? Madre mía ¿Qué me pasa, tío? A ver, hay que pillarle el truquillo Porque tenemos quitada parte De la ayuda del balanceo Entonces por eso Hago cosas raras Porque el juego no te ayuda tanto, ¿no? Tendría que usar las alas Pero no me sale, tío Eh, apartaos de la limusina Es la araña A por él La que te va a caer Tiron aéreo Atacar en el aire Y ahora puño veneno Patata columpio Hostia Lo único peor que los paparazzis Paparazzis con pistolas Le está tirando tapas de alcantarilla A la frente, tío Pero con fuerza, eh Mira esto Muertos A ver cómo está el de la limusina Está aquí el señor, ¿no? Tira para atrás Este tiene que tener... Está muerto Señores, está muertísimo, eh Hostia, míralo Este es el del Daily Bugle, ¿no? O Bagel, no sé cómo se dice Venga, señor Jameson Vamos a llevarle al hospital Vale Spiderman Tienes que venir a ver quién era el de la limusina Me muero de ganas Cierra una boca de incendios y voy Señor Jameson Soy Spiderman ¿Está bien? Una pregunta Hay dos Spiderman, ¿no? Y este tío le acaba de decir al Jameson Soy Spiderman Pero Jameson odia Al otro Spiderman ¿Él sabe que este Spiderman es otro? Sí, por el traje O piensa que es el mismo Pero se ha cambiado el traje ¿Me entiendes? Ah, odia a los dos Ah, odia a Spiderman Como concepto No, le da igual quién sea Y le da igual Que haya uno Que haya dos Que haya cinco O sea, toda persona Que se autodenomine Spiderman Y que haga cosas en la ciudad Es jodida por él, ¿no? Es racista Vale, vale Me cae bien Vámonos Bueno, y el tío no vomite ya ¡Eh, Spiderman! ¡Mira quién es! ¡Mira quién viene! ¿Dónde? ¡Spiderman! ¡Hola, corazón! ¿Estás bien? ¡Corazón! ¡Corro! ¡Me han secuestrado! ¿Qué? No, le... Que estoy ayudando, tío Que alguien saque fotos Unos criminales secuestran A un querido periodista Algunas cosas nunca cambian Sea amable con los médicos ¿Vale? Encima de que lo salvamos Yo lo dejaba por ahí En el uno este tío Daba un coñazo Con los podcasts Eso, ¿os acordáis? ¡Qué puto criticón, tío! ¡Esto es un secuestro! ¡No es! ¡Siempre estoy rodeado de peligros! Pero J. Jonah Jameson No va en ninguna parte ¿Me oís? ¡Yo no me voy a ningún sitio! ¿A dónde voy? ¡¿A dónde me llevas?! A que te cobren 30.000 pavos Por una revisión Ha tenido que pensar que es nada bonito Uno que se ha cortado el teléfono Pero bueno, ya tú ¿Tú crees que eso ha colado? Me rayo a veces, ¿vale? ¿Dónde está el señor Sumida? Ah, él se acaba de ir Dijo algo sobre que necesitaba Unas vacaciones Pero antes de ir Se compró uno de mis cuadros Cree que algún día Cree que algún día seré famosa Es increíble, Hayley Además, mientras no estabas Me han llamado Y me han dicho Que me dan Que me dan La beca Tío, ¿en serio? ¿Es muy complicado aprender esto? No está completa Ah, qué gran día para todos Me he perdido mucho Oh, tío No puedo mirar Pero es que no puedo evitarlo Hmm Directora Evans Ya Hoy ha decidido aparecer Oiga, ya sé que esto pinta mal ¿Mal? Oiga, lo siento muchísimo Si tú supieras Tus muertos Despedidos Es que encima Este tío es tonto Y no cobra siendo Spiderman Entonces Un trabajo Ah, pero Estoy seguro De que tú lo Lograrás Le toca En plan Que te calles Los labios no encajan Sí, te comento, tío Este juego se hizo En Estados Unidos Entonces los labios Eh Ah, te refiero A que el lipsync está mal No me he fijado Puede que sí Ni puta idea Creía que decía Que no se movía los labios Igual que Claro, es que Se hizo en inglés Vale Ahora es cuando Empieza esto, ¿no? Bugle se pronuncia No hay de qué Puede que mande Un par de tomas más Si tengo tiempo Vale, saca fotos Para Robbie Robertson No me enseñes la ciudad Enséñame Nueva York Ok Qué guapo el detallito ¿Veis el traje? Que todavía tiene como arena Y otra cosa ¿No es como más colorido Que el anterior? Es que yo no recuerdo El anterior era colorido Pero es que este parece Como que tiene más saturación O algo así, ¿no? Es como que tiene más color todo El cielo es más azul El traje es más rojo Yo lo veo como más ¿Cómo se dice, tío? Cuando tiene más intensidad Más saturado, ¿no es? Puta, no me acuerdo ¿Cómo es? Vibrante, ¿no? ¿Se dice? Puede ser Vale Ok Tenemos que ir a hacer la foto Tenemos puntos de habilidad Vale Le voy a meter algo al Peter Yo creo, ¿eh? Esto lo hemos metido Que es el spider latigazo Y tenemos la spider carrera Pulsa L1 y triángulo Para impulsarte hacia adelante E infligir daño A los enemigos a tu paso Bueno, está bien La voy a pillar Tampoco tengo otra cosa Que pillar, la verdad Esto es Un punto de habilidad Y yo no tengo ¿Dónde están los puntos? Cero Con miles cero Y conjunto cero también Ok Vale ¿Se pueden ver los trajes ya? ¿O todavía no? Artilugios No tengo componentes ¿Verdad? ¿O sí tengo? ¿Puedo mejorarlo? ¿Dónde encontrar? ¿En delitos? O sea, si haces delito Te dan componente Bueno, si haces delito No, si evitas delitos Y si pillas recuerdos del marco Te dan fichas de ciudad Y necesitas fichas de ciudad Y componentes para Vale, vale Entiendo Ok Bien, fácil Técnicas Esto ya lo hemos visto Misiones nada Colecciones Recuerdos de marco Y los puedes escuchar si quieres Estábamos juntos Y al momento siguiente Ya no estabas Vale Lista de movimientos Nada No puedo ver los trajes todavía Por algún motivo Y el juego que tiene Niebla de guerra O sea, todo esto que está Coloreado de morado Es que lo he descubierto Y lo que no es que no he estado ¿No? Tendrá como niebla de guerra Supongo Sí, porque por aquí Nos hemos movido Luchando contra Samman Tal Claro, claro El objetivo es descubrir Todo el mapa Ok Pues vámonos, ¿no? ¿Hace fotito? Es que parece Que se va a tirar El megapeo Vámonos Qué guapo el detallito Que pasas por el árbol Y se ven las hojas ¿Sabes? Eso está guapo Vale En el 1 había una habilidad Que cada vez que hacías Lo de Esto Y saltabas Había como un impulso extra Y estaba guapo Agresión ¿Dónde? ¿Cómo se ve eso? En el móvil, ¿no? No Hay una agresión aquí, ¿eh? En un tejado hay una agresión Esto que coño es La de volar Es verdad, tío A una pareja Me daré prisa Pero mira quién está En el barrio Yo te iba a decir lo mismo Ah, que está aquí Miles Qué guapo No os importará Que os interrumpa Me toca Dale Miles De verdad Tienes que revisar El modus operandi O sea No me engañas tú a mí Pues claro que asesina gente Gracias Tendríamos que salir de gira Parece una buena excusa Para montar el speeder móvil Y yo está guapo Callaos Un minuto Mis colegas no se lo van a creer Oye ¿Nos hacemos una foto? Hostia, no me jodas Venga, fotos, va ¿Se ha ido el otro? Se ha pirado el Miles ¿Quiere foto o no? ¿Me puedo hacer una foto con él? ¿Y su jugada en el juego? Perdona, no te quiero molestar Spider-Man De verdad que yo sé Que estás cruzando contra el crimen Pero mira Yo es que tengo un grupo de WhatsApp Son los colegas Que jugamos al fútbol juntos Y resulta que Oh, otro delito Voy a hacer delito Como un hijo de puta Persecución a toda velocidad Como en el Spider-Man 2 de la Play 2 ¡Pum! Vámonos Con estos juegos Te lo pasas como un niño En mi caso, tío Porque son tan ligeritos Y tan divertidos Y están tan bien hechos también Vale Mira, me impulso ahí ¡Pum! ¿Dónde va de creer? ¿Dónde va? Ven aquí Literalmente como en el de la Play 2 ¡No nos atraparás! ¡Olé! Ya estaría, ¿no? Frenado Hostia Esto es Pero esto es experiencia gratis Esto pilla experiencia rapidito Vale, vale, vale ¿Cuántas principales Creéis que voy a hacer hoy? ¿Eh? Aquí hay un recuerdo O aquí yo ya he estado No, aquí no he estado yo Aquí hay un recuerdo del marco este Aquí arriba Me marca en el mapa Y aquí hay un enemigo ¿Qué pasa? Ah, ese es el coche Vale Aquí arriba me marca Que hay un cristal de estos de... De los recuerdos de este hombre ¿Lo pillamos? Está... Estará arriba, supongo Sí Está por aquí arriba ¿Me puedo colar aquí dentro? ¿De alguna forma? Ah, sí está aquí Ah, fácil, ¿no? Ah, vale Sale esta gente Tu puta madre ¡Uf! Otro menos Vale Y ahora pillo el recuerdo Vale Esto es simplemente pelear siempre Alguien nos observa Kimia Pero no quiero que te preocupes Eso es cosa mía Marco creía que lo vigilaban ¿Y quién es Kimia? ¿Alguien se sabe el lore de esto? No, ¿no? O sea, esto es como... Parece un coco mordido ¿Se sabrá alguien el lore? Porque entiendo que en algún cómico En alguna peli Habrán contado cosas del Sandman ¿O es inventado para este juego? A ver, entiendo que Si toda la historia es original Pues supongo yo Que esto del Sandman También será original para este juego ¿No? Ojos indiscretos Vale, tengo 5 fichas de ciudad Bien, 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 bien ¿Vale? Camión blindado No paras de salir delito ¿Pero esto qué coño es? Tío, Barcelona Vámonos Enséñame Nueva York Saca fotos Pero eso es lo principal ¿Vale? Boom Vámonos Argentina Argentina mod Toma, hostia No dispareis Dios Guapísimo Guapísimo, tío ¿Le da un civil? Está guapísimo Está guapísimo Entiendo lo que dice Lo que decían algunos análisis De que Es continuista Porque si has jugado al primero Este te suena un montón Y los que estáis viendo Este directo ahora mismo Si jugasteis al primero O habéis visto al primero Os está sonando todo ¿A que sí? Yo creo ¿No? No tengo monitor ¿Qué coño? Claro Y me va a pitar a mí Hermano Había un atraco Se ha volcado un camión Yo qué sé Me lo va a contar a mí Vale Vámonos Te podías sacar foto con la peña ¿No? Fotito Ay, que le ha dado un bahío ¿Está bien? Le ha dado un bahío ¿Eh? ¿La habéis visto? Es que hace mucho calor ¿O qué? Se ha desmayado encima de mí A lo mejor la ha hecho aposta Porque claro Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Encantado Ahí, atraviesa un poquito Vámonos Buenas tardes ¿Qué tal? Sí, soy yo Pof Papi Gaby ¿Eh? Andando por Madrid ¿Qué tal? Buenas Esta gente pasa de mí Esta gente no me conoce Buenas, ¿tú me sigues? En YouTube ¿Qué tal? Chocay, coño Uy, le he hecho daño a la muñeca Creo Le he dado muy fuerte Buenas Si señala Monstruo que no soy un mono ¿Eh? Te conocen poco, ¿no? No, pero ¿qué pasa, tío? ¿Qué ocurre, tú? ¿Esa manita qué es? Ah, es la suya, coño Has pasado del judío El judío ha pasado de mí Buenas Se desmayan, tú Ah, se desmayan porque te ven Me suele pasar No ve la pedazo de rata Pero si es un perro Y yo Pero tú estás viendo El tamaño de esa rata Esto pasa en Nueva York Tú vas por Nueva York Y de verdad Te encuentras rata Mira, mira, mira Si la tiene delante Buenas Pero, tío Estaba guapo en el primero Que te podía hacer fotos En este lo puedes, ¿no? Venga, vamos a hacer una simulación Soy Ibai, ¿vale? Me salgo a la calle Hostia, referencia al Mike Morales Escúchame, pasan de mí, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? ¿Una foto, crack? No, no quiere foto ¿Y yo, nadie quiere foto? Ha parado de hablar por teléfono Y todo, ¿eh? Hostia, una agresión Espérate Esto es más importante Vamos a farmear unos cuantos delitos Para pillar fichas y mierdas, ¿eh? Dios mío, el movimiento Qué delicia, tío Y vamos a probar Vale, se puede Mira, Taki Miles Dios ¡Que me matan! Me han partido la puta nuca No he visto el palazo Que me iba a pegar el otro Hostia, me han reventado La puta nuca, ¿eh? Uno, pero uno de... Y he perdido la agresión No, ¿no? Se te va rompiendo el traje, ¿sí? A ver, yo lo veo Yo no daré nada del inicio Pero no... Oye, no se te marca... Bueno, no veo daños En el traje de momento, ¿no? De cuando me pegan y tal, ¿o sí? No sé si pasaba antes, la verdad Pero entiendo que lo hayan puesto Vamos a hacer virueta Qué bien animado está, tío Vaya trabajo de animación Hay detrás de esto, ¿eh? Y cómo están De bien cohesionadas las animaciones Hagan lo que hagan Plantó hace así Hace así para la derecha Y la siguiente animación está pensada Para que coincida con la anterior, ¿sabes? Mira tú qué cosas Lo primero Me parece una falta de respeto Que tú estés jugando con tu colega Y tengas los auriculares puestos Eso de no tener respeto ¿Vale? O sea Hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que va por ahí Y queda con colega Y se lleva los cascos Y se los pone Hermano Si queda conmigo Quítate los putos auriculares Coño, estaba hablando O sea, respeta, coño Si vas tú solo, perfecto Pero si estás conmigo Te los quitas Qué coño Que para eso no quede Entonces, no Así no Se equipa la cámara Mantener, apuntar Hacer fotos Cerrar cámaras ¿Vale? Toma una foto De una historia de Nueva York Para vendérsela a Robbie ¿Esto es una historia de Nueva York? Listo Ahora la envío Y... Peter ¿Cómo estás, chaval? Robbie, hola Sí, sé que es algo inesperado Pero quería avisarte De que acabo de mandar una foto Para tu convocatoria Fantástico Podemos usarla así Tengo que entrar en una reunión Pero si te topas Con el corazón de Nueva York En alguna otra parte Mándamelo Me alegra saber de ti Y a mí de ti, Robbie Gracias Vale Esto es otra secundaria Hacer fotitos, ¿no? Tío, no tiene muchas cosas Del de la Play 2 En la Play 2 También había ¿Os acordáis? Un coleccionable Que era una camarita Pegada a los edificios Iba a esos puntos Hacías una foto De un plano de Nueva York Y luego se la vendías Al Daily Bugle O algo así era Igual que aquí Pero aquí haces fotos De otras cosas, ¿no? En plan... Ah, ¿en el 1 también? Yo digo en el de la Play 2 Has conseguido progresar En el distrito Al evitar delitos Y completar actividades En Little Odessa ¿Y qué quieres? Un ping, un pong Abrir mapa El mapa muestra Y rastrea las actividades De los 14 distritos De Nueva York Conforme avances en la historia Se desbloquearán Nuevas actividades Cada distrito Tiene 3 niveles De recompensas El segundo nivel Te permite iniciar El viaje rápido En ese distrito Pasa por encima De un distrito Para ver tu progreso Y comprueba el mapa A menudo Para encontrar oportunidades De ayudar a Nueva York Explora la ciudad Para revelar actividades cercanas Y añadirlas al mapa Vale ¿Se viene o no se viene? Es que tío Ya está ¿Nos damos una vuelta o qué? Es que ya podría Ponerme a hacer Misiones de la historia Y tal Pero Tengo ganas De darme una vueltecilla Por ahí Hacemos alguna fotillo Hacemos algún delito Farmeamos un poquito De experiencia Pillamos alguna habilidad Tranquilamente Y luego nos vamos A la historia ¿No? Vale Actividades Mira Ahí hay una foto Ahí hay un delito Y ya está Vamos a hacer la foto ¿Los delitos van por tiempo? ¿O siempre están ahí? Es decir Si hay alguien agrediendo A una persona La está agrediendo Constantemente Hasta que yo vaya O tiene un contador O algo así Y si tardo en ir Ya la ha terminado De agredir A esa persona Y ya toma por culo Va por tiempo Entonces vamos Y yo le tiemblo el culo O sea Individualmente me refiero Vale Let's go Guapísimo Lo de las putas Hala cuando te acostumbras A usarlo Alguien está recibiendo Una paliza No se puede evitarlo Aquí estoy yo ¿Eh? ¿Quieres bailar? Por supuesto Pero Miles Si curra más que yo Miles Spidey Tú puedes Lo ha sentido Todos motivos Le estaban pegando Entre siete tíos ¿Qué cojones? ¡Ah! ¡A mí no me pillará Con esas redes! ¡Au! ¡Qué buena el Miles! Es hora de luchar ¡Grande! ¡Choca Miles! Me tengo que ir Pero gracias por la ayuda Ya pero choca A la siguiente pizza Invito yo Choca ¿no? Gracias por ocuparte ¿Choca? ¡Hostia la referencia! ¡Qué guapo! ¿Lo habéis visto? Es el puto meme Tío Qué guapa la referencia Tú Bien metida Bien metida Bien, bien, bien La entendí La entendí Vale Fotito por aquí Y fotito por allí También parece ¿No? A ver La foto que había por allí ¿No era? Ah, no Me acabo de chocar Oh, qué guapo Cómo rebota ¿Dónde es la foto? ¿Me he hecho daño? Tal vez tengan aire acondicionado Pero enfrían tanto Que vais a necesitar Una rebecita La cual no tenéis Por el calor Vale Os seré sincero La tienda de Teo No tiene aire acondicionado Pero está muy bien ventilada Cuando la puerta se abre Y os llegas a abrir Silla Con aroma A perrito caliente Recién hecho Uh, no hay nada mejor Perrito picante O normal Normal Correcto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer zoom? Fotito con la chava Fotón Fotón Está guapa Está guapa La publico, eh Sí, sale, sale Venta de armas Hay un montón de delitos Pero qué barbaridad de ciudad Vale Guapísimo Aquí estoy yo Es Spiderman Siento interrumpir la reunión Pero Esperad No, no lo siento Podemos con esto Podemos con esto Dios El combate es la polla Inválido de por vida Levántate, coño Todo el mundo con auriculares Hostia, ¿la ambulancia dónde está? Voy, voy, voy Te salvo Que nos chocamos Por aquí Hostia, que mareo Uff Qué puto mareo Tiene que llevar este hombre encima Tío Es verdad Tiene una Timberland ¿Puedes dejarlo caer? No ¿Cómo vas a poder dejarlo caer, tío? ¿Te imaginas? ¿Algún día harán Un juego de Spiderman Adulto? No creo Porque Pierde todo el propósito Spiderman es tan exitoso Y tal Porque es para todos los públicos Si lo hacen Está este tío Esperando en este punto concreto A que yo le suelte en la camilla A un enfermo Ahí lo tiene Quitarte los putos auriculares Que me está diciendo la gente No, eso es para el frío Una polla Son unos beats by Dre Coño 80 componentes Yo creo que tengo ya Para subirme algo, ¿eh? Recupera el traje de repuesto ¡Oh! Se vienen trajecitos Hay Por lo visto 80 putos trajes O algo así he leído A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero hay 80 trajes En este juego O sea, tiene que haber Una de referencia Ah, 60 Bueno, da igual Son una fecha todavía 60 trajes distintos, ¿eh? Vaya locura, tío Y mil planetas Pero hay 80 trajes Eso sí que lo he leído De farola en farola ¡Pum! Señores, me voy a mover Por la ciudad increíble, ¿vale? Va a ser el streaming En el que mejor movilidad Vaya a ver ¿Por qué hay tanto viento? ¿Lo veis? ¿Qué hay como viento? ¿Veis? Vale, ahora hay que llegar Allá arriba, ¿no? Esto tiene pinta De principal, ¿eh? Pero yo quiero hacerla Porque quiero pillar los trajes ¿Qué hace con la bolsa Aquí del gimnasio, tío? ¿Vale? Has recibido Una ficha de ciudad Puedes adquirir Nuevos trajes Con fichas de ciudad Componentes Y otros recursos ¡Uy! Le puedes cambiar el color ¿Y ese color No es del Capitán América? También puedes crear Nuevos estilos Para tus trajes Crea los estilos Para el traje avanzado 2.0 Mantén para crear Los trajes con estilo Cuentan con tres estilos Alternativos Además del original Marca un estilo Y pulsa X Para seleccionarlo El amarillo es rarísimo ¿No, tío? Spiderman del Barça Spiderman del Cádiz Vale Está guapo el segundo ¿No? El color así Más granate y negro Me mola, tío Este me gusta Conforme avances Se desbloquean Trajes y estilos adicionales Adquiérelos Con fichas de ciudad Y otros recursos Vale También tenemos El traje clásico ¡Oh! Este está guapo Este es el de la película Bueno, clásico Sí, este es el de De las primeras ¿No? ¿O no? Es que la araña esa De la espalda Me suena de De hace poco, tío Este es el de los cómics De la Play 1 y tal El del 1 Traje Escarlata 3 Traje avanzado Que este es El del anterior juego Si no recuerdo mal El de la araña blanca Este es un diseño guapísimo El diseño de este traje Está mortal, tío Este es el del Marvel's Spider-Man De la Play 4 Este no sé de qué es La verdad Si me podéis dar cositas de lore Y así aprendemos todo Porque este traje Por ejemplo con la capucha No sé de qué es, tío De la Something Creed Y luego para Miles También tienes un montón Tienes el mejorado El de negocios familiares El clásico Que es el del Miles Morales De la Play 5 y 4 El del anterior juego Traje pista Que este está guapísimo Y estaba en el anterior juego También Uf, hay muchos trajes Muy guapos, eh Sabéis para qué sirve El farmeón este juego, ¿verdad? Sabéis para qué vamos a farmear Para pillar trajes Y para ir cambiando apariencia Y tal Porque está mortal Y mira todos los que hay, eh Todos estos son para Miles Y todos estos son para Peter O sea, tienes aquí para Para aburrirte, vaya Eh, ¿cuál nos pillamos, tío? El clásico me mola, eh El clásico me mola Bueno, de hecho Puedo comprarme todos Porque creo que tengo Componentes suficientes Me lo voy a comprar todo, eh Los tenemos todos, vale Para Peter Ah, y también puede Les pueden meter estilos A todos los trajes Vale, este es el clásico clásico Este es Spiderman del Barça Este es también como el otro De granata y más negro Y este con el de esto blanco Que tampoco Yo creo que si es el clásico El que mola es el original No el primero Te diría yo Y esto no cuesta dinero Hacerlo, ¿no? O sea, sí cuesta Cuesta una ficha de ciudad Vale, un momento Quiero cambiarle el estilo Ponle este Ahí está El tercero El negro Este Este de qué es? ¿De la peli? Cuesta 10 componentes Vale Pero yo quiero el azul Que me gusta Que es muy clásico Eh... Desbloqueamos todos los trajes Mira, en esta run Que nos vamos a hacer Del Spiderman 2 Vamos a desbloquear Todos los trajes Con todos los estilos Y todo, eh Mira, cuesta fichas de ciudad Y tengo 7 fichas Y cuesta una Dale La personalización Está mucho mejor, eh Mucho mejor, tío En el primero Tú podías cambiar de traje Pero no le podías cambiar El estilo al propio traje Era el color que fuese Y ya está Estará en este juego También el de El Into the Spider-Verse Si... Entiendo que ahora han metido Algo de Acaros de Spider-Verse De las dos pelis últimas De animación Supongo que sí, ¿no? Eh... Y el avanzado Crear estilos Uh, el negro está guapo Y yo el último Chabato Cani Este, ¿eh? Ja Ja Con el logo doradito En el pecho Tú, traje churumbé El negro está guapo, eh El negro está mortal El segundo El segundo siempre es del Barça, ¿no? El primero El negro, el negro mola Y el último también Eh... A ver, y para Miles Tenemos este Que es el original de este juego Con todo esto de estilo Es que el blanco parece un... No sé, raro, tío El traje blanco este Parece que... Me parece como una promo de... De... De Kinder Bueno o algo así ¿Sabes lo que te digo? Parece como una chocolatina No me gusta, tío No me gusta, tío El este El azul está guapo, la verdad Tiene un... Tiene buen toque Este se parece mucho al de Peter ¿No? Eh... Vale, el de negocios familiares Hostia El morado me suena de algo De una peli, ¿no? ¿Este traje morado No es de una peli? Me suena a tela O de un... Ah, del tío Es verdad Del... El merodeador Que era el tío Es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Eh... El clásico El azul y blanco está guapo también Un poco raro El morado y negro También está guapo Este también Es que en realidad Casi todos están guapísimos, eh Y de este Este está mortal Este se lo voy a poner ahora mismo Este traje está increíble Increíble este, eh El negro rojo Así con esa... Con esos trazos Es como más agresivo Las líneas Este está brutal Es como... Me parece una versión mejorada De este Del original, ¿ves? Este del original Este está mucho más guapo, tío Eh... Vale Y a Peter se lo quiero cambiar Que tengo puesto el que no quiero Este, el clásico Quiero yo Ahí está Vale Artilugio Podemos hacer cosas Y yo está guapo, eh Nos vamos a enganchar Lánzate la araña Mira, el atraparaña Lo puedo comprar ya, tío Vamos a comprarlo Y nos quedamos sin fichas de ciudad Pero bueno, me da un poco igual ¿Puedo mejorarme esto? Con componente y con fichas de ciudad Pues a farmear Y habilidades Para Miles Tengo la carrera de veneno L1 triángulo Para correr hacia un enemigo Y lanzarlo por los aires Me pillo esto Vale No tengo más puntos de habilidad Eh... Y ya está No tenemos más puntos, ¿no? Puntos de habilidad cero Y soy nivel 4 ¿Vale? Y artilugios Porque me siguen marcando Como que hay algo nuevo Que no he mirado Ahora ¿Y en habilidades? Esto no he mirado, ¿no? Ok Perfecto Vámonos ¿Qué ha pasado con el color? ¡Mírala! Y la de adelante No lo sé He salido con prisas esta mañana Nos vemos allí Vale, para, 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 para Un momento Miles y tú Volve de Alinsti, ¿vale? Sí, sí Menudo primer día de clase Espero que mañana sea más tranquilo Sí, seguro que sí Ahora te veo Mary Jane Que qué es peor Que te despidan Pues decírselo a tu novia ¡Ja, ja, ja! Ya me voy a pagar No me voy a molestar Escúchame En el primero Hostia, un momento Un delito Un momento En el primero Era tu ex Y al final Te liaba con ella Y ahora Espera, espera Me fumaba un porro ¿Se casaban? No, no O sea, son novios, ¿no? Porque en el primero Era tu ex Al final Os volvíais a liar Y ahí acababa la cosa Te liaba con ella No era tu ex Si lo era ¿Qué estáis hablando? En el Marvel's Spider-Man 1 De la Play 4 Mary Jane Al principio del juego No es tu novia Son hermanos Sí, son primos hermanos Que no pasa nada Pero Creo que era tu ex ¿No? Lo dejaste Y luego volvéis Que sí, que sí Yo creo que os estáis rayando En el primer juego Lo habíais dejado Y al final os liáis Y volvéis Y ahora estáis juntos Entiendo Vale, una persecución Vamos para allá Mira los colores, ¿eh? Se ve guapo El puto juego, ¿eh? Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Písale! ¡Nos persigue! ¡Nos habéis saltado Un semáforo! Que me dispara Que me dispara ¡No ve qué puntería! ¡Y yo! Escúchame, que le den por culo A la mierda esta Voy a poner ayuda A esa de telaraña Que no queda bien ¿Cómo se pone eso? ¿En controle? Necesito que me ayude Con la telaraña, ¿eh? No, no, no Ayúdame, hermano Que esto es una barbaridad Es para el directo Para que quede espectacular Que me ayuden ¡Vámonos! ¡La cagaste, araña! Pero es muy fácil, ¿no? En plan, no hay... Ya está Dejaré que las autoridades Limpien esto Es que te dan 50 componentes Te dan bastantes La verdad Qué guapo está Este puto traje, tío ¿Creéis que los fans De Batman Y de Spiderman Son virgen? Son... O sea, quiero decir Son la gente Más beneficiada En cuanto a los videojuegos Porque hay Juegazos de Spiderman Como este Y los anteriores y tal Y de Batman También son juegazos, ¿no? Pero ¿De qué otro superhéroe Hay juegos buenos, buenos A este nivel De superproducción Y de mucho cariño metido Mucha pasta No hay muchos, ¿no? Superman De Superman Yo no recuerdo un juego Bueno a este nivel, ¿eh? O como los anteriores El de Wolverine Que lo hace esta gente A ver Pero no... No sé yo, ¿eh? Sí, sí Del Wolverine Cuidado, ¿eh? Ahí va a salir sangre Mira Central Park, tú Ahí sale sangre 100% Y a lo vasto seguro Mira, otro delito Allanamiento Voy para allá Visualmente no veas, ¿eh? Vaya flipada ¡Aquí estoy! ¿Me dais ayuda, eh? Bueno, hasta mi último aliento La araña está acabada Tu puta madre En un caballo montada Dios Es que le ha partido el cuello, tío O sea Puedes dejar de pegar el aire, coño Ole Un día más Para el amigo y vecino Spider-Man Mira, mira la iluminación, ¿eh? ¡Uh! Vale, ese por dos ¿Qué era? ¿Qué me han dado? Recompensa de distrito Dos componentes poco comunes ¿Y esos componentes para qué se usan? ¿Para mejorarme Los lanzatelarañas? O... Y yo la luz Me estoy quedando loco, ¿eh? O sea, yo Siendo sincero Mejora gráfica Se la noto en la iluminación Pero en lo que es modelado De personajes Animaciones y tal No tanto, ¿verdad? En plan, yo creo Que han tocado más la luz Y la iluminación global Y el tema del ray tracing Quizá y tal Pero lo que es modelado Y cosas así Es que ya se veía muy bien El anterior, ¿eh? Ya se veía muy, muy bien Vale Vamos a seguir haciendo Secundaria y cosilla Mira, aquí hay una foto ¿Puedo marcarlo? Yes Para allá Vámonos Vamos a hacer una rutita De cositas secundarias ¿Vale? Lo que sí que noto Es la densidad de tráfico Y tal, ¿a que sí? Eso sí que se nota Que hay más coches En la ciudad Que ocurren más cosas En pantalla todo el rato Venga, la foto es ahí Señores, si yo me caigo así Me muero Me acabo de partir Las cervicales ¿Quién quiere foto? Girgis Hummus Lo tradicional Siempre es lo mejor Pero también estamos dispuestos A experimentar De vez en cuando Apúntese a nuestro club Y podrán solicitar Y disfrutar Nuevos sabores O que este no es Plátano ¿Pero quién es el que está Vendiendo hummus? Objetivo Vale Es que le hago una foto Al restaurante Y ya está, ¿no? No está mal Ha salido bien la foto Sí Ah, ha sido el calvo, ¿no? Vale Dos fichas de ciudad Aquí está Es verdad Admito que la primera vez Fui para probar Los nuevos sabores Pero los tradicionales Son los que han conseguido Que siga viniendo A veces... ¿Cómo no? Un calvo Vendiendo humo Buena referencia A Paquito El Sanz Tú, yo he buscado Tu enfermedad en Google Y nada más que me sale tú Pidiendo perra Vale, un momento Vamos a hacer este distrito Al 100% Bueno, es que en verdad Todas esas cosas Están bloqueadas Yo creo que si no avanzo En la historia No me van a dejar Pero mira, aquí hay un recuerdo Una foto Y otra foto Vamos a hacer nuestras tres cosas En fila india, ¿vale? Vámonos ¡Bum! Mira qué guapo Con la... Mira, mira, mira Qué flipada, tío Mira qué puta flipada ¿Otra persecución? Mira eso Mira esto, tío Que esto sea un videojuego Pues vale Me lo hago ahora a la primera Lo que quería hacer antes Espectacular, ¿eh? No sabía que en Nueva York Se hacían carreras No llego, ¿eh? Bien Le pasa lo que al primero Que estas misiones Cuando ya llevas hechas Cinco o seis ¿No? Menudo desastre Han montado Le pasa igual que al uno, tío Que cuando ya has hecho cinco o seis Ya dices Vale, ok Porque esto del rato lo mismo No varía la cinemática O no tiene ningún tipo de desafío Es siempre darle al cuadrado Siempre Te montas en el coche Y le das al cuadrado Te montas en el coche Y le das al cuadrado Y molaría que hubiesen metido Pues a lo mejor Un quick time ven distinto O que varíe la cinemática Yo que sé Alguna cosilla Para que no te hagas Veinte, treinta Y digas Escúchame También te digo Estoy cometiendo el fallo de siempre Pasar por completo de la historia Y ponerme a hacer mongolo O sea que Cuidado No juzguemos todavía Vale ¿Qué coño? ¿Por qué me he caído? El impulso ese Me lo quiero pillar En cuanto pueda, tío Porque eso Para moverte en la polla Y las alas Cuidado, eh Que se puede abusar de ellas también Para moverte rápido Por la ciudad ¿Tiene modo de 120 Hz? Sí Sí tiene Lo que pasa que yo no tengo un Un monitor de 120 Hz Vale O sea, sí lo tengo Pero no me va con la capturadora Que diga ¡Dios! ¡Ahí va! ¡Dios! Y cuando nos mejoremos La barra de concentración Y podamos hacer varios remates Y tal Cuidado, eh ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Let's go! Vale Hay que quitar el A Es verdad Ya son las 8 Bueno, espérate, ¿no? Un par de minutos Bueno, lo podría quitar ya Vale La paranoia de que le perseguían, ¿no? Ahí está Se granjeó, tío ¿Por qué coño hay una paloma ahora mismo flotando en el aire? Bueno, no, eso no No fijéis en esa paloma, ¿vale? Es una feature Eh... ¿Por qué dicen en estas traducciones? Es que... Yo creo que si dicen farmear Como que la gente lo entendería un poquillo más, ¿no? En vez de granjear Vale Otro recuerdo 5 fichas de ciudad Es que te dan un montón de mierda Eh, ¿por qué hay aquí un... Un tirachina? ¿Eso qué coño, eh? Vale ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un tirachina aquí? ¿Qué es esto? L2 más X Para ejecutar ¿Qué? Un super tirachinas L2 más X ¿Qué coño? ¡Tío! ¡Qué guapo! Y yo la velocidad ¿A qué vas? Vas folladísimo, ¿eh? Qué guapo, tío Te atraparé, Spiderman Aunque sea L2 No os importará que os interrumpa Ay, perdóname Que te quería hacer parry Ese parry bueno ahí ¡Bum! Mira el traje Todo hecho mierda Que me matan No volverá a levantarse Vale, 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 vale Para, para, para Yo creía que no Sí, sí O sea, perdonadme Hay que espabilar Hay que espabilar Literalmente hay que espabilar Hay que espabilar, ¿eh? Perdonadme Vamos a hacer el tirachina otra vez Que está guapísimo Como mucho moriré Diez veces en total En todo el juego A ver, fuera coña Siendo realista, ¿eh? Vale, ¿cómo es? ¿Cómo hago el tirachina? Hay que hacerlo desde fuera, ¿no? Desde aquí Ah, pero esto es para ir a la otra parte de la ciudad Y yo, esto es la polla, ¿eh? Esto que tiene este juego Parece una tontería Pero que te permitan ir a esta velocidad Parece una gilipolle Pero es por algo, ¿eh? Yo creo Mira esto Chinatown Usera, según Ana Rosa Quintana Vale, aquí estamos Voy a hacer una fotillo Ah, por cierto Voy a quitar ya lo de ad, ¿eh? Lo voy a quitar A ver Disculpadme Hago así Eh... Hago así Hago así Hago así Así ¿Qué coño acaba de sonar? Hago así Hago así Hago así Editar información Quito ad Porque me ha dicho Play Que lo quite cuando termine las dos horas Yo lo quito Así que nada Quitado Ahí está Vaya mierda de... Vámonos Fotito ¿Dónde? ¿Dónde se hace la foto? Aquí en el mercadillo este, ¿no? Al King Kong A ver Ahí está Pero ¿y esto qué tiene de interés? Que venden aquí pescado Vale Me dan dos fichas de ciudad Se puede decir cantidad de cosas Sobre las redes sociales Pero han ayudado a muchos negocios A mantenerse a flote Cuando de otra forma habrían cerrado Hace tiempo Eso es verdad Tiene razón ¿Esto qué equipo es? Hermano, es Felipe Que entre La China Buenas tardes ¡Oh! Hostia, que gánster ¿No? Coño, una persecución Corre ¿Dónde es? Para allá Let's go Es que con las alas Va follado, ¿eh? Yo pensaba que las alas Le quitarían la gracia al balanceo Y para nada Es un complemento Bastante bien hecho, ¿eh? Se viene Pero, tío ¿Por qué no puedes hacer eso, coño? ¿Vale? ¿Por qué no puedes ir volando de cara Y... ¿Sabes lo que te quiero decir? Meterte ahí No te deja O sea Entiendo que lo que te hará es Obligarte a ir siempre por detrás del coche En vez de por delante, ¿no? Vale, hemos subido de nivel Y tenemos cositas de componente Farmeamos un poco Es que quiero Quiero hacerme un distrito No al 100% Es que la de cosas que hay que hacer, ¿eh? Y la de cosas que hay que hacer de fotos Mira, aquí hay un cristal Vamos a pillar cristales Que los cristales te dan pecha de mierda, ¿eh? Vamos a por un cristal más Y yo Un cristal Una foto más Y hacemos la historia ahora mismo, ¿eh? Hostia, una cosa que no he probado Si yo hago así Abro la aplicación Ah, no puedo abrir la aplicación Todavía no puedo cambiar miles, ¿no? Vale Vale Actividades en la ciudad Oh, vale, vale, vale O sea, tú vas volando por ahí Le vas dando al R3 Y estas corrientes de aire son para las alas Qué cosa más guapa, tío Tú vas dándole al R3 Claro, y te vas refrescando toda la mierda que hay por ahí, ¿no? Ok Vale, hay un cristal aquí al lado Vamos a hacer que está cerca Mira, es que está ahí delante, literal Es aquí, ¿no? Es aquí, ¿no? ¡Yes! Vale Grande Mario García con el doblaje, ¿eh? Que repite, tío Que ya lo hizo en el primero ¡Súpa, mi esposa! ¿Quién falta? Ala Ha tomado por culo Pilla el cristalito Let's go Vamos a romper el cristal ¿Vale? Hoy en realidad nos podríamos hacer alguna de estas ramas secundarias completas Porque tampoco... Bueno, la ciudad es grande, ¿eh? Aquí alguien va a por nosotros Pero no me hacen caso Como siempre Es hora de ocuparme del asunto yo mismo Marco pasó desapercibido en los últimos años Le habría ayudado de saber que tenía problemas Y yo una pregunta ¿Veis que tienen la muñeca en lánzatelarañas? ¿Es con eso con lo que lanza las telarañas? Yo Cuando vi Spiderman de chico Las tiraba desde las muñecas ¿Y ahora por qué tiene eso? ¿Y la pregunta? Espérate, coño, todavía no he terminado de hablar ¿Por qué no la tiras desde la muñeca? Porque no es práctico Así es en los cómics O sea, lo de la muñeca no era canon En las pelis que sale que lo tiras de la muñeca Era inventado por ellos Pero en realidad de toda la puta vida Porque Spiderman cuando nació en los años 60 O sea, Spiderman es súper antiguo En los años 60 ya tenía un lánzatelarañas en la muñeca O sea, la idea de Stan Lee Nunca fue que la lanzara de su propio cuerpo Acabo de hablar con mi fuente en la balsa Marco se ha comportado de forma agresiva e incoherente Desde que llegó Pero dicen que ha empezado a mostrar signos de mejora No sé qué haces con esos cristales Pero sigue así Sí, sí, yo pillo, eh Que hay pechada por todos lados De hecho, tengo otro marcado más para adelante, ¿no? ¿O qué? Yo no tenía otro cristal marcado Mira aquí Madre mía, tú Y ahora mira Vamos por aquí Buah, es que mira lo rápido que vas, eh Eso es un cristal de arena Están por todas partes Uy, puedes volar también Puedes pillar altura ¿Dónde está? ¿Dónde están los enemigos? Aquí me quedo Y aquí bajo Ah, están aquí en el callejón Coño, vale 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 Deberíais iros en busca de climas más tropicales En serio Y no le doy a nadie Señores, ¿os mareáis viendo esto? No veo nada, eh Lo tomo por culo Hay gente que se marea con este juego Si estuviera en primera persona Entiendo que sí Pero en tercera no, ¿no? Ahora debería investigar ese... Ahora es mi turno Tengo que seguirles Debo descubrir quiénes son He acabado en una vieja escuela Abandonada de Harlem Y empiezo a repetirme Marco se sentiría muy solo con todo esto Estaba entre la espada y la pared Le entiendo Vale Otras cinco fichas Es que las voy a invertir ya, eh Si puedo, en realidad Es que vamos a subir de nivel con la tontería Pillando nada más el cristalito de esto, eh Ya tenemos otros dos componentes Estamos a punto de desbloquear Es que mira, está guapísimo Porque está todavía todo lleno de arena O es simplemente porque los cristales están cerca Bien, bien Me está molando, eh Me está molando, tío A ver, claro Yo es lo que dije hace meses, tío Si era el primero Pero con más cosas Ya iba a estar bien O sea Entiendo que el primero fue el que sorprendió Porque fue como la La sorpresa, ¿no? Fue La innovación, entre comillas O la primera vez que se vio un Spiderman Tan bien hecho Desde el de la Play 2 Que el de la Play 2 ya en su día Sorprendió un montón Y este No sorprende tanto Como el de la Play 4 Coño, me cayó justo ahí Pero aún así Sigue estando guapísimo, ¿no? Eh, vale Están haciendo un torneo de ajedrez, ¿no? A ver Dios, vaya foto cenital Qué puta locura de foto, tío Qué puta locura Esta va a tener likes, eh Allanamiento Al Magnus Carlsen Referencia a Magnus Carlsen Que el Kasparov perdió contra él cuando chico, ¿no? No le ganó el Carlsen No, o quedó empate ¿Puede ser? Quedó empate, ¿no? No hizo una partida contra el Kasparov Que tenía el Carlsen, ¿qué? ¿12 años? Algo así Vale Golpea cuatro enemigos Con un solo artilugio Vale A cuatro Es que está Miles aquí Va a ser complicado, yo creo, ¿eh? ¡Grande! Referencia Vamos a hacer la referencia Mira, mira ¿Cómo? No, ¿no? Vale, no es siempre la misma animación, claro ¿Vale? Otra Otra de estos Mira, hemos hecho bastante Lo demás es que está bloqueado por la historia Vale Señoras y señores No os pongáis nerviosos Vamos a ir Efectivamente A hacer estas dos fotos Y vamos a la historia Vamos a hacer esas dos fotos Que no es tan lejos Y nos vamos directamente desde ahí A hacer la principal No llego, yo creo, ¿eh? No llego Ah, bueno Puedo ir de barco en barco ¡Calla! ¡Oh! ¿Que puedes surfear? ¡Oh! ¿Que puedes surfear? ¡Que guapo, ¿no? ¡Que guapo, ¿no? Vale Persecución ahí No se ha inmutado, ¿eh? Ese tío casi le da a alguien Tú imagínate que estás En tu puto pueblo Y de repente Se te cae Spiderman encima, tío ¿Vale? Aparta de ahí, estúpido Pues a ese tío se le ha sudado Ya tiene que estar amargado Para no darle importancia Vale ¿Algún día jugarás al Spiderman 3 de la PSP? Si quiere, quito este ¿Lo quitamos o qué? No lo sé No he visto el Spiderman 3 de la PSP en mi vida, tío Puede que sí, puede que no No tengo ni idea, la verdad Vale, la foto es para allá La foto es para dónde Espérate que estoy todo perdido La foto es... ¿Dónde está la foto? ¿Te puede creer que no veo la foto? ¿Dónde está la foto? Foto allí Pero no es la foto No, la tengo detrás ¿Por qué no me la marca el mapa? Si la tengo marcada, ¿no? Ahí está la foto ¡Voltereta! ¡Triple, eh! Vamos a hacer cuatro volteretas Una, dos, tres No puedo ¿Vale? Hay otro delito aquí Y después del delito directamente Vamos a hacer la foto primero Es que esto seguramente vaya por tiempo Como habéis dicho, ¿no? A puntito de subir otro nivel, ¿eh? Están atacando a una pareja Me daré prisa ¿Qué es esto para sufrir? A chuparla Se ha muerto, ha caído Del edificio Ya, he matado todo el mundo ya Ambulancia Vale, te llevo Ah, espérate, me acuerdo Cuando un edificio Cuando un tío caía de un edificio Si mirabas No se había caído Se quedaba como con la telaraña Contra la pared atrapado, ¿no? Lo salvaban de esa forma Rollo, no te preocupes Que de verdad que no mata Ole, aquí lo tienes Tu muerto O sea, quiero decir, gracias Vale Fotito por aquí Vamos a hacer la foto Es que estoy Haciendo secundaria Que no he desbloqueado O sea, solo he desbloqueado Estas dos mierdas En plan, la cámara Y dos tonterías más Espérate que no puedo ¿Cómo os hago la foto? Un segundillo Joder, es que me he metido No ve cómo va el DJ, ¿eh? Madre mía Ni se mueve Quiero salir de aquí Temazo, ¿eh? Por cierto ¡Oh, qué guapo! Nueva York os agradece Todo, Spider-Man Pero la foto ¿Dónde es, tío? Al barril este Lo que pasa es que será Desde arriba, ¿no? Hay cola para entrar Pero ¿cómo entran? Por la escalerita esa Por esa Madre mía Para salir de ahí ciego A ver A ver Foto Me cago en la puta Que parió Pero es que esta foto Es una mierda No se ve bien Lo que hay dentro Pero bueno Si te sirve Por mí perfecto Vaya Ahí está Dos fichitas de ciudad Una rave Pero esto es Fomular Señora Y se dice Spider-Man Porque son dos Y en inglés Hombres En plural Es men No mans Ni man ¿Sabes? Por eso pone Spider-Man Porque son dos A ver si nos pillamos Un VTS De Magic Inglis Spider-Man A ver Tócate esto ¿Vale? Vamos a hacer este delito Y la última foto La movilidad es increíble Menos cuando me quedo pillado En antenas del canal Plus Ahí ya no es tan increíble Me quiero salir de aquí Por favor ¿Dónde estáis? Voy para abajo Que salía, ¿eh? A ver, vení Guapísimo, tío Dios Ya estaría, ¿no? ¡Esa es! Ha quedado uno, Miles Espérate ¿Quién es el que queda? Coño, que me echas de gente de aquí ¿No? Quiero hacer tres parry Que me dan una cosa extra Vale, uno ¡Hostias! Déjame Eh Creía que iba a dar yo La última torta Ah, la soberbia Nos puede a todos Literalmente España, ¿eh? Uno trabajando Y el otro se quedó mirando, tú Ole Mira este cómo se ha quedado Freddy Coño, ¿verdad? ¿Qué punto? Esto había que hacer Una educación física El puente, tío Me acuerdo Cuando éramos chicos No así Porque así te puede partir La cadera Pero había que hacer algo así El traje dañado Está guapo también, ¿eh? Vale, ¿dónde está la foto Que yo quería hacer? Aquí Esta foto y principal, ¿vale? Os lo juro Vámonos Ah, y podías hacerlo De la X Esa es Eso está guapo Buah Las alas Es lo típico Que si después de este juego Te juegas al primero No veas si lo echas de menos, ¿eh? Porque para moverte por ahí Es increíble A ver Buenas tardes ¿Por qué os habéis caído? Vale, delito Pero se viene primero foto, ¿eh? No, espérate O sea, foto La mierda de foto Que acabo de hacer Una vez llegó tarde Y el tipo que tenía delante En la cola Compró todos los tomates Así conoció a mi abuelo Lore Let's go Señores, que os calléis Con que no lo pasaba En tres directos Dejarme disfrutar Disfrutar de la vida Y de las cosas Por aquí Ven aquí Hijo de la gran puta Vale Todo el rato El mismo minijuego, ¿eh? Todo el rato Ya está Último delito que hago Último, último Es que mira Ahora tengo Pechar de componentes Vale ¿Qué está ocurriendo? Me estoy quedando Un poco cuajado, ¿eh? Ahora que tengo Todos los componentes Que quiero Vale, vale Ya está, ya está Y ahora comprarnos Trajes y mierdas Mira, trajes Hemos desbloqueado Dos nuevos Trajes de cumo ¿Esto qué coño es? Crear, cambiar, héroe ¿Puedo darle zumo a algo? ¿Qué es esto, tío? Rollo japonés Pero esto es de un cómic también Traje híbrido Bastante Este sí que es de una peli Este me suena de una peli De las últimas que sacaron O sea, de las últimas Me refiero A lo mejor de los últimos seis años Hay una peli con este traje, ¿no? Este es el de No Way Home No me gusta mucho, la verdad Y luego de Miles No hemos desbloqueado nuevo Pero bueno, de Spiderman Lo pillo todo O sea, de Peter Pum Pum Y ahora Los estilos los desbloqueo El de cumo Hostia Este blanco y negro Está guapo, ¿no? Parece como en la peli De Spider-Verse El Spiderman este Que viene de los años 50 y tal Parece una referencia a eso Pero este está guapo Lo que pasa es que es raro Parece de un juego de terror, tío Este traje Y el híbrido Ah, el híbrido no tiene estilos Solo tiene este color No pueden, ¿no? Todo esto lo tengo pillado Y esto lo tengo todo pillado Vale Artilugios Tenemos la conmoción explosiva Que necesito ser nivel 11 Y esto nivel 13 Pero del lanzatelaraña Puedo Esto Que convendría mejorar El lanzatelaraña Yo creo, ¿no? Esto se va a usar bastante Lo voy a mejorar Ahí está Y dale otra vez Y otra vez Y me la pela, ¿eh? Nivel 3 el lanzatelaraña Y esto también Mejóralo Es que el objetivo al final Es mejorar todo O sea, tenemos que tener Todo maxeado Entonces me da un poco igual Y habilidades Tengo dos puntos de habilidad Le metemos algo a Peter Rollo Esto es para mejorar La Spider-Carrera Esto, esto Para electrocutar Me quedo sin puntos Pero bueno, no pasa nada Pero esto es bueno Eso es bueno, ¿eh? Y deberíamos pillar Conjuntos también Voy a cambiarme el traje Que tengo el de Spider-Curo Ese raro que no me gusta Y vamos a ponernos el clásico Otra vez, ¿eh? Es que el clásico Me flipa, tío Y del color clásico también Está muy guapo Ese puto traje, tío A ver Tú tienes esto Para desbloquear también Y ya estaría Vale Misión principal Vámonos Let's go Hay que ir al piso Porque Mary Jane Quiere ir a nuestra casa Porque tiene que hacer Un trabajo de no sé qué La movilidad Es mejor que en el anterior Y eso tiene mérito, ¿eh? La verdad Eso tiene mérito Quiero volar, ¿eh? En verdad Ahí estamos ¿Eso azul qué es? ¿Qué es esto? ¿Una bomba? Unos delincuentes Han almacenado Componentes tecnológicos Por toda la ciudad Búscalo Y quítaselo de las manos Tecnología de los underground Sin tinkerer Se la comieron Con patatas Avisaré a Miles Seguro que podemos Darle buen uso a esto Como el Miles Como el Miles El qué ¿Por qué a Miles No le ha subido Ningún punto de habilidad? Por Por racismo Vale Un camión blindado Vamos No, no Que me distraigo Full principal Full principal Let's go Eh, qué guapa Esta zona con las casas, ¿no? Esto no estaba en el anterior, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que es Queens o Brooklyn? Dios Cuántas putas casas Qué guapo Buena motito La Mary Jane, ¿no? El tráfico está fatal Y Sandman lo ha liado aún más ¿Empiezas a pillarle el truco? Bueno Es cómoda para la ciudad Pero La verdad es que no me gusta Ir en mi vida ¿Me has convencido? ¿Veis? Me han echado Con lo emocionado Que estabas con el trabajo No sé Tenía todo el semestre planeado La semana que viene Íbamos a hacer un helicóptero Con batería de patata Lo siento mucho Y es posible Que yo también Acabe en la cola del paro Vaya dos Me gustaba más la cara de Peter en el de la Play 4, tío Libros de Simcaria sin vender Ya casi no hay sitio en casa Con las reseñas que tenías He vendido catorce copias A la gente no le interesa Simcaria Es que aquí parece más niño, tío La otra para mí tenía como personalidad la otra cara, ¿sabes? No sé lo que haría Aquí es como que han intentado Que se parezca un poquillo Al Tom Holland, ¿no? Ya he Intentado Demostrarle al mundo Quién soy yo Catorce copias He de Cambiar las cosas Desde dentro Y a Mary Jane también le ha cambiado la cara, ¿eh? Es que han cambiado las caras de todo el mundo, tío Bueno, del Miles, ¿no? Hermano, ¿esto qué coño es? La casa de X-Q-Z ¡Hostia! Los Sims gameplay, ¿eh? Voy a limpiar un poco Vaya casote, ¿no? Ordena la casa Que tengo que limpiar Pero yo juego para divertirme, ¿eh? ¿Esto qué coño es, tú? Que yo tengo que limpiar Entre la arena Menos mal que no me han puesto A barrer la arena también de fuera Escúchame Aquí hay que limpiar Aquí hay para limpiar un rato, ¿eh? Es igual que la peli Es que no he visto la peli, tío La última La última peli de Spider-Man Que sacaron No de animación No a cross de Spider-Verse La La de carne y hueso ¿Cuál fue? No Way Home Es la última Inspeccionar papeles ¿Le debéis al banco 5.000 pavos? Peter Parker Amphan Avenue Forest Hills, no sé qué Recibo de cobro de hipoteca Número de cuenta Dirección de la propiedad No sé qué Cantidad adeudada 4.764 dólares Del pago mensual regular Comisión por retraso Hostia puta Que no pagan la casa Capital pendiente Medio millón de dólares Pagan mensualmente Tienen una amortización De 277 meses Y un tipo de interés Del 6.89 Esta gente no paga Tú, está tiesa Me hipotecó la casa Para mantener Festina Flote Y ahora yo me estoy hundiendo Hostia puta ¿Y yo de verdad No hay ninguna forma De monetizar ser Spiderman? En serio, coño Yo qué sé Antes de acabar en la calle Monetiza que eres Spiderman, tío Yo qué sé Vete al diario de Patricia Cosas de estas Vete a la tele ¿Sabes? La exclusiva Echa mierda al Mike Morales Por la cara Cobra los rescates ¿No? Que me está quemando la casa 50 pavos ¿No? Pero que 50 pavos Hazme un bizum Si no lo voy Speed Speed no nagón ¿Y no puedo girarlo? No Y yo ¿Estos momentos No recuerdan tela A los de las Tofas? Esta cámara así Más en el hombro El coger objetos ¿No? Mirarlos Girarlos No sé qué No sé por qué Lo relaciono automáticamente Con el Como si el de las Tofas Hubiese inventado Recoger objetos Oye ¿Le has dado otra vuelta A lo de mudarte? Ya lo hemos hablado Tengo que estar en la ciudad Donde está la acción Piensa en las cenas románticas Que tendríamos ¿Cuándo fue la última vez Que cenaste en casa? Tú sé Tú sé Esto es la papelera Esta gente ni recicla Ni nada No Todo para la misma Vale Me hace gracia Porque hay una cantidad De mierda Ingentes En la casa Y lo único que pilla Es un paquetito De noodles Eso es Lo único que ha tirado Los plátanos ¿Se están poniendo malos? Hostia Que puto asco Loco Pero como puesten eso Con moscas en tu casa Tío Pero que vacación No te va a pillar Si te acabas de echar No Puedo O sea Podría Pero No puedo Si necesitas tiempo Yo me encargo De la hipoteca No 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 puedo dejar Que lo hagas Además has dicho Que Jonah Iba a echar a gente No dejaré Que me despida Sé lo mucho Que significa Esta casa para ti Nos apañaremos No te merezco Ah Esta es la casa De la tía May ¿Qué es esto? Espera Que tengo que seguir limpiando ¿Esta es la casa De su tía? Claro Por eso le tiene cariño Yo no me acordaba De esta casa Salía en el anterior juego Tío Esta casa No puedo subir Vale Tengo que ir Donde me dicen Por cojones ¿No? Todo perdido Señores Cuando entendáis ¿Vale? Cuando ustedes entendáis Que hacer directo No es lo mismo Que verlos ¿Vale? Cuando tú te enteres De que cuando tú Haces un directo Estás pendiente De 400.000 millones De cosas Que te va la cabeza A 4.900 revoluciones Por minuto Y que hay frases Que no me entero Porque estoy pendiente De leeros cada puto segundo Cuando tú te enteres De eso Tío Cuando tú te enteres De que tú estás en tu casa Así leyendo y escuchando Y yo estoy Leyendo Escuchando Jugando Leyendo Escuchando Pendiente ¿Sabes? Es mentira Es una excusa En verdad Que estoy cuajado Y ya está Estoy empanado Y no Tampoco te rayes ¿Qué te ha pasado? Esta es Mary Jane ¿No? Son fotos cabrón ¿Cómo lo vas a donar? Hijo de puta O sea Dona la cafetera Pero no dones De cuando era chico Hostia Vaya puto friki Equilibrio ¿Qué significa eso? Me pregunto Si seguiré aquí Voy a echar un vistazo Vale Avísame si encuentras algo Yo voy a seguir cotilleando Estas fotos Que no me habías enseñado Oh Qué adorable Visita la habitación Donde se hizo la foto Vale Para arriba ¿No? Una pregunta ¿Ponía limpio la casa Y solo he tirado Un plátano y una caja? ¿Qué pasa tío? ¿En qué quedamos? ¿Limpio? ¿No limpio? Que esto está todo hecho una mierda ¿No? ¿Qué pone ahí en octubre En ese día? ¿Qué significa en inglés Mort Mortgage ¿Qué es eso tío? Mortgage ¿Qué es? Mortgage Es hipoteca ¿De verdad? Tío Pero se puede Pero qué velas Hijo de puta Recoge los calcetines Pero cómo se puede ser tan cerdo Tío ¿Quién de aquí hace esto? De verdad Me lo pregunto En serio Me lo preguntaré siempre A nadie le da coraje O sea En el suelo Y a lo mejor Mojaos O lo que sea Calcetines En el puto suelo Y yo Tíralo a la cesta Aunque sea ¿No? Reflejos Vale Bien hecho Sí, sí Es igual de cerdo Con un streamer Totalmente ¿Esto qué es? Un relicario A veces Viene en oleadas Y pega fuerte ¿Ese es el tío Ben? El que le dijo Un gran poder No ¿Quién es? Claro que es el tío Ben ¿No? Joder Buena casa También te digo Escúchame ¿Cómo? Un poco raro El comentario ¿No? Quiero decir Yo qué sé ¿A qué huele tu tía? Tío A su colonia Supongo Claro O sea Tampoco vamos a ser Aquí mal pensados Es que no ha quitado Ni la ropa Vale La habitación Donde se hizo la foto Tiene que estar Por aquí ¿No? Hombre Tiene ahí un peluche De Spiderman Oye Los reflejitos Cuidado Para estas cosas El Ray Tracing Sigue ¿Dónde estaba el boquete? El boquete estaba ¿Puedo volver a ver la foto? ¿O es muy fácil? Mira la fecha de libro Tío Seguro que hay easter eggs Por aquí en los libros Y tal ¿No? Algo tiene que haber Algún detallito Y aquí también Mira El cómic este Tiene que haber Alguna referencia A las últimas pelis Ese cómic No será El diseño Del boceto Este del lanzatelaraña A lo mejor es el mismo Que salía en En la peli Mira tiene una foto Con el tío también Sí, sí El J.Woolen Tiene para este Para este juego Tiene Siete vídeos Por lo menos Tiene la tabla periódica En el cuarto Tío Vaya genio Una mochila Tal Tiene una play rara Mucha mierda Por todos lados Más fotos Mira Crasher Hogan Contra The Spider New York City Showdown El 11 de agosto De 2010 Es que esto Porque la gente Que ha hecho este juego Obviamente Serán ultra fan De Spiderman Esto tiene que estar Lleno de referencias ¿Verdad? Esto es una referencia A algo Esto sí es una referencia Esto es una referencia A la película Vale Qué puto miedo De foto Tío Parece hecho Con una I A la foto ¿No? Parece Lucas De Andy Luca El Tío Ben ¿No? Aquí un poco Esto fue del primer juego Lo de Fist El Fist Fisting Fist Que nadie le dé importancia A ese comentario Por favor A ver Dios Un devastense ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? Peter Bueno Es que Es que Creí que había oído Una rata En la pared Oye ¿Qué te pasa? Nada Solo estaba Cuando tenía tu edad Era capitana Del equipo de debate Capitana Del equipo de fútbol Y a la vez El segundo violín De la orquestra Fragseando ¿Eh? Y cada año Tenía que añadir Algo nuevo En mi lista Pero el año Que intenté añadir A mi lista Una matrícula De honor Me vine abajo En vez de ser buena En algunas cosas No era buena En nada Así que Que mucho Abarca Tía ¿Qué es eso? Sí o no Señor Os podéis Callar La puta Boca Tío Va a hacer mi madre Dibujar la pared Es su tía Da igual Tu figura materna Ah que le están haciendo unos ojitos Puede que me tuviera razón Y no arreglaron el boquete nunca Tengo que ceder en algo Debería ver como está MJ Yo que sé Tío En plan Tapalo o no No sé Que es bonito el flashback Pero me hace gracia ¿Sabes? Le pegas un boquet O sea Le pegas un puñetazo a la pared Le hace un boquetazo No No lo vamos a arreglar En 20 años ¿Qué más da? Tengo un soplo La balsa traslada mañana Dos presos A Ray Bencroft Para evaluación ¿Han dicho a quién? No Pero lo averigué Vaya hojazos ¿No? ¡Pemejota! Los médicos No quieren que me des abrazos Lo siento Harry Te echaba de menos También yo a ti Su pelo de May Lo siento ¿Qué tal por...? Gracias Di algo, coño O sea Educación Siento ese rollo He estado aislado Por el tratamiento Y no quería teneros preocupados ¿Es lo que tenía tu madre? Lo era En pasado Ahora Dicen que está en remisión Vale, se ha curado Bueno, se ha curado Bueno, se ha curado No puedo creerlo Estás Genial Así me siento Tengo que trabajar Cenamos mañana? Connie Island Como antaño Es una cita ¿Cómo? Un segundo Claro, o sea Vamos a ver Yo que sé Tan descarada Eso es nuevo Es algo Que aprendió Cuando estuvimos en cinco Vamos a relajarnos, ¿no? Yo que sé Estoy delante Siento venir sin avisar No, qué tontería ¿Quieres pasar? En realidad Es que preferiría Que diéramos una vuelta Claro Es increíble Que aún conserves Ese cacharro He pensado en Una vuelta Como las de antes Dime por favor Que puedo ir en bici Por Nueva York ¿Vieja bici? Nah, la encontré En internet Pero se parece, ¿verdad? Vaya Sí Son las mismas Pegatinas Y todo ¿Seguro Que no es mi bici? Tiene que ser la tuya, ¿no? ¿Estás listo? Sí ¿Dónde vamos? Me descuadraría Tanto la cabeza Que de repente Pararán con la bici Y se empezarán a liar Rollo, pero que ¡Oh! Goti ¿Estás listo? Literalmente goti, ¿eh? Me siento de perlas El bastón era solo por si acaso Pero no lo necesito Casi tienes más energía que yo Cuéntamelo todo ¿A qué has dedicado tu tiempo? Pues A ser profe sustituto Entre un despido y otro Pararán, que me quiero un tera A darle clases particulares A un chaval de instituto Es Especial Un chaval con suerte Yo nunca habría sacado Sobresaliente en mate Sin tu ayuda Oye Leí lo de tu exjefe El doctor Octavius Y le metió una paliza Y le metió una paliza Esa es una manera de decirlo Ojalá hubieras estado conmigo Harry ¿Por qué no me dijiste Que estabas enfermo? Habría venido al instante No era un panorama agradable de ver El tratamiento fue horrible Flotaba en un tanque Con un factor curativo Que Me provocaba pesadillas Terribles El simbionte, ¿no? ¿Un tanque? Movidas experimentales ¿Qué? Intenso Lo siento mucho, Harry ¡Vamos! ¡Eso se está cerrando! ¡Corre, corre, Harry! Lo he dejado fuera, coño Esto es el Midtown High ¿Aquí querías traerme? Ni confirmo Ni desmiento Pero yo no debería saber todavía Qué enfermedad tenía, ¿no? Esto nos lo dirán después Que me interesa saber Qué tipo de enfermedad Una enfermedad en general No estaba malo Y con el simbionte Se lo pusieron en un tanque Y... Y al final pues entró en remisión Según dice él Que quizá no, ¿no? Está exactamente igual Que hace 10 años Gracias Vamos ¿Por qué hemos venido? Odiábamos el instituto ¿Recuerdas cuando Flash y los suyos Me cogieron y me rompieron el portátil? Con esa presentación La del concurso de jóvenes emprendedores Curramos meses en aquello Nos hacía falta al día siguiente Yo tenía una copia en un perro Pero lo tenías en tu taquilla Y llamamos a Kili para entrar y cogerlo Dijeron que no Que estaba cerrado Estábamos desesperados Y vinimos a ver si podíamos abrir alguna puerta Y entonces... Esta puerta se abrió Este está cojo para lo que le interesa Esto cuidado Para pillar la baja Y todo el rollo Hay mucha gente que hace esta mierda Un vecino mío lo hacía Estaba cojo Estaba cojo Y de repente lo veía tú Bajando al bar A trote al cabrón Hostia, un flashback Vamos Está guapo el ritmo de juego Casi seguro Lo estaba O sea, lo estoy ¿Por qué me preguntas ahora? El siguiente empatear es uno de los jugadores del año El número 12 Espera Eric Monacelli Eric exterior derecho ¿Qué hace aquí un viernes por la noche? Escuchar el partido Veamos Adelante, chaval Demuestra lo que vales Tú tienes futuro en este equipo ¿Rick exterior derecho? Ese que mote es, tío En mi instituto Yo qué sé La gamba Buen mote la gamba ¿Sabes? Pero, ¿Rick exterior derecho? Distrae al conserje ¿A qué apunto? ¿A eso? Ahí va ¿De va, hermano? Demasiado fuerte, ¿no? Corre Homecoming Eh, referencia Corre Decía, aplaudió o algo Alegrado Uf, la iluminación Cuidado, está guapa, ¿eh? Dijo que deberíamos llamarla Curar el mundo La leche es perfecto ¿Verdad? Pues a currar el mundo Ahora lo único que se interpone Entre nosotros Y un mundo mejor Es ese estúpido pincho ¿Vale? Homecoming si es Me vengo en mi casa Quiero leer cosas, tío Homecoming 10 del 13 Spirit Day Game Time 5 Dance 8 Homecoming game Midtown vs Central No sé Eh, mira Keep calm Estate tranquilo Y vente en tu casa ¿No? En plan Claro, obviamente Porque fuera de casa está feo Mercadona, sitio así, ¿no? Pero en tu casa sí Porque, en fin No molesta a nadie al final Abro la puerta Tu taquilla está al final De la escalera, ¿verdad? Agállate ¿Nos ha visto? No lo creo Sepáremonos Te veo en el gym ¿Gym? ¿Con y latina? ¿Qué cojones? Tenemos un problema Socorro, socorro ¿Qué hace? Claro que está muy fuerte Siempre son los mismos señores mayores Harto de trabajar, tío Necesito recargar el lanzatelarañas Como le de por mirar para arriba Va a flipar Qué guapo esta parte, ¿no? Lo peor que tenía el Spiderman anterior Era la... ¿Os acordáis de las secciones de Mary Jane Que eran lamentables en el primero? Las secciones estas de sigilo obligado Muy lineales Para mí como que Espero que aquí ese tipo de cosas no estén Si son así más... Variaditas guay Pero del primero a mí eso no me moló nada, tío Espera un momento ¿Me puedo tirar? Ah, no, es por aquí Vale Por aquí Dejarse caer del techo De la Biblia al laboratorio De ahí al gimnasio Y luego a la taquilla Chúpalo De la Biblia al laboratorio Camino despejado A moverse ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Eh! Ojalá hubiese contribuido A este proyecto en internet ¿Qué le ha dejado de hablar, coño? Que te va a escuchar Era un crío fijo Eso del fantasma de Midtown Es mentira ¿Te imaginas que me tiro encima Y le parto el puto cuello? De repente lo juego todo goles, ¿sabes? El pobre hombre que está trabajando Vale Conductor de calefacción Ideales para una araña Y del tamaño de dos o tres seres humanos juntos Hostia, la iluminación está guapa, ¿eh? ¿Esto tiene algo de ray tracing aquí dentro también? ¿O solo es fuera? Mira, aquí hay fotos Esa es la torre... ¿Cómo se llama? La... Y yo, la del Iron Man, ¿no? ¿Era? ¿O no? La de... La torre Stark ¿Pero era la de Iron Man o no? ¿O es de los Vengadores? Vengadores, que se vienen La de Austin Powers Ese ¿Qué? La escalera de incendios viejísima Para tomar esta foto Valió la pena Vale ¿Dónde me recargo esto, por Dios? Aquí abajo parece, ¿no? Aquí abajo puedo hacer algo, pero... No sé que los puse en alguna parte Os pillé No te pares, no te pares Anda que no tienes suerte de que su ruta sea esa, ¿eh? Anda que no te habría pillado ya siete veces, tú Vale A por la mezcla perfecta Y echa un lefazo para gastarlo, ¿sabes? En plan, vas corto, solo tienes esa mierda No gasten, ¿sabes? ¿Sabes qué tiene? Pues ya está Vale Debería averiguar cómo aumentar la capacidad de estos cacharros Para que no se me acoten Estaría bien Porque quedarte corto... Vale, hay que ir al gimnasio ¿No hay nada más que investigar por aquí? No parece, ¿no? Vale, hay que meterse por ahí ¡Tómalo! Pues tirándole esto Ahí está Coño, no me cabía el culo ¿Dónde está el señor? No está, ¿no? Una vieja mochila Me había olvidado de ella Debería estar pendiente de estas cosas Por la puta cara, tú Distrae al guardia Distrae al guardia Podrías petar esos globos, ¿no? ¿Qué es eso? Claro Y yo me piro Chao, 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 chao Y ahora métete en el techo Hostia, qué locura, ¿no? ¿Se refleja en tiempo real en los globos? Seguro que Harry ya está en el gimnasio Deprisa Si el tío sale ¿Se le ve reflejado en el globo? Eso sería una puta locura, ¿eh? Eso sí que es lo del ray tracing ahí fuerte, ¿eh? Mira, mira El tío está aquí Se me ve en el techo ¿Lo veis? Eso está guapo, ¿eh? Las sombras se ven en el globo Cuidado, ¿no? Vale Por aquí Voy a ir todo el rato por el techo Para no jugármela Reúnete con Harry Pote ¿Dónde coño está el gimnasio que no lo veo? ¡Gilipollas! Pobrecillo, tiene que estar acojonado, ¿eh? Solo una araña Y no te oye Creí que te había pillado Hay que coger el pincho y salir de aquí Vamos por el gimnasio Pero está chulo esto, ¿eh? Cuántos recuerdos Menuda locura Este sitio está muy bien Solo falta el guardia de seguridad Aunque Así podremos echar unas canastas Pero no iba con bastón ¿Estás listo? Yo sí, lo estás tú Vamos a verlo, bocazas Señores, podéis usar el emoto de bowling ya, ¿eh? Es vuestro momento Si hay un momento para spamearlos ahora Escúchame que juega el baloncesto Estoy tosto, ¿qué es? ¿Inclina el mando? Ahí Locura Locura Aún nada Estoy ocupado Y me resulta raro hacer cambios Entiendo Tiene que haber sido duro, Pete Sin prisa De acuerdo En marcha Tiene un tono de momento el juego Como muy Con las cancioncitas estas de fondo Nos parece como todo Es que no sé explicarlo No sé cómo describirlo en una palabra ¿Pastelosillo? Life is strange Sí, ahí está Muy Pastelos Pasteloso Diría yo, tío Toma, triplazo Adolescente, sí Hasta que salga Venom Parece que estáis bien Que ahí ya nos dejaremos de pastelada Y en casa Saldrá bien Como siempre Ya verás Y aquí la meto fácil, eh Mira ¿Quieres un triple bueno? Mira, este es el bueno Toma, limpio ¿Cómo vamos? Pues ganando yo No tengo ni idea Yo tampoco Gracias por traerme Lo necesitaba Que se líen, por favor Yo también Insomnia, por favor, tío No seáis cagados Confundida al jugador Rollo Está con Mary Jane Pero de repente Estos dos se aman en secreto Y la historia va por otro lado Completamente distinto, tío ¿Vale? Nos las pagará Por romperte el portátil Y la musiquita esta Me recuerda al Howard Legacy, tío Es el capitán del equipo de fútbol Y yo corista en el club de coro Se saldrá con la sub La mejor venganza Es ganar el concurso mañana Vale A ver los premios Aquí tiene que haber isteres ¿Lo veis? Dios ¿Qué pedazo de referencia ¿Lo habéis visto ahí? Don't miss upcoming Horror no sé qué Skull no sé qué Spiderman Allow bullying Mal, mal, mal Mal mensaje, coño Voy, voy, perdón Que vuelva al ascensor Ya he mirado en esta planta Tres veces Nos tienen dando vueltas Explota un globo, ¿no? ¿Hay alguien ahí? Hermano, a este tío Le va a dar un puto infarto Está solo en un colegio Y están pasando cosas raras Se abren puertas Se cierran Explotan globos Le va a dar algo Es que va a dimitir Coño, que no me podía mover Por la cara Vale Esta es mi taquilla No voy a dimitir No voy a dimitir Pero no está cojo No cobra mucho el guardia Me parece a mí No está muy implicado En el trabajo, tío No le hace mucha ilusión Ha corrido cinco metros Y ha dicho en verdad Pasos, ¿eh? Marcamos por esas puertas Date prisa Abrir, es la policía Abrir la puerta Estáis en un buen lío Vete Pero Entreténlos un segundo Tengo una idea ¿Cómo los entretengo? Que no te cojan ¿Qué? ¿Qué? Vale El pendrive, gilipollas Ese hombre tiene que morir Tiene mi pendrive Me mola Es variadito, ¿eh? El ritmo está guay, ¿eh? Está bien llevado, yo creo Distrae a la policía Para coger al guardia A solas Como me gusta Coger a gente A solas, tío Distrae al poli Para pillar al guardia A solas Pero ya sabe Es un poco excéntrico Para según ¿Qué cosas? Excéntrico En plan curioso A veces llega a conclusiones ¿Qué cojones? Vale ¿Ese está distraído Y se va a tirar distraído Ahí toda la vida? Entiendo que sí, ¿no? Hay algo morado Ahí que no sé qué es ¿Qué es eso? Morado del suelo ¿Qué coño es eso? ¿Cómo distraigo a los demás? Ah, mira, ahí se puede Vale ¿Y qué más? Ahora solo me queda Distraer a este último A este último Para distraer a este último Allí, ¿no? No te muevas Ahora vuelvo Y ahora queda el último Vale Está solo Y ahora algo A lo que me gusta llamar El ladrón del revés Y ahora bajamos Y le quitamos el pendrive, ¿no? Vale ¡Ojo! Misión imposible Eso digo yo Temazo Me han hecho otro Me acaban de hacer un rirro en el Spiderman Tío, qué asco de vida Temazo ¿Por qué? Un temazo, coño O sea, temazo es ¿Sabéis a quién le pega a este juego por los diálogos? Al Nilo Heda Le pega Le pega a reírse jugando a esto, ¿no? En plan Cuando hacen una trastada estos dos Que en Nilo Heda está en su casa ¿Sabéis? Le digo eso solo Cuando volviera Es tu madre, hijo ¿Qué ha pasado? Peter ¿Nos disculpas un momento? Le ha dado flato Eso se quita rápido ¿Esto es de la peli también, Lore? O sea, el Lore que sigue... Oye, Harry ¿Qué es esto? No Creo que si nos hubiéramos presentado Habríamos ganado Ha pasado de todo en estos 10 años Es un milagro que esté aquí sentado Esto del tráiler Tengo otra oportunidad Y pienso aprovecharla Pero te necesito, Pete Vaya, son tantas cosas He de asimilarlas Y si vienes mañana al laboratorio Y lo ves ¿Tienes un laboratorio? Y una promesa muy grande Y si quieres, podemos hablar ¿Te parece? Desde luego Pete Te amo, Díaz Quizá Escucha, escucha Pero que esto es una peli Ahí es donde le enseñará Cosas del simbionte A lo mejor Confirmado Grupo de asalto K-1 Aproximándose Recibido Informe La mansión y el estadio Están casi listos Reconocimiento Informen Sandman ha logrado escapar Volver a capturarlo No es posible Pues no era el adecuado Recibido Esperando órdenes, señor Preparad el traslado de mañana Imagínate vivir en Nueva York No das abasto Todos los días llega un puto friki nuevo Tío, liando la parda Han llegado tres aviones Que parecen drones gigantes Con un nota cazado Con un cuchillo El otro día un tío hecho de arena Lleno toda arena Es como yo Qué mierda de ciudad Para vivir Hasta yo me aburro Si os fijáis En este juego Me he metido una referencia A mí A mi canal Porque me conocen En una pestaña pone Mi novia culona Lo que pasa es que ahí lo tapa ¿Qué está haciendo? Ah, coño Que está frotando ¿No? Suena bien Ya me cuentas No ha quedado como rara la escena Qué guapo el traje Que le hemos puesto Ese está guapo El padre, ¿no? No me mires así, papá Solo es un descanso Hola, mijo ¿Cómo va la redacción? Pues va Pero voy a salir Pete me ha pedido ayuda Vamos a... Mejor no me des detalles Estaré bien, mamá Un momento, por favor Llevas ya unas cuantas noches Que has estado trabajando Hasta tarde Yo también llegaba tarde Pero no estaba trabajando ¿Qué? No me mires así Todo va bien Verás el plot twist Pero... He estado saliendo Por ahí A citas Ah, ya Y he conocido Nos hemos visto ya Varias veces Y bueno La cosa va bien Joder, se viene papasito nuevo, ¿eh? Mamá, ¿qué quieres preguntar? Que si lo puede traer a casa Quiero traerlo a casa Claro A cenar pastelón Pastelón va a cenar El otro Si pastelón va a cenar Te lo digo yo Pastelón va a comer Pero si no estás cómodo Lo entiendo perfectamente Mamá Me ganaste con el pastelón Qué rápido Lo ha aceptado, ¿no? Me rayaría, ¿no? Porque cuánto ha pasado Desde Miles Morales Cuánto tiempo Ha pasado Desde el anterior juego, tío Desde que murió el padre Dos años Sí, porque en la cinemática Del inicio con Harry Ponía hace dos años Bueno, en dos años Dos años es tiempo Vámonos Quizá estos túneles Me den un empujón Usa las alarañas En túneles de viento Para desplazarte rápidamente Por la ciudad Que eso lo hemos hecho antes ¿Vale? Esto está increíble, ¿eh? Subes Sí, 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 sí Esto para ir rápido Te juro Que yo creo Que este juego Es de los pocos En los que no tiene casi sentido Pone viaje rápido Vale Es que con los túneles Esto te recorres Medio Nueva York Volando solo, ¿no? Bueno, eso ya lo he perdido ¿Quién de aquí juega esto Y usa el viaje rápido? Es que Si lo que mejor he hecho Está de este juego Con diferencia Es la movilidad, ¿no? Y el viajar por ahí Y con lo de volar Esto más todavía Como que no tiene sentido, tío ¿Vale? Eh, tío Me alegro de verte Llego justo a tiempo El melodeador, parece ¿No? ¿O no? Parece, ¿no? Tiene como el traje parecido No te pares, Gargan Gargan Scorpion Es verdad, míralo No le he visto la cola ¿Rino saldrá otra vez En este juego? Es que en el anterior Luchaba contra un montón ¿Listo para el siguiente? ¿El siguiente? Creía que hoy solo Tocaba vigilar a Scorpion Steve Aoki Martin Lee Eso Este es el que tenía La fundación Este era el Mr. Negative ¿No? Miles Es que por este tío Mataron al padre de Miles Por eso como que se ha enfadado ¿No? Tranquilo Estoy bien Raft Pone Raft a la derecha Referencia ¿Por qué pone Raft ahí? Es pronto para fuegos artificiales Debemos irnos Rojo Amillo Si esos son España Ano verde también Hay que poner a los prisioneros A salvo Yo a la izquierda Protege el barco Eh, conmigo Los efectos del agua Un poquillo pochos ¿No? Esta es la misión Que enseñaron hace tiempo ¿Verdad? Que el vídeo duraba 9 minutos Definitivamente pochos Los cazadores han venido Los ataques pesados no se pueden esquivar Bloquea los ataques pesados Cuando el aviso cambie de amarillo a rojo Vale O sea, esto es parry Obligatorio Mi especialidad ¿Vale? Que obligadas están esas hojas Debeis de ser nuevos en la ciudad Hola Soy Spiderman Por si no lo sabíais Estos tipos no son trigo limpio Lo mejor es mantenerlos enterrados Largo de nuestro camino Esto no es asunto tuyo Vale Pues nos saltamos el comité de bienvenida Vale Cuidado Hay pechada, ¿eh? Vamos para arriba Spiderman tampoco sabe quiénes son, ¿verdad? No es más rápido que las balas Acabad con las defensas ¡Pum! Aplastad de los guardias y tirad de las puertas abajo Está guapo el puto juego, ¿eh? Me voy a la mierda Lo de la mierda esta de araña está guapísima también Y está bastante cheta con la tontería, ¿eh? Bien Está muerto ¡Cubrir a Spiderman! ¡Centraos! ¡Que no se acerquen a los prisioneros! Muertos todos Falta este ¡Coyejón! Chupadla ¿Quién falta? El combate es como en el Mirage Igualmente O sea, igualmente no Igualito ¿Qué estoy diciendo? Igualmente ¡Con la cara! Vale Se ha partido la columna ¡Eres la cría de montón! ¿Spiderman puede dejar de ser sarcástico Cinco minutos? No, no Tiene que ser así Porque si no es amarga, claro ¿Pero qué hacéis con Valle? ¿Estás motivado? Está claro que van a por Scorpion No podemos dejar que entren al barco ¡Bajadlo al suelo! ¿Que te vas al suelo? ¡Al agua, pato, monstruo! Dios, la que le ha caído en un momento Y la que me cae a mí ¿Me curo? Quiero aprender a hacer cosas guapas en el combate Que todavía no lo domino mucho Vale, chupadla Quiero hacerlo como más fluido, ¿sabes? Dios, eso está guapo, eh ¡Dios, eso está guapo, eh! ¡Hazle mucho dinero y tecnología! Sí, no se andan con chiquitas Están desesperados por echarle el guante a Scorpion, a Lee o a ambos Si esos vuelven a quedar libres ¡Céntrate, Spiderman! ¡Oh! ¡Pum! ¡Venga, ahora mejor, eh! ¡Somos muchos, pero luchamos como uno! Vale, si cae al agua muere, entiendo ¿Quién falta? El juego no sale en PC, ¿verdad? Saldrá en PC, yo creo, eh 100% Ha salido el primero ¿Salió el Miles Morales para PC? Creo que sí, ¿no? El primero salió Este va a salir en PC seguro, el año que viene o algo así 100% esto te lo sacan en PC El año que viene o el siguiente, pero en un futuro saldrá Porque están los dos anteriores Hombre, no tiene sentido que no esté este Sería una putada, la verdad O sea, que si te esperas un poquito saldrá, seguro ¡Que te calles ya! ¡Venga, coño! ¡Adiós! ¡Dios! Cuando combinas cosas así está increíble, eh ¡Que guapo, tío! ¿No es exclusivo de Play? Ahora mismo sí Pero yo creo que saldrá en PC ¿Ahora qué? Dentro de un tiempo, seguramente Será exclusivo Una exclusividad temporal, supongo Play está sacando casi todos los juegos suyos en PC Al tiempo, pero lo Lo está sacando Menos el Bloodborne Ojalá, este es el Bloodborne, la verdad Es el único que tienen pendiente Los hijos de puta La que se está liando aquí en un momento, ¿no? Escucha, escucha Que me vuelcan el barco Y se pone a grabar ¿Y el que graba no hace nada? ¡Entra agua! ¡Leyday, leyday! ¡Esa gente se va a ahogar! ¡Yo seguiré sacando estas cosas! Al Rey Arturo le resultaba mucho más fácil Yo me ocupo ¡Queda gente dentro! ¡Me encargaré de eso! Si tú te sacas las oposiciones de policía en el mundo de Spiderman Te tocan los cojones y cobras Es increíble Es el trabajo ideal, tío Aprueba oposición Y como te toques Nueva York Es que lo hace toda esta gente No haces nada O te matan Y yo qué guapo ¿Estás bien? Intento salir Estoy buscando a civiles por el camino Pinta mal, tío ¿Qué ha pasado? ¿Los guardias se han puesto a salvo? ¿Hola? Sin señal Debería darme prisa ¡Hola! ¡Coño! La cosa está empeorando De momento, ¿qué tal lo veis? Mejor que el primero Igual Peor Hombre, peor no, ¿no? Peor ni de coña, tío ¡Escorpión, se ha compado! ¡Sí, me he dejado aquí! ¿Escorpión anda suelto? Voy Debo decírselo a Spiderman ¡Te sacaré! ¡Venga ya! ¡Cálmate! ¡Buscaré otra forma! Por ahí Abre eso L1R1 ¡Ah, mira! Esto es el primero Que había que seguir cables, ¿no? ¿O no? Espero que pitan de detrás de Scorpion Estos tíos no saben a quién están soltando ¡Sigo aquí! ¡Te lo prometo! Scorpion es muy peligroso Según esta gente Rollos, ni ellos pueden con él Y yo la iluminación aquí ¡Top! Muy bien hecha, ¿eh? ¡El agua está subiendo! ¡No puedo volver por donde he venido! ¡A nadar! ¿Se puede bucear? La corriente eléctrica es potente aquí Hasta yo lo siento Pues corre, coño No dejaré que llegue al guardia Es posible que la electricidad Lo fría vivo ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Hazme un favor No te acerques al agua, ¿vale? ¿Vale? ¡Se viene vos! Mil gracias, chaval Pero te he salvado ¿Ah, sí? Vaya cagadón, tú Eso es el veneno, ¿no? O sangra verde por algún motivo ¿Qué cojones? ¿Es su padre? ¿Qué coño? Pero esto es una ilucinación, claro Eso es el veneno Que te hace ver cosas Me sorprende el agua Lo mal que se ve Para lo bien que se ve el resto, ¿no? La superficie del agua Se ve rarísima, tío ¿Cómo influyó Far Cry con las fumadas estas? ¿Sabes, con la tontería? Pensamientos intrusivos, ¿no? Pues como no vaya el otro, estamos fuera Tengo que salir de aquí Tengo que encontrarnos Vaya pulmones que tienen nota Lo va a salvar Es la política, tío Que tienen ellos Tío, se cargó a tu puto padre ¿Lo va a dejar morir? De esta forma, no Pero, ¿qué? Listo Lo tenemos ¿Qué? Joder, qué culo Es que, qué locura O sea, quiero decir Lo ponen ahí delante Rayo en cadena ¿Qué es esto? Casi no puedo controlar mi poder de veneno Voy Casi lo llama Peter, ¿eh? Voy tras ellos Miles ¿Crees que puedes ocuparte de él? ¿Puedo darme la vuelta? No Yo puedo Sigue ¿Seguro? No dejaré que se acerque a mi familia No después de lo que le hizo a mi padre Tengo que protegerlo Me necesitan, tío No le pasará nada a tu familia Nada ¿Bien? Volveré pronto Madre mía, cómo me ha gastado el poder Vale Ahora hay que salir de aquí Me molan las misiones, tío Son muy dinámicas, la verdad Tiene ratitos de combate Que tampoco se hacen pesados Están bien espaciados entre sí A mí la voz de Miles Tampoco me convence mucho La de Peter sí me mola Creo que el casting está bien hecho Pero la de Miles es rara, tío Porque Miles es muy joven Y suena como adulto Suena demasiado adulto, ¿no? Dios Racistada Otra más ¿Vale? Tu puta madre Pégame otra que te quiero hacer un parry perfecto Eso no ha sido perfecto, ¿verdad? A chuparla No sé quiénes sois Pero os habéis metido con la ciudad equivocada No podrás escapar Y os creéis que no me entero ¡Dala ese! ¡Dala ese! Dios ¿Cuál es el combo más largo que me he hecho? Se acabó Se acabó, Spiderman Cuatro No, cuatro no es el más largo Me estoy haciendo co- Y yo, hermano Es que también no vea El puto timing malo, ¿sabes? Ese ¿No me he bloqueado mal? No os lo vais a llevar Si no se enteres Tenemos las de ganar Eso ya lo veremos Dispara, idiota ¡Vale! ¡Ole! No voy a usar el rayo para un enemigo así pocho Mejor para los pájaros, ¿no? Cuando peleo y hablo, ¿me escucháis? ¿O está muy alta la voz? No sé quiénes sois Pero os habéis metido con la ciudad equivocada No podrás escapar ¿No os creéis que no me entero? ¡Está en el aire! Guapísimo Mira, combo de... Me matan Me matan, ¿eh? 100% ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Mierda! Tío, tengo artilugio No uso los artilugios Habilidad de artilugio Habilidad de artilugio Y así nunca te pueden matar Esquiva Buff ¿Y ahora? ¡Pum! 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 ¡Para el agua! ¡Pum! ¡Pum! ¡Tu muerto! ¡Pum! ¡Pum! Toma, puto parro Y no te lo he hecho bien ¡Pum! No sé quiénes sois Pero os habéis metido Con la ciudad equivocada No podrás escapar ¿Y os creéis que no me entero? ¡No os levantéis del suelo! Que no me maten, ¿eh? ¡No os levantéis del suelo! 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 esta ciudad. Hostia, cuidado, que cuando avanza un poquito y ahí pelea así más larga. Pará, pará, de contáos. Lo mire, por favor. Joder, lo de los parry. Pero sí le he dado al parry, ¿no? En plan, bien. ¡Hostia! Escúchame, escúchame, escúchame. Me tengo que curar. En vez de usar el remato me tengo que curar, lo sé, ¿eh? No os preocupéis. Eso es un parry bueno. ¡Dios! Pilla concentración, que se viene a la curita, ¿eh? No sé quiénes sois, pero os habéis metido con la ciudad equivocada. Me he curado cuando no tenía que curarme. ¿Y os creéis que no me entero? ¡Al puto agua! Me han dado dos que me han gustado. ¡Estoy en terreno elevado! Señores, si esto nos... O sea... ¿A 30 FPS? ¿Esto no te marea a ti? ¡Vamos! ¡Coño, qué malo soy! ¡30! ¡Cómo de 30, eh! ¡Los pelos que bien he hecho, tío! ¡Pero si es agua! ¿Cómo se va a quemar el agua? ¿Eso cómo va a ser? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Petróleo, ya lo sé! ¡Estoy de puta broma! ¡Estoy de puta broma! ¡Señores, he fallado! ¡Van a morir! ¡Con todos sus cojones! ¡Pum! ¡God of War! ¡Esto es God of War! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esa hélice! ¡Corred! ¡Yo la detendré! ¡Estoy aquí! ¡Os tengo! ¡Está! ¡Está ready! ¡Dios! ¡Vale! ¡No hit! ¡Que detenga la hélice! ¡Me han dado! ¡No puedo enredar la hélice con estos molestándome! ¡Fuego! ¡Lo tenemos! ¡Cuántas veces tengo que deciroslo! ¡Al puto agua y chúpame la polla! ¡Mily se queda conmigo! ¿Quién queda? ¡Pero si está flotando! ¿Qué coño? ¡No! 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 Y el otro nadando ¿Pero es que está pasando? El primero no tenía tantos errores de esto, ¿no? Es que no le puedo pegar, te lo juro No puedo pegarle Vale, le he dado una ¡Bien! ¡Eli! ¿Te vas a pelear contra él? ¡Vámonos! ¡Dame la mano! ¡No, no, no! ¡No! Está tan obcecado Que ni se centra en ser Spiderman, ¿sabe? Está solo con venganza ¿Y vas a dejarme morir? No eres consciente de lo que me quitaste. ¡Spiderman, suéltalo! ¡Va a morir! ¡Ese! Lo suelta, lo va a soltar. Lo va a soltar. ¿Pero para qué quiere Kraven a todos estos delincuentes? ¿Para secuestrarlos? ¿Para formar un mini ejército? ¿Para interrogarlos? ¿Por qué? Porque tienen una pantallita, todos delincuentes típicos de... Una orgía. Vale. ¿Y eso sale? La policía sigue pescando, pero no hay rastros. ¿Has visto algo? No, solo escombros. ¿Quiénes eran esos? No lo sé, pero tienen unos aparatos de la leche. Y ahora, además de eso, tienen a Scorpion y a Ali. Es que se han llevado... Da igual lo que planeen. Los encontraremos y los detendremos. ¿De acuerdo? Ya. Pete. Antes, cuando vi a Ali en ese barco, mis poderes... parecían... ¿Crees que su energía se mezcló con la tuya? No lo sé, tío. Parecía... inestable. Da igual. De donde viniera esa electricidad. Nos apañó el día. Oye. Devolveremos a Ali a su sitio. Te diráme tú. Y a Scorpion, ¿no? No me dejes colgado. Oye, que estoy de bajón. No lo permitiré. Venga. Eres tremendo, tío. Ni lo queda type dialogue, eh. Espera un poco, Myers. No, cuñao. Vale, 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 vale. Pero, señores. Abrir el menú de técnicas. Este es el menú de técnicas. Aquí puedes cambiar las técnicas equipadas. Miles ha desbloqueado rayos en cadena y puño veneno, pero solo puede tener una activada a la vez. Vale. Selecciona rayos en cadena o puño veneno. Consulta esta pantalla cuando desbloquees nuevas técnicas o quieras cambiarlas actuales. ¿Qué queremos? ¿Puño veneno? Es que puño veneno... Puño veneno... Puñetazo bioeléctrico devastador. Aplica aturdimiento de veneno al objetivo principal y a los enemigos que tenga detrás. Y esto es un rayo que se encadena, pero el puño era la polla en el mail morales. Yo voy a poner... Bueno, en verdad vamos a poner rayos para tener algo distinto, porque esto ya lo usamos en el anterior. Pues me voy a quedar con esto entonces. Entonces, el Kraven es un cazador. No esto es lo que yo debería saber hasta ahora, porque claro, si yo estoy jugando la historia de este juego y es una historia inventada, o sea, es una historia original para este juego. Kraven es un cazador que ha venido a Nueva York a por los delincuentes de Spiderman, ¿no? Los más conocidos, los que están en prisiones de alta seguridad y tal. Ha pillado ahora al Scorpion y al Lee, pero no sabemos para qué. Si los quiere para... Yo qué sé, para montar una startup, si los quiere secuestrar, si los quiere matar, ¿qué quiere hacer con ellos? ¿Los ha pillado? ¿Para qué? Ni puta idea. Continuamos luego, ¿no? Habilidades. Tenemos un puntito de habilidad que le podría meter... Mantén pulsado L2 y X en el suelo para cargar el lanzamiento tirachina y suelta para impulsar al héroe por los aires. Vale, vale, vale. Cuidado con esta rama, ¿eh? Esta es la rama buena, porque la rama de Peter y la de Miles es más enfocada en el combate, pero la conjunta de los dos es de movilidad, ¿no? Durante el picado hace un tirabuzón. Mantén pulsado para enganchar a la telaraña y tal. Sí, 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 esto. Esto hay que pillarlo. Esto hay que pillarlo. Claro, con esto puedes hacer tirachina en cualquier lado, no solo en los dos postes estos predeterminados, ¿no? De putísima madre, tío. De putísima madre. ¿Tengo para mejorarme algo? ¿Quizás en lanzatelaraña le podemos meter nivel 4? No, hay que ser nivel 18. ¿Y trajes? ¡Ojo! Brooklyn 2099. ¿Esto qué coño es? Inasequible. ¿Dónde encontrar? Inasequible porque no tengo fichas de héroe, no por otra cosa, ¿no? O sea, si tuviera una ficha de héroe me la pillaba, ¿no? Está guapo, la verdad. Los pantalones no me molan nada, tío, porque son pantalones típicos de bolsa de basura. Arriba está todo guapo y por la cara abajo se ha olvidado y se ha puesto unos pantalones normales, ¿no? Y los trajes estos los tenemos todos también. Vale. Pues vámonos, ¿no? Completado. Un delito por aquí de venta de armas al cual voy a ir. Lo sabe Dios. Hostia, el tío Aaron. Sí, para, que estoy peleando ahora. Hostia, ahora los enemigos son... que me matan. Hostia, que me he echado de peña, ¿no? La que estoy liando aquí. ¿Esto hay un toque? Concentración, ¿eh? Esquiva, 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 esquiva. ¿Por qué te empeñas si ya has perdido? Cuidado con la cabeza. Me he curado, me he curado. Tranquilos. No quieres esto. ¡Disparad! ¡Uh! Hermano, el daño que hacen, ¿eh? Parece tontería esta dificultad, pero no, ¿eh? No es difícil, pero te meten, ¿eh? Vale, bien. Perfecto. Y aunque esté fuera de combate, ¿no se me regenera la vida? Hola, tío. Ya estoy. Pues, como te decía, intentaba darte algo de espacio. Sí se regenera. No hace falta. Además, tengo que arreglar unas cosas. ¿Ah, sí? Nos vemos, chaval. Vale. Voy a verle y te lo quitas de encima, Mines. Y nos centramos en quien se llevara a Scorpion y Ali. Algo me dice que están planeando algo gordo. Entonces. Claro, esto a lo mejor es spoiler. El tío Aaron, en este universo, en esta historia. Claro, claro. ¿Sabéis lo que voy a decir, no? Ahí está. Lo ha preguntado un chaval ahora mismo. No lo voy a decir en voz alta. Pero aquí, obviamente, no ocurre porque, pues, es otra puta historia completamente distinta. Entonces, pues, no... Vale, vale. Vale. Tenemos solicitudes de type zoom. Aquí tenemos algunas. Mira. Fuegos artificiales en la azotea. Eso qué coño, ¿eh? Me dan fichas de héroes si hago eso. Pero eso qué misiones. Investiga los fuegos artificiales. A ver. Hostia. Párate, que aquí viven perros y cosas. Pasan de tu puto culo. Hostia, qué cojones. Que casi se muere, ¿eh? Pero es que... Pero que fuegos artificiales y tenéis un RPG aquí. ¿Dónde está el hospital? Para allá. Lo debería llevar él con los huevos, también te digo. ¿Dónde? ¿Spiderman? No te preocupes. Te llevaré a un hospital. Vale, estos son como mini misiones con una pequeña historia, ¿no? Recuerde que los fuegos artificiales están prohibidos en Nueva York. No lo sabíamos. Eran para nuestro hermano, Lex. Se nos fue hace un par de años. Lex Luthor. Por eso quisimos lanzar unos cuantos el día de su cumpleaños. Ya, pero está muerto. Ahí va. Lo siento. Escúchame, a este le ha petado. Están ocupados con otro. Pero bueno, ahora te atienden a ti, ¿vale? Es que aquí la seguridad social... Como que no. Toma. Ya está. El personal de aquí es genial. Cuidarán muy bien de ti. Gracias. Bueno, de hecho... Si los fuegos artificiales que pillamos estaban defectuosos, igual quieres ir a echar un ojo donde los compramos. En los muelles del norte, entre esos dos puentes. Creo que sé a qué sitio te refieres. Echaré un vistazo. Ah, vale. Estos son misioncitas cortas con historias chiquitillas, ¿no? Vale. Vamos a los muelles entonces, ¿no? Acabo de dejar a Mike. Pensó que debería comprobar dónde comprasteis los fuegos. ¿Dónde los del muelle? Buena idea, pero ten cuidado. Vi a un par de ellos con pistolas. ¿Qué? Pipas tochas. Tendré cuidado. Gracias. Pipas tochas. Pero escúchame, esta gente, ¿dónde se ha ido a comprar, coño? ¿Hacemos lo del tirachina ese a ver cómo funciona? Se supone que debería tener dos edificios simplemente. Mira, aquí puedo hacer un tirachina. Un tirachina siempre me suena a algo sensual. Entre estos dos... No, ¿cómo coño se hace el tirachina? Espérate. ¿Cómo es el tirachina? L2 y algo... ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? ¿No puedo telaraña ahí, telaraña ahí e impulsarme pa'lante? L2X. Hostia, que sí se puede. Sí, 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 sí que se puede. Uh, la movilidad, eso la mejora bastante, ¿eh? ¿Te paras en cualquier calle y haces tirachina? Vale. Miles puede usar el camuflaje para volverse invisible cuando su medidor de camuflaje está lleno. El medidor de camuflaje se recarga mientras no está en uso. Vale, ¿y cómo me vuelvo camuflaje así? Usa el camuflaje para acercarte a los enemigos sin que te detecten y realizar derribos sigilosos. Bueno, se viene el momento Batman Arkham. No puedo colgarlo de... Derribo colgado. Vale. Esto es ultra Batman, ¿eh? Derribo con golpes de telaraña. ¿No ve al otro de arriba? Vale. ¿Y el de abajo no ve lo que estoy haciendo? A ver, a mí me parece bien, la verdad, por mí guay. Vale. Ok. ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres. Cuatro. Y el que está aquí abajo. El que está aquí abajo. Hostia, te pone peligro y sin peligro, ¿no? O sea, te pone cuando se van a enterar y cuando no. Peligro. ¿Ves? O sea, es decir, que si a este lo derribo, van a pillarme los demás. Y este es sin riesgo. O sea, que si yo voy para allá... Como en el uno. No me acuerdo de esos detalles yo, tío. Hace mucho que me lo pasé el uno. Me lo pasé hace cinco años. ¿Vosotros os acordáis de lo que hicisteis hace cinco años? Porque yo no. Eso sí que... Ese tío... Bueno, el de allí sí que está solo, ¿no? Sin riesgo. Ahora. Vale. Follar no, desde luego. No, ya ves, total. O sea, total, no te conozco, pero vamos. Estás aquí. O sea, aquí. Dios mío de mi vida. Le acabas de partir la puta nariz, tío. Es que tampoco es necesario. Congenarlo de telaraña, en verdad, ya... Tienes mala cara. Vale, y quedan dos. Sí, pues quedas tú solo. Estás tú solo, o sea que... ¡Bum! ¿Cómo hay más? ¿Qué? Vale, viene el refuerzo si te pillan, ¿no? No veo y me cago todo encima, yo. Perfecto. A ver los fuegos. Los fuegos artificiales. ¿Están encendidos? El río. Puedo tirarlos. Espera, ¿ha encendido dos más? ¡Corre! Vale, última caja. El B-Racer a la mierda, ¿no? Genial. En serio, todo genial. Feliz cumpleaños, Lex. ¿Has sido tú? Oh, tío. Espero que Mike lo haya visto desde el hospital. A Lex le habría encantado. Espero que hayáis disfrutado de Nueva York. Cuidados. Vale, 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 vale. Ok. Pero una pregunta. ¿Por qué sale para hacer estas misiones? Viaje rápido, ¿no? ¿Por qué sale el icono de Spiderman azul? ¿Eso es una referencia a algo? Subes de nivel. Nivel 8, nivel 9. Se sube de nivel rapidísimo, ¿eh? En los anteriores, creo que te los pasabas a nivel 40 o algo así, ¿no? Si te hacías el 100%, llegabas a nivel 40 por ahí. La verdad es que sube rápido, tío. Ahora he desbloqueado el viaje. ¿Esta quién es ahora? Adiós. Otro podcast. Prepárate, Jonah. Voy a por la corona. Para los nuevos, sed bienvenidos. En el DannyCast hablamos de noticias reales sobre gente real. ¿Habéis oído hablar de Dennis, el trabajador que se las apañó para mantener los trenes en marcha durante el ataque de Sandman? Cuando el control principal de las vías dejó de funcionar, consiguió utilizar su móvil en un punto con Wi-Fi para que todo siguiera en marcha. Miles de personas consiguieron evacuar a Quincy Brooklyn gracias a él. Dennis, que sepas que eres nuestro héroe. Sigue así. ¿Sabéis qué? Estos podcasts se pueden desactivar, tío. Hay una opción en sonido, creo que es, y pone podcast. Y hay dos, el de esta tía y el del JJ. Y los puedes quitar. O sea, me da miedo que te des la opción de quitarlo porque eso significa que a lo mejor son un puto coñazo. ¿Sabes? A lo mejor cuando llevas 20 horas y cada 2x3 está hablando esta gente, porque si te das la opción de quitarlo, raro me parece, la verdad, que te dejen quitarlo. Vale, pues, lo del viaje rápido que he desbloqueado, ¿cómo lo hacemos? Viaje rápido. Mira, por ejemplo, si yo quiero ir desde aquí hasta esta esquina. Vale. Rápido ha sido, la verdad. O sea, literalmente no ha habido carga. Y yo puedo viajar desde aquí hasta... Es que aquí no tengo desbloqueado el viaje rápido. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Hay que seguir haciendo misióncilla para desbloquearlo. Pero puede hacer viaje rápido de punta a punta con la misma animación. Vale. Tenemos puntitos de habilidad, ¿eh? Quiero metérmelos en movilidad, tío. Me gustaría. Vamos a ir ahora a dedicar puntos full movilidad, ¿vale? Por ejemplo, rebote. Mantén pulsado triángulo cerca de un enemigo para lanzarlo al suelo y que rebote lo que extiende tu combo aéreo. Meh. Mantén pulsado triángulo para engancharle a una telaraña al arma del enemigo y pulsa arriba para desarmarlo. Meh. Durante el picado mantén R2 para realizar un tirabuzón. ¡Hostia, qué guapo! Esto está bien. Añade la posibilidad de recibir una carga de artilugio al final de un combo cuerpo a cuerpo de cuatro golpes. Está muy bien. Bloquear con éxito el ataque de un enemigo no pesado le hará soltar cualquier arma. También está bien esto de momento, ¿eh? Quiero movilidad. Y tengo otro punto. Mientras te balancea, mantén círculo y L en la dirección de un edificio para balancearte y doblar la esquina con rapidez. Bien. Pulsa L1 y X para realizar un speeder salto mientras te balancea. Pulsa L1 y triángulo para realizar el movimiento de speeder prisa mientras te balancea. Bien. Ok, ok, ok. Bien, bien. Vamos a probarlo. Círculo y L. Ah, eso es. Esa es la habilidad, ¿no? Esto. Para girar esquinas, ¿no? ¿No? Eso es. Eso es. Y lo otro, ¿cómo se hacía? El tirabuzón. Mientras vas en picado ponía... A ver, vamos a dar la vuelta. Mientras caigo en picado... Mantén pulsado, ¿qué? ¿Puedes hacer este tirabuzón? Vale, para ganar altura y velocidad. Dios. Y luego pillan las alas. Te metes en los de estos... Joder, tío. Es una locura, ¿eh? Es una locura, de verdad. Lo complicado que tiene que ser hacer esto, tío. El feeling del juego, ¿sabes? El sentirte todo el rato bajo control. Ninguna animación se superpone mal con otra. A no ser que lo hagas tú mal, claro, como yo lo he hecho antes. Pero... ¿Y lo del super tirachina este? ¿Lo de hacer así? La velocidad a la que vas... Es la polla, ¿eh? Parece una tontería, pero es un detallazo que vayas tan rápido, tío. Vale, ¿me hago daño? No, estoy bien. Ok, a ver. Señores, ¿principal o ratito de hacer tontería por ahí? Porque mira, aquí lo tenemos todo. Aquí me falta algo para conseguir el viaje rápido. Aquí me faltan tres recuerdos de Marco y una fotito. Me faltan cosillas, ¿eh? Por ahí. Mira, trajes. ¡Eh! Hostia, míralo. Este es el de Spiderman... ¿2? Este es el de la primera peli, ¿no? ¿O el de la segunda? Este es de Amazing Spiderman. ¿No es de la primera película? A lo mejor no, ¿no? Y este de qué peli... Este sí que es. Este es el del Tobey Maguire, ¿no? ¿O no? Ese es el de Andrew Garfield, ¿vale? ¿Y este es el del Maguire? Ese es el de la 1. A ver, me voy a pillar los dos. Uno. Y dos. Y no tienen estilos tampoco, estos trajes. Y de Miles podemos desbloquear a este. Que además tiene estilos. El verde está guapo. Bueno, no. El verde y el naranja son feos. El azul. El negro y azul está guapo. Lo que pasa es que es demasiado tecnológico, ¿no? Demasiado, tío. Peter, pues... ¿Cuál nos ponemos? ¿Cambiamos de traje con Peter o qué? Me pongo este. El asombroso está guapo, ¿eh? Traje asombroso. Traje asombroso 2. Este está guapo, ¿no? El 2. El 2 es como muy cómic, ¿no? Está bien. Vale, me pongo este. Y con Miles vamos a cambiar a... El del anterior juego. Por ejemplo, ¿no? Así más negro. No, porque no me gusta. Creo que Miles tiene que ser más negro. Porque si no, me rayo. ¿Sabes? No sé diferenciar si este tío es Miles Morales o es el Peter Parker, tío. Entonces mejor que sea más negro. Ahí está. Porque si no, no me entero, tío. Que se diferencie bien el color, porque si no, me rayo. Vale, vámonos. ¡Vum! ¿Principal, entonces? Pues venga, vámonos. Tenemos que ir con el tío Aaron, ¿no? Y yo puedo hacer una cosa. A ver, un momento. Ahí está. Dios mío, tío. Todo fluido. ¿Puedo sacar el móvil? Vale. Cambiar a Peter. Vamos a cambiar. A ver si es rollo GTA V. Vale. Molaría que no hubiese una pantalla en negro, ¿no? Que fuese rollo fluido. Estaría guay. Ok. Aquí hay un delito. Vamos a hacerlo ya que estamos aquí delante, ¿no? No es por nada, sino porque es que me ha salido. No es mi culpa, ¿eh? Culpa del juego. Fuegos apagados. ¿Qué intenta volar el camión cisterna? ¿Qué? ¿Te estás metiendo en mi pelea o yo en la tuya? Nos metemos con el crimen. ¡Destruiré a los indígenas! Dos minutos, ¿eh? ¡Cabiertos! ¿Cómo se apagan los fuegos? ¡Está aquí Miles! ¡Dios! Extingue las llamas. ¿En el otro lado ahora? ¡Olé! ¡Olé! Vale, bien. Bien. Pero, para hacer la principal, ¿veis que me pone el iconito de Miles? Vale. Hace falta controlar a Miles por cojones para hacer la misión principal, ¿no? Vale, cambiamos a Miles. Esto es muy rollo GTA V. Lo de que cada vez que cambie, estén haciendo cosas distintas. Vámonos. Vámonos a hablar con el tío. Guapísimo, ¿eh? Miles Andaluz. Ahí está. Otro desastre que cae sobre nuestra bella ciudad. Por culpa de Spiderman y todo eso. Durante lo que debería haber sido un transporte de presos rutinarios... ¡Qué puto pesado, tío! Los Spiderman buscaron el afán de protagonismo en una situación que ya estaba siendo gestionada por las autoridades y provocaron el caos. Un nuevo grupo de mercenarios hizo acto de presencia en el secuestro de los supervillanos Scorpion y Mr. Negra. Espérate, quiero escucharlo antes de hacer delitos. Mucho acerca de este nuevo colectivo. Más allá de su predilección por las pieles de animales. Pero una cosa sí está clara. Los Spiderman no hicieron nada para detenerlos. Si la policía hubiera podido hacer su trabajo, estos criminales estarían ahora entre rejas. Escúchame. Parece que tenemos un testigo presencial. Adelante, está en directo. Hola, Jonah. Gracias por darme paso. Solo quería dejar claro que lo que cuentas es una trola enorme. ¡Hostia! Empezamos. Yo estaba en el muelle. Y la policía estaba sobrepasada. Los Spiderman salvaron muchas vidas. Y casi detienen a los de los arcos y las flechas. Primero, tienes suerte de seguir con vida. Y segundo, deje que le pregunte. ¿Solo esta semana sabe cuántos daños a la propiedad han provocado estos justicieros? No, pero ese no es el problema. No tengo tiempo para entrar en debates gratuitos sobre lo que habría podido pasar cuando hay criminales disfrazados reduciendo la ciudad a escombros todos los días. Piensen en los retrasos de distribución que sufriremos por culpa de esto. Cuando no se puedan afeitar porque su crema favorita está atrapada en un contenedor, agradezcanselo a los Spiderman. Es hora de que los burócratas hagan su trabajo. ¡Pasemos a la acción! ¡Joder, ya se ha callado, tío! ¡Hijo de la gran puta, tú! Señores, ¿qué significa trola en Argentina? Porque no lo sé por qué había reído. ¿Sectario? ¿Seguidores de la llama solo pretenden protegeros? Por favor, déjanos en paz. No queremos unirnos. ¿Qué cojones? ¿Pero si le han puesto una alfombra roja y todo? ¡Arriba! ¡Au! Tranquilo que yo te salvo. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Impulso aéreo! ¡Dios! ¿Falta el gilipollas este? ¡Esa es! Mi objetivo era dejarlo inválido. Ahí está. Perfecto. ¡Os podéis ir! ¡Las putas animaciones! ¡Parece una geografía! Esto qué coño, ¿eh? ¿Upa Dance? Se ponen ahí a bailar por la cara, a ver. ¿Estás en dificultad subnormal? ¡Uy, yo qué ofensivo ese comentario, ¿no? Estoy en difícil. ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Vámonos! ¿Dónde está su puto tío para allá? 3.000 metros. Pero claro, con la tontería te haces 3.000 metros rápido, ¿eh? Porque mira lo que he desbloqueado. Haces así, haces así, y haces así, y haces el tirabuzón. ¡Uy! Métele otro. ¡Bum! Casi me choco. ¡Vale! ¿Y ahora alitas? Creo que no llego, ¿eh? Sí, sí llego, ¿no? Creo que no llego. Sí, sí llego. Mierdón, mierdón tú. Sí llego. No llego, no llego. Penoso. Lamentable. Llego corriente de aire aquí. ¡Esa es! ¿Vale? ¡Un incendio de Lil Mamas! O sea, el incendio no es de Lil Mamas, sino que Lil Mamas lo ha reportado. Voy para allá. ¡Dios! Lo de doblar la esquina, guapísimo. ¡Disculpa! ¿Eso no era un civil? ¿Me han matado? Creí que la llama dijo que duraría más... Hostia, ¿con cuánta vida he ido? Me cago en sus muertos. ¿Con cuánta vida he ido? No me he coscado, ¿eh? ¿Vale? Va a estar guapo ver como en el anterior Times Square por la noche. Que con el tema del ray tracing y tal se ve guapo, ¿eh? Mira, aquí hay un poquito de arena de los hijos de puta esto. Aquí está el cristal. ¡Hostia, el virrey, chaval! Tiene que ser una locura aquí, ¿eh? ¡Hola! Vale. Esto es facilito, ¿eh? Esto es facilito. ¿Qué ataque de todos los posibles que tengo no estoy usando y la estoy cagando, tío? Porque es verdad que siempre hago más o menos el mismo combo este de puñetazo, puñetazo, impulso. Cuando está arriba le meto, hago a lo mejor columpio, luego le doy triángulo y me voy al otro enemigo. Todos. Vale. Ok. El ataque fuerte al suelo, pero es que ese no lo tengo... Siempre. Eh, ¿quién es ese? ¿Quién es ese tío de la pared? ¿Quién es? Porque hay un muñeco de Spiderman y una flor. Esto tiene que ser alguien que se ha muerto. ¿Quién es? Jim Carrey. ¿Jim Carrey de qué? ¿Jim Carrey no se ha muerto, no? Willem Dafoe. Willem Dafoe no se ha muerto. O sea, esto es alguien que se ha muerto. Hay un peluche de Spiderman. ¿Las fotos se guardan? Entiendo que sí, ¿no? ¿Quién es este tío? ¿Algún desarrollador? Era un chico con cáncer. Lo vi en Twitter hace un tiempo. A ver, alguien tiene que ser, porque si no, ¿qué hace este tío aquí? Y le han puesto el peluche, le han puesto aquí un homenaje. Pues a lo mejor era alguien, algún fan que ha muerto. Alguien que hizo el juego y se murió en el desarrollo o lo que sea, ¿no? Muy guapo. Muchas gracias. Sí, nos vamos a tener que esperar el vídeo del Willem. Con los 957 detalles. ¿Vale? Aquí hay una fotito, ¿eh? Vamos a hacerla. Bueno, animación rara ahí. Aquí estoy. Este, ese temazo, tú. Toma, mira al negro. Y yo el negro cuando era chico hacía esto, ¿eh? Break down, break down. Coño, espérate. La cámara un poco... Ahí. Venga, coño, que ha roto. Dale, dale. Y yo parece que se había desmayado. Foto ahora. Es buena. Foto ahora. 150 de experiencia. Dos fichas de ciudad. Vámonos. A veces me preocupa que con todas las cosas terribles que ocurren en nuestra ciudad, a la gente le dé miedo salir de casa, vivir sus vidas. Ya. ¿Por qué será, tío? ¿No? Buenas, sí, soy yo. No sé por qué la gente tiene miedo a salir, tío. El otro día no es que hubiese un tío de 10 metros de altura tirando arena por torla y matando gente. No es que pasara el otro día que viniera un cazador de un bosque con hachas místicas asesinando civiles. No sé, yo saldría, la verdad. Lo que pasa es que la gente es muy cagada. Hola. ¿Call of Duty por aquí? Ah, no. Hola. Por la cara. Aquí tiene que haber otra referencia. En los kioscos. Mira, Foster. Ve, del Foster Hollywood. Referencia aquí. Mira, los batillos estos. Sport drink. ¿Vale? ¿Foto conmigo o qué? ¿Te firmo un autógrafo? ¿Fotito? En vuestra puta vida me pida ahí que os choque la mano. Hay un incendio. Vamos. En vuestra puta vida, ¿eh? Lo voy a hacer. Y por 50 pavos, tú si quieres que te choque, te choco. O sea, si es una causa ya de fuerza mayor de 50 pavos, yo te choco la mano, no pasa nada. Debo parar a los hectáreos antes que a los incendios. Vamos. Estoy con los bomberos. Dios. Pero los sectarios, ¿esto de dónde salen? Confía de la llave. ¡Ahora! Dios, la he matado, ¿eh? Ya está, ya está, ya está. Está muerta. Ya está, ya está. Qué locura, tío. No me queda fuego que apagar. ¿Cómo se pasa, de verdad? Un fuego aquí. Otro ahí. Otro ahí. Vale, fuera. Se pasa, se pasa. Se pasa a salvo dentro. Del resto se encargan los bomberos. Yo pienso que Spiderman no controla. Lo digo muy en serio, ¿eh? O sea, este tío tiene que tener por lo menos 5 o 6 huesos rotos. Nivel 10. Puntito de habilidad que nos vamos a meter ahora a mí. ¡Uy, un traje nuevo! Pero, un momento. ¿Por qué he desbloqueado trajes? ¿Por nivel o por cosas que estoy haciendo? Será por nivel, ¿no? Traje de sport. Este estaba en el anterior. Y creo que este es de la peli, ¿no? Este es de Into the Spider-Verse, ¿no? ¿O no? Este me gusta. Sí, este está guapo. Porque también lo diferencia bastante con el otro. Se parece. Ah, pero no es el de la peli, ¿no? Lo voy a desbloquear. Y si tiene estilo, también. Vale. Un full negro. Está guapo, full negro, ¿eh? No lleva Jordan. Porque, claro, no habrán pagado los derechos. Pero, bueno, en esto siempre llevan Jordan, ¿no? El negro está guapísimo, ¿eh? Y este azul, bueno. Mira la física de la chaqueta, ¿eh? Pero el negro negro está guapo, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco flow butanero, ¿no? En plan, no me... Ya acaba de llamar esto. Y para Peter no hay ninguno nuevo, ¿vale? Artilugios. Tenemos disponible una mejora en el atraparaña. Vale. Para agarrar objetos del entorno y lanzarlos contra los enemigos. Eso está cheto, ¿eh? Eso está cheto. Y aquí no podemos porque no hacen falta componentes poco comunes. Y habilidades, voy a pillar a alguna conjunta. ¿Pillamos alguna más de movilidad? Es que, tío, ¿dónde está la habilidad? Por favor, alguien que haya jugado. Y yo, alguien que haya jugado. No, si esto no ha salido. ¿Os acordáis de la del anterior juego que era el L2-R2 para engancharte en un punto? Le dabas a la X en el momento justo y era como ¡vum! Y se impulsaba todo basto. Esa habilidad tiene que estar por algún lado, tío. Tiene que estar en algún sitio. Pero no sé dónde. Tirón direccional. Es que estos son de combate. Estos son cosas de combate. Estas son las de movilidad. El Speeder Salto y la Speeder Prisa se recargan parcialmente. Yo creo que no hay, ¿eh? Recarga de esquiva perfecta, bloqueo, ¿eh? Lo de derecha e izquierda es combate. Y lo del medio es la movilidad. Pero es que no hay más habilidades de movilidad. Me parece rarísimo, la verdad. Creo que habrá más. ¿Nos desbloqueamos algo de esto? Mira, si estamos ahora mismo con el Miles, pues esto. El L1-X. Ahí está. Y las escapadas aéreas... Se recarga así. Vale. Muy guapo, ¿eh? Está guapo este traje, ¿eh? Está guapo. ¿Vale? Vámonos. A ver, L1-X. Ya ves. Ya ves. Ya ves. Vale, vamos para la principal que no paro de entretenerme, ¿eh? Me mato. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitar la ayuda de balanceo entera. Cero. La voy a poner en cero. Hostia, lo que se nota, ¿eh? No entiendo muy bien. Es como que pesa más, ¿no? Fotitos por ahí. ¡Hola! Respeta más la física, sí. Es como que pesa más el personaje. ¿Conocéis al espectacular Spider-Man? ¡Nosotros somos su versión subliminal! Porque la mente consciente no alcanza a comprender nuestras deslumbrantes demostraciones. Pero tú sabes que somos los Spider-colegas. ¿Ayuda si nos marcamos unas frases para ponernos a tope? ¡Trágate la araña, Rino! ¡Spider-zap! No entiendo el vídeo que están grabando. O sea, no entiendo la finalidad de este vídeo. ¿Y sin camiseta por qué? Es que no entiendo el vídeo. Y la música es que no lo entiendo. Pero bueno, fotos. Un poco fancy, un poco. ¿Quién coño son esos dos, tú? ¿Es una porno? No puede ser una porno. Bueno, en todo caso, el previo de una porno. Ahí sí me lo creo. ¡Uy! El impulso es la polla, ¿eh? Vale, y ahora... ¡Mira, mira lo que vamos a hacer! ¡Dios! ¡Épico, eh! No ve el guantazo que me ha metido. Ha caído en el fuego. Si no está muerto, falso. ¡Hostia, la que me ha dado! Como te distraigas un poquillo y tal, te parten la puta boca, ¿eh? Mal, mal, mal por mi parte, ¿eh? Quiero hacerlo otra vez. ¿Si puede? ¿Lo puedo hacer otra vez? ¡Para, coño! Ha parado en seco, a ver. Me quiero hacer una foto con alguien. Vamos a hacer un selfie, coño. Mira, soy Spiderman. En el primero te pedían fotos. ¿Ya no eres conocido o qué? ¿Ya a la gente no le interesas? Es como yo dentro de dos años. ¡Vamos a hacer un selfie! ¿Qué hace, friki? ¡Vamos a hacer un selfie, coño! ¿Por qué nadie se quiere hacer un selfie? Es por el... Un momento, ¿esas mochilas Adidas? ¿Adidas está en este juego? ¿Fotito? Sí, me va a repartir. Me la pela. Eh, yo, yo, soy Spiderman. ¿Foto, foto? Nadie quiere una foto, ¿eh? ¡Mira las zapatillas! Yo sí que te voy a poner los huevos en el oído. ¿Y yo, que nadie quiere una foto? Con el cuadrado inter... ¡Lopeta! ¡Hola! Hostia, hermano. El típico porculero. No, esto no. Esto no. O sea, esto no. ¡Hola! ¡Foto! ¡Selfie ya! ¡Pesa la gente con chocarme, coño! ¿Cómo se llamaba el que le puso...? El de la pasta de dientes. ¿Cómo era su nombre? Que se me ha olvidado. ¡Re... Era, ¿no? ¡Ah! ¡Hola! ¡Muchos artistas de la isla acabaron viniendo! ¡Puedes ver su arte por toda la ciudad! ¡Foto, foto! Esta quiere foto. ¡Lo siento! No entiendo que nadie quiera foto, ¿no? No sé. Antes querían foto. Bueno, no pasa nada. Delito y principal, ¿eh? Que el delito está aquí delante y se está liando. ¡Oh! ¡Mierda! Me he metido a la principal sin querer. Bueno, no pasa nada. ¿Y tenemos que hacer esto con la máscara puesta? Depende. Tranqui. No quiero que mi sobrino me pegue otra paliza. ¿Qué me pasa en el cuerpo? Estoy envenenado, ¿no? Porque justo usa el poder antes de entrar a cinemática, ¿no? Tu padre también me lanzaba esas miradas. Ahora... Y yo la mano. Ahora este está con tu madre. ¿O no? Eso es... No, porque la madre ha conocido a otro. Lo ha dicho antes, pero en la peli... Bueno, en fin, que ya estoy haciendo spoiler. Pero bueno, es que en la peli acabo con tu madre, ¿eh? No, señores. No habéis visto la segunda película. No habéis visto la segunda. Son hermanos. ¿Y? Eso te he llamado. Necesito tu ayuda con algo. Ahora, no sé. Podría conseguirlo yo. Pero la condicional dice que Prowler se ha retirado. ¿Qué es? Tecnología que tengo que sacar de la calle. Almacenada en un viejo laboratorio de Rockson cerca de Central Park. Cómo me divierte veros rayados, tío. Es increíble. ¿Qué vas a colgar la máscara de Prowler? ¡Se jubila! Por nosotros. ¿Se te olvida algo? ¿Cómo has...? Y Miles. Ese asunto de Lee. No hagas el tanto. Señores, ¿veis que me están saliendo pelos? Ya, ya. Hay como un bug visual en el traje. ¿Qué cojones? ¿Lo veis? ¿Qué... Vale, ahora se me ha quitado. ¿En serio, Miles? Dicen que ese tío puede dejarte el cerebro hecho tortilla. Déjalo estar. Cuéntame cómo te va la vida. ¿Y las clases? ¿El insti? ¿Te gusta alguien? No sé. Así que sí que hay alguien. Joder, que anticlimax. ¿No? El texto ahí todo grande. Señores, lo de que no haya ayuda de balanceo nos parece un poco mierda. ¿Qué estoy buscando? Usa los ojos, sobrino. Cargué código de Prowler en tu máscara cuando te la cogí. Claro que sí. ¿Cuándo qué? El alejo seguirá oculto hasta que detecte el código de mitad. No es mucho más espectacular y mucho más divertido jugar con... Es que la ayuda está predeterminada puesta. O sea que entiendo que escanear el código de Prowler. El último paso es descifrar la clave. Venga, proba. No hagas trampas. Tómate tu tiempo. Es que no te he entendido. Hecho. No está mal, chaval. ¿Qué acabo de hacer? Colócate en una posición desde la que puedas tirar del panel hacia la ubicación revelada. Otra puerta. Hostia, qué rayada me acabo de pegar. Escanear el código de Prowler. Vale. No sé... Lo estoy haciendo bien y no sé cómo, ¿eh? No puedo abrirlo desde aquí. Ya, me tendré que colocar... Hay que abrirlo hacia arriba. Pues desde arriba, ¿no? ¿O no? Hay que abrirlo hacia arriba. O sea, tiene que acabar la puerta ahí. Claro, desde arriba lo que he dicho. Ah, pero desde más para allá. Claro, porque desde ahí no tienes ángulo. Por la cara esto, ¿no? O por la puta puerta. Hostia, puta. Aquí tenía su setup, tú, tío. Qué guapo, ¿no? Vamos a poner la ayuda de los otros, ¿eh? Que en verdad está más guapo con la ayuda, tío. Porque es más... Tú sabes. Si está puesta de manera predeterminada, por algo será, ¿no? Los otros serán por palos frikis. Deja de ponerme, lo voy a poner, por favor. Ya está. ¿Quieres decirme de una vez qué es esto? O sea, esto es una secundaria de tu tío que se jubila y te deja por la ciudad lo que él usaba antes y tecnología que a él le ha venido bien. Básicamente, ¿no? Has recibido un componente poco común. Usa tus recursos para desbloquear nuevos trajes, artilugios y tecnologías de traje. Puedes potenciar tus capacidades de combate y travesía mejorando la tecnología de traje. Selecciona salud. Mejora tu salud con un componente poco común. Recoge y usa recursos adicionales para mejorar aún más la tecnología del traje. Salud 120. Recupera salud al realizar una esquiva perfecta. Soy yo. Recupera un poco de salud al bloquear. Lo hago. La salud se pone en 135, 150. Recupera salud al hacer un combo. Uy, esto ya está cheto, ¿eh? Daño también tienes. Aumenta el daño un 10%. Concentración. Travesía. Esto es lo bueno. Planea durante más tiempo. Añade un impulso explosivo al puntual que te lleva más lejos. Se potencia el impulso al máximo. El salto cargado te manda más alto y más lejos. Más velocidad de balanceo. Esto es lo bueno. Esto, esto hay que chetárselo a tope, ¿eh? Esta mierda hay que ponérsela a tope, tío. ¿Me meto daño? ¿Me meto algo? Nos podemos meter algo, en verdad, ¿no? Yo creo. Vamos a meterle el alzamiento aquí también. Le podemos meter... Ah, bueno, ya no podemos. Ya he gastado lo que tenía. Porque me hacen falta componentes poco comunes. Pero está bien esto, ¿eh? Sobre todo para la travesía. O sea, tenemos las habilidades, tenemos la tecnología de traje, tenemos los artilugios también, ¿no? Ok, 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 ok. Perfecto. A ver, alzamiento tal. Vale, tecnología de traje. Tenemos cositas que no hemos visto. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Esto nada. ¿Por qué no tengo como con una exclamación? ¿Qué es lo que no he visto? Tiene que haber algo de daño que yo no haya visto, ¿verdad? No sé que no he visto, pero bueno. ¿Vale? Claro, ahora pecha. Quien haya liberado a Lee podría aprovecharse de mi tecnología. No dejes que caiga en malas manos. Eres la única persona en la que confío. Claro, claro, ¿por qué? Cuenta conmigo. Me decís que esto es una principal. Las coordenadas están en la máscara. Gracias, sobrino. En travesía está lo que decía del impulso. Es la segunda. A ver. En travesía. Añade un impulso explosivo al impulso puntual. Solo me hacen falta componentes. Esto lo pillamos ya. Y componentes poco comunes. Esto hay que pillarlo. ¿Dónde encontrar? Delitos, solicitudes y el hijo de Prowler. Vale, vale. Vamos a pillarlo. Vamos a ir a por esto ahora mismo. Vamos a ir a por esto ahora. Pues qué bueno, parze. Y antes de que me preguntes otra vez, estoy bien, te lo juro. Te quiero. La madre está penchada. Delito, delito, delito. Hasta encuentro a Ali. Delito, 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 delito. Delito que son componentes. La madre está mucho tiempo sola en casa con el novio que se ha echado. Se tiene que estar hinchando, chaval. Porque el niño está todo el día afuera. Mira, hay una foto ahí también. Vamos a seguir haciendo principales. No os preocupéis. Pero hay que disfrutar el juego y hay que mejorar ser personaje. Hay que pillar. Además, es necesario hacer secundario para los componentes y para mejorarnos al tío. O sea que hay que hacerlo, ¿sabes? ¡Bum! Esquiva por debajo de enemigos. Vale, me falta una esquiva solo. Pero, ¿cómo puede ser que yo sea tan gilipollas? ¿Cómo esquivo por debajo? Pero si lo llevo haciendo todo el juego. No me lo puedo creer. Pero si pégale y círculo, claro. Es lo que estaba haciendo, ¿no? ¡Foto aquí! ¡Otra vez! ¡Hostia, que tengo que ir a la feria! ¡Lo voy a freír a preguntas! ¡Enseguida voy! ¡Brooklyn Visions desbloqueado! Vale, pero no es urgente. No tengo que ir ya, ¿no? A ver... Fotito... ¿Dónde? Objetivo demasiado... ¡Genial! ¡Fotón! Vale, tenemos fotos. ¡Nueva York! La meca del baloncesto. ¿Leak? ¡Claro que puedes jugar en cualquier parte con un balón y un aro! Pero cuando tienes a los vecinos mirándote, a los otros jugadores provocándote y el sonido de la goma contra el asfalto, por algo es el deporte de la ciudad. Pero... Un momento, un momento. ¿Qué me estáis diciendo por el chat ahora mismo? Un usuario de Reddit. ¿Y eso es una fuente fiable para ustedes? Un usuario de Reddit, el cual ha aportado documentos que avalan que tiene conexión con Rockstar, ha filtrado que la semana que viene, posiblemente el 26, obtendremos el primer tráiler de GTA VI. Descripción dada por el usuario del tráiler. Evitadla si no queréis spoilers. Vamos a ver si esto es verdad. Os voy a leer cómo se supone que empezaría el tráiler, ¿vale? Os lo voy a leer. El tráiler se abre sin música, solo con el sonido de bichos, grillos y otros sonidos de la naturaleza, en una toma de un caimán en lo que parecían los Everglades. Recuerda mucho a Red Dead Redemption 2 hasta que un avión sobrevuela el caimán. El caimán se sumerge bajo el agua antes de que se corte. Vale, ya está. Ese es el inicio, se supone. O sea, pone más cosas, pero no lo voy a leer entero. ¿Qué estás hablando, tío? O sea, un tío ha filtrado esto porque su mujer trabaja en Rockstar. ¿Qué estás hablando? Pero esto tiene que ser... No sé, ¿esto es fiable? Pero esto es por la puta cara. Es que, señores, no creáis cualquier mierda que veis, tío. Me la habéis pasado a todo el mundo como si fuese un bombazo y esto puede ser mentira perfectamente. O sea, no... Esto puede ser inventadísimo. ¿No? La mujer se va al paro, hombre. Escúchame, pero exagerado, vaya. Porque si se está moviendo tanto, esto lo van a poner por todos lados, se va a enterar a todo el mundo. Pero escúchame, es que esto... ¿Qué cojones, tío? Ahora cambió en el tráiler. Yo lo haría. Es verdad, mi tío es amigo del primo del cuñado de la amiga de la mujer. Hostia, entonces es verdad, señores, confirmado. A ver... Yo qué sé, ni puto caso, la verdad. A lo que me habéis pasado, porque no... Lo vemos, lo leemos por curiosidad, pero... Yo no me fío. Si ocurre, ya sabemos cómo se supone que empieza, ¿vale? Si esto ocurre y si eso es verdad, pero vaya, que no fíéis. ¿Alguien? ¡Mira a dónde apuntas con eso! ¡Pum! ¡Tu puta madre! Consigo un combo por 20. Ya lo voy a hacer. Lo tengo, por 20. ¿Alguien, por favor, puede hacer clip de esto que acaba de pasar, de esta patada que le acabo de meter a esta mujer en todo el cuello para pausarlo justo en el frame cuando le he dado que se la ha visto con la boca abierta que parece que me la había cargado? Combo de 40, ¿eh? No, me lo corta el combo. 35. Combo de 48, tú. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¿De dónde sacan a esta peña? Claro, trofeo habrá con 100. Puede ser, ¿no? Vale. Estamos en Harlem. Mira, feria de clubes en BV en la misión de Miles y con Peter tenemos la de curar el mundo. Está dándose una vuelta por esa nueva fundación en la ciudad. Vale, vale. Te divides las misiones ahora por Miles y por Peter. ¿Puedo ya pillarme esa mierda? Es que mi intención es, en tecnología de traje ahora mismo, pillarme el primero de travesía que me hacen falta componentes y componentes poco comunes. Vale, nos hace falta hacer delitos y alijos de Prowler. A ver. Voy a ir dándole aquí a ver si veo algún alijo de Prowler. ¿No? Vamos refrescando aquí, dándole así, a ver si vemos algo. Mira, mira el clip, mira el clip, ¿eh? Espérate que no veo. ¡Tu puta madre! Para que no veo. Eh, señores. Señores, por favor, lo pido. Que alguien me explique. Que alguien me explique, ahora mismo. Si esta mujer no ha muerto. Miradle la puta cara. Miradle la puta cara. Cuando le entra la patada, la lengua afuera, seguramente se le haya mordido. En el cuello, además, con toda la fuerza. Tía. Tía, qué cojo. El patadón, ¿eh? Es sideral. Vale, quiero un delito, quiero un delito, ¿eh? Que me hacen falta componentes, ¿no? ¿Es un poco raro que yo siendo Spiderman desee que haya delincuencia? Yo creo que sí, ¿no? ¿Usamos el tirachina de aquí? Vamos a usarlo, en verdad. A ver si lo veo. Mira, este, 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 este. Que además, ahí delante hay algo. Creo que será una foto, ¿no? Mira. Y yo, esto es lo mejor que le ha metido a este juego, ¿eh? El tirachina. Aquí estoy. Vale. Fotito a quién. ¿Están haciendo aquí un picnic por la cara? Eh... Así. Así. ¿Por qué los NPCs de este juego todos tienen pinta de, primero, estar fijos en el trabajo y, segundo, de ser mínimos ingenieros? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no hay nadie que tenga mala pinta. O sea, es como que todo el mundo es súper... ¿No? Y como que todo el mundo está trabajando... No sé, es raro, tío. Están todos basados en menos 13. ¡Ultrazarto! Vámonos. Vale. Ok, vuelo un poquito por aquí. Ya, ya, ya. Ya me he acostumbrado a usar la mierda esta, ¿eh? Que es que esto es lo bueno. A ver, un momento. No hay un delito por ningún lado. Coño, venga. Que alguien se pega un tiro. Secuestra a alguien. Quema algo. No sé. Asesinar. Lo que sea. Hace algo. Yo tengo que trabajar. A ver si ahora va a estar esto muy tranquilo. Es que me viene mal que esté tranquilo, la verdad. Porque, mira, si yo vengo por aquí... Mira, toda esta zona del mapa no la hemos descubierto. Vamos por aquí. Uy, Dios mío. Trabajar sin cobrar. Por como... Todo el mundo que trabaja conmigo. Fra Molina, Roger, Dani... O sea... Ah, puedes pasar por el medio... Un momento. Yo quiero hacer esto. Y luego 3, 2, 1. Esa es. Sube. Y otra vez vuela. ¡Mira! Mira. Mira que. Ni puta idea. Una mujer... Una abuela y una nieta. Vale. Perfecto. En el Mail Morales había un tatuaje de esto. Un tatuaje. Un graffiti que ponía ama a tu abuela. ¿Y esto qué coño es? 1, 0, 2, 0. 2020. No. 1020. No, esto qué coño es. Ah, lo del Blacklight Matter. Vale. Eso estaba también en el anterior. En el Mail Morales. Vale. Delito por aquí. ¡Oh! ¿Se viene? Este es porque está en pelota. ¿He hecho parry? Ah, ponía en love. No me he enterado. Perdón. Usa el tirón de telaraña contra los enemigos. Ahí está. Dos. Y tres. Ala, chupamelo huevo. Vaya collejón me acabo de llevar. Qué puta locura. ¡Que me quemo! Señores, estoy muriendo mucho, ¿eh? A ver si saldo otro delito. Curarse el lava. No, curarse es que si uso una puta... Una puta... Coño ejecución. Entonces no me puedo curar. Porque con la ejecución... Mira, aquí hay una máscara de Prowler. Con las ejecuciones no puedo... Un alijo, perdón. Si uso la ejecución no me puedo curar. ¿Sabes lo que te digo? Vale. El tío Aarón tiene un alijo por aquí. Voy a poner... A ver que yo lo encuentre el alijo. A ver dónde está. A ver dónde está. El contenido secundario está guay. Pero ¿no os parece que se han esforzado poco, como ocurrió en el anterior, en que no sea muy repetitivo? ¿No os parece que todas las misiones son muy, muy, muy parecidas entre sí? Es por abajo, ¿no? A mí me sale que es por aquí. Ahí. Vale, lo veo. ¿Ok? Pero mola verlo igual. Sí, sí, está guay. Y a mí me divierte hacerlo. Pero me parece que le ocurre como al primer... En eso sí que yo criticaría el continuismo. ¿Sabes? Vale, esto hay que sacarlo, abrirlo desde ahí. Pues entiendo que desde aquí, ¿no? Ahí está. ¿Una caja de fusibles? Me va a tocar darle caña. ¿Darle caña de qué? Paneles eléctricos 0 de 4. Ah, vale. Esto es nuevo. L1 y cuadrado para sobrecargar cajas. Vale. Eso no ha abierto la puerta, pero ¿ha activado ese interruptor? Hay otro panel ahí arriba. Hay más cajas de fusibles cerca para activar el resto. Y la otra, ¿dónde estará? Porque quedan dos más, ¿no? A ver, L... Coño, espérate. L1 y cuadrado. Bien. Me faltan dos. El tío Aarón les habrá puesto un temporizador. Tendré que darle un chispazo a cada caja antes de que se acabe. ¿Encima? Hay una ahí. Hay otra ahí. Escúchame, no vea, ¿no? Porque están perdillas, ¿no? O estoy yo ciego y tonto. Delito, que ya voy. A ver, aquí hay una. Ahí hay una caja. Luego... Aquí hay otra caja. 1, 2, 3... Y me falta una caja. Me falta una caja... Que estará... What the hell? Vale, está aquí. Entonces sería... Pum... Pum... Pum, pum, pum. Ok, vamos. Genial. Pum... 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 Y se acabó. ¿Cómo de listo soy, tío? Tener acceso al alijo. Al alijo y Valentina, boludo. Vale, dale. Abre eso, coño. Ahí está. ¿Y esto qué es lo que te daba? ¿Qué componente me da para mí esto? ¿Me da tres componentes raros? Uh... Pues creo que ahora me puedo pillar la mierda esta de movilidad. ¿O no puedo? Es probable que no, ¿verdad? Me faltan unos pocos componentes. Pero eso, con el delito que vamos a frenar ahora mismo, lo conseguimos. Let's go. Esto sí que me trae recuerdos, chaval. Mi primer alijo. ¿Qué dice? ¿Por qué en Queensbridge? Por los recreativos Moon Turtle. O al menos es lo que había antes de que construyesen ese rascacielos. Te llamo en un momento. ¡Sí, que me voy a pelear! Lo siento. Hoy no vais a marcar a nadie. ¿Qué está pasando? Mierda, curarse el lavo otra vez, ¿eh? Madre de Dios. Madre de Dios. Las hostias que te meten, ¿eh? Te meten unos guantazos, tío. Señores, tengo que estar bastante más atentos o por lo menos maxearme más la vida, ¿eh? Porque es que de dos puñetazos me tiran, ¿eh? Los cabrones. Vale, vale. Ahora full concentrado, ¿eh? A ver si me salta un delito. Necesito que me salte un delito, por favor. Full concentrado ahora, ¿eh? Aunque podríamos abrir la aplicación y buscar un delito nosotros, ¿no? A ver un momento. Me voy a frenar aquí mismo. No. Porque, mira, lo único que hay aquí son misiones principales. Yo quiero que me salga un delito secundario, ¿sabes? En plan una tontería. Te dejas llevar por los combos, sí. Es verdad, ¿eh? Me gusta hacer combos. Llegué al club con el combo. ¿Cada cuánto saltan delitos, tío? Porque no parece que salten muchos, ¿no? ¡Qué guapo esto! ¡No, mira, delito! ¡Dios! ¡Vamos! Es que ya eres Superman, no Spiderman, ¿no? Buenísima esa. ¿Sí? Me parece a mí que no. ¡Qué hago, qué hago! ¡Qué hago, qué hago! Un saludo. ¡Qué hago! Aún me queda fuego que apagar. Machista, ¿por qué? Vale. Echo, ¿no? Ah, no, me queda un fuego Eso es Bien ¿Cuántos componentes? 50 No es suficiente Necesito más Necesito más componentes Mira, y dentro de poco me dan dos piezas de esas raras también Pero me hacen falta más, 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 más Mira, fotito por aquí Aunque a las fotitos siempre te dan fichas de ciudad, ¿verdad? Hola Tío, el rey misterio, tú Asalto, asalto, asalto Vamos Delito, delito, me gusta, ¿eh? Me gustan los delitos Yo mismo he estado en un par de combates La combinación entre teatralidad Fuerza prodigiosa Y forma física Es electrizante Vale Como engancha el juego a nivel Mecánico y tal Quiero decir que es como muy cómodo, ¿sabes? Sin recibir daño, fácil Solo prolongas lo inevitable Una buena prueba, Spiderman Vale Se ha buggeado, ¿lo habéis visto, no? La Play 5, tío, que va a regular, ¿eh? No quiero decirlo yo, pero se ha buggeado ahí, tío Vaya putadón, la verdad ¿Cuántos componentes tengo en total? Porque se me habrá guardado justo antes de eso, ¿no? Te puedes hacer invisible Pero En medio del combate me puedo hacer invisible también Y que me pierdan de vista Y entonces ahí hacer algún ataque sigiloso Entiendo que ahí no, ¿no? Mira, 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 mira Otra caja de estos Esto es importante también, ¿eh? Ahí está De puta madre Esto también son piezas que hacen falta Componentes, vale, 20 No son muchos, pero bueno Ahí hay otro delito Creo que con este delito Ya me da para mejorar la movilidad Oye, una pregunta ¿Lo de las alas? ¿Es canon? En plan ¿Sale en alguna peli, en algún cómico o algo? Coño, ¿qué ha pasado? Sectarios, por supuesto Mira dónde apuntas con eso ¿Qué cojones? Pero no le puedo hacer En el primero, sí Vale Ah, que se ha muerto Te harán falta algo más que redes Tengo miedo, ¿eh? ¡Buah! No puedes mentir al destino, Spiderman ¿Me curo? Pégame uno que te lo cubro Parry perfecto En tres, dos, uno Lo he hecho Mentira Bien Vale, coño Bien, bien Es verdad Lo de la tela de araña Lo de darle a la regula Eso es verdad Que se me olvida también Se me olvida, tío Vale He subido de nivel Soy nivel 11 ¿Y puedo meterme ya esa mierda? Aquí tecnología Creo que sí, ¿eh? Sí, tengo algo disponible Travesía Esto, 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 esto Planea durante Más tiempo Esto es lo que quiero Un poquito más de componente Un poquito más, un poquito más Un poquito más Bien, tenemos un traje también Con Peter Spiderman 2099 Este de... Este sale Este no salía también En Spider-Verse En algunas de Spider-Verse Sale este traje Es que si me lo compro Gasto componentes Pero bueno Si voy a seguir haciendo delito Me lo pillo Miguel Este es el de la segunda Peli de Spider-Verse La de... A cross Estilos Uy, el negro Está brutal, ¿eh? El negro y rojo Está guapísimo El blanco también Y negro El morado Demasiado cutre Yo creo Este está mortalísimo, ¿eh? Lo que pasa que... ¿No os pasa que no... Como que no le pega A Peter Parker? Ya han desmentido El supuesto league De GTA 6 En GTA Forum Ya a ver si es que Ya os digo Eh... Es como que no le pega, ¿no? Es que parece un malo En vez de Spider-Man Parece un malo de Spider-Man Entonces como que me rayas, ¿eh? Vale, habilidades Métele alguna conjunta más, tío Por ejemplo Esta, la Spider-Prisa En realidad me mola Es porque es un villano Que ya que ya lo sé Pero que coño Me cago en la puta La gente no se entera Si estás controlando tú A Peter Parker Y tú con Peter Parker Llevas el puto traje de un malo Pues no me pega ¿Me entiendes? Me voy a poner este Del primer juego Así Vámonos No es malo ¡Señores! Callarse ya Conmoción explosiva ¡Uh! He desbloqueado otro artilugio ¿Qué pasa? Porque corre la gente Llegan tarde a clase ¡Fum! Se nota mucho más viva la ciudad, ¿eh? Vale A ver Porque quiero otro delito Si puede ser, ¿eh? Me molaría Me molaría otro delito Ahí está Pilla la corriente de aire Lo de volar es un puntazo Que no vea Mira, mira Componentes aquí Esto que está en edificios random Del juego, ¿no? Estos componentes así sueltos Deberían intentar esconder mejor La tecnología que mangan Vale Bien Seguimos en búsqueda de componentes A ver si dándole aquí Vemos algún Veo corrientes de aire Pero no veo ninguna misión Ni ninguna foto Y yo la distancia de dibujado Es exageradísima, ¿eh? Se ve todo, tío Mira, delito Al lado de la abuela Ahí está Pillamos velocidad ¿Cuánta gente cree Que lo de que Spiderman Ahora pueda volar Que no es volar Es planear Pero bueno Pierde la gracia En el balanceo Porque os he leído a varios ya, ¿eh? A mí no me lo parece La verdad Parece el prototype A mí me mola La verdad Acaba de disparar A su colega ¡Hostia! Pero Dios ¿Apaga fuego? Vale Bien, 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 bien ¿Vale? ¿Cuántos componentes me han dado? Porque entiendo que poquitos, ¿no? Hola Señores Consigo simplemente El impulso este Y nos vamos a la principal ¿Vale? Simplemente quiero el impulso Que me flipa Y me parece indispensable Para moverte por ahí Mira, solo falta Un par de delitos Dos delitos más Y puedo Y puedo hacer el impulso Y de ahí nos vamos a la principal Con ¿Qué misión hacemos? ¿La de Miles o la de Peter? Cualquiera de las dos, ¿no? Yo creo Cualquiera puede estar bien Es que entiendo que los delitos Son aleatorios, ¿no? Son eventos aleatorios Que de bien cuando salen Vale Vamos a acercarnos por ahí A Central Park Que es una zona En la que no he estado mucho, ¿eh? ¿La de Miles está más guapa? La podemos hacer Vale Ahí está En Central Park Se tiene que ver el directo horrible, tío Bueno, esto no es Central Park, ¿no? No, esto no es Central Park Está ahí, coño Es que no sabía ni en qué isla estaba Ah, que esto no es mapa Pero si está como dibujado, ¿no? ¿Esto no es mapa? Sí que es Ah, vale Será que no lo tengo desbloqueado Pero obviamente esto es mapa Se desbloqueará después Yo qué sé Está diseñado, ¿no? Ese es el límite Pero eso tiene que ser En un punto de la historia Debería que lo... Que lo desbloqueas ¿No? ¡Bien! ¡Delito, coño! ¡Por fin! ¡Vamos! DLC Una cosa El primero lo hicieron con Peter Parker Y luego sacaron la expansión O el juego Como lo queráis llamar De Miles Morales Aquí ¿El qué? ¿El juego? Aquí, claro Ya tienen a los dos Entonces ¿Qué harán? Vienen los fumigadores Aranita Dios mío Dale el doble De lo que has recibido Si puedes Si puedes Si puedes, ¿no? Uy, menos mal Hostia loco Un nuevo trofeo Dios mío Dios mío Lo que meten Joder Si me están matando Me están reventando La puta boca Me están reventando La puta boca Tú Qué locura Es que Es que ¿Sabes lo que pasa? Que en vez de curarme Me Me obsesiono Con lo del Triángulo Círculo ¿Sabes? Me obsesiono Con hacer una ejecución Porque me flipan Las ejecuciones Y debería no usar Las ejecuciones Y curarme ¿Sabes? Estoy todo el rato Con la ejecución Todo el rato Con el tal Con el finisher En el finisher Y debería No hacer un finisher Y ya está Curarme Y si eso Hacerlo luego Pero claro Entro en los combates Con el 20% de la vida Y obviamente De dos guantazos Estoy muerto Vale, por aquí Espérate Quiero usar el tirachina Que me gusta Me acabo de estampar Quiero usar el tirachina Por favor Esto, esto Esto es lo mejor Que tiene este juego ¿Eh? Alijo Alijo Uh, por ahí, ¿no? Demasiado lejos Aquí abajo Ahí está Ahí está Vale Va a haber que moverlo A otro lado Sí, esto Va a haber que moverlo Entonces A ver ¿No tiene historia El juego? Sí, sí tiene Ahora voy Espérate Eh, ¿cómo levanto esto, tío? A ver Vale Ahí está Y ahora se abre esto Ah, ya está Y el alijo Qué fácil este, ¿no? A la saca ¿Cómo se dice Canegro en chino? Chimpelo Vale Uno menos Ahí está Pero esto Tíos, tíos Si vais a emboscar a alguien Hacedlo en silencio Espérate que me estoy rayando Al de las dobles katanas Lo ejecutaba A este Creo que ese es necesario Matarlo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y delito además Os prometo que en este delito Me voy a cura Os lo prometo, ¿eh? Señores Si yo mañana por la mañana Con un cafelito ¿No? Una polla pone uno Espera Soy Spiderman Y vengo a estropearos el día Va por la araña Arriba 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 la machi Machi Dios La puta espalda Tú Los objetivos Voy Me cago en la puta madre Ven que te quiero Enrollar En algún lado Te puedo enrollar Ahí ¿Cómo, tío? Vente aquí Y hago así ¡Esa es! Fue el primer enfrentamiento Que hubo entre la gente Me curo Me escondí en ese contenedor Muchas horas Para despistarlo Ojalá me hubiera pillado En aquel momento Nunca quise Que se implicase ¿Dirías que tuvo Daungle y del Spiderman 2? Lo hayas dejado Cuídate, tío Tú también Lo haré Yo creo que no, ¿no? ¿Lo veis muy distinto A como se enseñó? Tampoco es que se viera Súper distinto O sea, se notaba Alguna mejora y tal Pero Yo creo que Downgrade no ha tenido ¿No? Yo lo veo Bien La verdad No noto cambio Y digo Uh, esto se... No sé Tiene algunas cosillas De los NPC Que sí que se ven Bastante mal De animaciones Y cosas así Pero no... Pero yo no veo Downgrade La verdad Lo veo igual Vale, ¿puedo ya Pillarme eso? Todavía no 151 de 170 Señores Un delito O una caja Que haya por un tejado Con una caja Que haya en un tejado Me vale, ¿eh? Y ya tengo los componentes Necesarios Es que, claro Las cajas esas Brillan mucho Pero no sé Dónde están, ¿sabes? En el edificio Random, supongo En plan A lo mejor Ahí arriba No No Delito Lo tenemos Está hecho Te ha pasado una No lo he visto Aquí hay un delito Hacemos el delito Y lo tenemos Y de hecho Me darán hasta más A esa velocidad Matarán a alguien A mí no Fácil Estás muerto Bien Lo tenemos Vale Ready, ¿no? Otro punto Para los buenos Ahora sí Tenemos Ahora sí Ahora sí Tecnología Señoras y señores Se acabó el Spiderman Aquí lo tenemos Lanzamiento asombroso Por fin Y tenemos Acróbata también Y cargado Pero por fin Tenemos esto, tío Por fin Por fin ¿Sabéis para qué lo quería? Vamos a pillar Primero vamos a marcar Quiero marcar La misión principal No puedes abrir la aplicación ¿Por qué? A ver un momento Hostia No tienes datos Ah, datos Era un chiste ¿No? Feria de clubes En BV Llega a la feria de clubes De la academia A tiempo Venga, dale Llegamos fácil Lo quería Esa habilidad Para esto Mirad ¿Veis? Eso, tío Esa mierda La spameaba yo Antes, tío He llegado Y aquí está la mochila A tiempo Lleva dos horas Dando vueltas No ves si se ha cambiado Rápido Hola, Miles ¿Qué tal? Eh, me alegro de verte Vale Tío Flipo con que el señor Atlas Vaya a venir a BV Si le gusta a mi rollo Puede que una de las becas Sea para el Menda ¿No son algunos diálogos Demasiado Rimbombantes A la hora de usar Lenguaje Joven? ¿No? Es como Tío Me flipa este rollo La verdad que el Menda Es muy amigui ¿No? Como a lo mejor Demasiado cargante A veces El diálogo así tan No, no A mí el doblaje me gusta El doblaje está muy bien hecho Digo los diálogos Cómo están escritos Me refiero ¿Sabes? Newton's Café Hola Las nuevas tecnologías de reproducción Están al caer Mira este folleto ¿De reproducción? ¿De qué? Tenemos información sobre anticoncepción preventiva Ah Consúltalo con tus padres Y con tu médico de cabecera Te ayudaron a encontrar lo mejor para ti Sí, son gratis Pero toma precauciones Este tiene ganas de cogerlo, ¿eh? Centro de información Miles Me alegro de verte Oh Hola Señor Sinclet Me gustaría ver toda esta innovación en acción ¿Has oído hablar del club de química? Se están ocupando ellos Mientras la señora Ferguson Prepara la demostración del nuevo dron Llega tarde Sabía que a alguien le iba a poner Sabía que a alguien le iba a poner Gracias Hasta pronto No sabía Es que lo estaba pensando Digo, falta cero coma para que alguien lo ponga Ah, voy a pillar un método anticonceptivo de esto, perdón Menos mal que hay gente en el campus que sabe de estas cosas Tenemos Ah, we've got your back En plan, tenemos Te cuenta con nosotros, sí Better Access Clinic Esto me viene a mí bien para Mary Jane O sea, no, Mary Jane no Porque en Miles Morales con Mary Jane no está Pero bueno, da igual Green Thumbs Hola Miles Aquí Espérate que aquí son veganos Un momento Big asco Que ha puesto uno en la cara Con la muda La suerte ¿Cómo se llama la chavala? Tei, 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 tei ¿Cómo se llama la chavala? ¿Cómo se llama la chavala? ¿Cómo se llama la que le gusta a Miles? Eh Pero si soy maestro musical Morales ¿Qué pasa, Dalisai? ¿Has venido por el representante, el señor Atlas? Sí, ya te digo Mola el puesto de astronomía Gracias Podrías pasarte luego He hecho un modelo 3D de Saturno Pero ya lo verás Hostia, vaya referencia a la Starfield, eh Es una tarta Te guardaré un trozo Gracias Tarta o... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo es? ¿Tarta o algo de eso, no? ¿Cómo es la mierda esa? El meme este de tarta ¿Tarta o no sé qué, no? No me acuerdo Tarta o polla, no Lo de la silla, no Tarta o... Objeto pastel Bueno, sí, tarta o... Sí, objeto pastel, no tarta Vale A ver la feria esta Mira, aquí están mis colegas Vamos a hablar Bueno, vamos a hablar ¿Estás rayado? ¿Significa eso? Palabras Desaparecida Y persona Yo diría que sí Adelante Te... Guardaremos un sitio Gracias Ah, gracias Ya sí Vamos a prender Tengo que ir a hablar Con la directora Tal vez pueda averiguar Algo más Busca la forma De acercarte A la directora Y a la gente A ver ¿Me ha direccionado Hacia aquí? Tendré que Colarme por otro sitio Que tiene pinta De que por ahí dentro Amarillo, ¿no? Esa caseta amarilla Tiene... Mira, puedo correr Por aquí, ¿no? Claro, 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 claro Por aquí me agacho Hace invisible Todo descarado ¿Qué pasa? Vamos allá ¿Hola? Contándole los pasos Esté donde esté ¿Hola? El alumnado adora A la señora Ferguson ¿Qué pasa? Espero que esté bien Encuéntrenla, por favor Pero... Haremos lo que podamos ¿La señora Ferguson Ha desaparecido? Ay, madre Parece que aún lleva puesta La pulsera de fitness ¿Y si pudiera encontrar Esa señal? Ah, vale Que no tenía que ir Joder, tío Yo qué sé Hay que esperar Muy bien Veamos a dónde Nos lleva La pulsera de fitness Hostia Vamos a escanear Una power balance Esa ¿Os acordáis De lo de las power balance, tío? Poco se habla, ¿eh? Vaya detector De subnormal Era eso, ¿eh? Qué locura, tú Que decían Que te servía Para el puto equilibrio Y no sé qué Y yo, y yo, y yo, y yo Madre mía Miles El señor Atlas Ha llegado Mi padre entró Escúchame Vaya estafa, tú Vaya estafa, tío Está repartiendo solicitudes De beca ahora mismo ¿Me consigues una? Haré algo mejor Te mando un enlace ¿Eh? ¿Qué te está hablando? Suerte Y date prisa ¿Qué está hablando La sordomuda ha hablado? ¿Qué cojones? Milagro, ¿no? ¿O está abusando Loquendo, algo de eso? A lo mejor se han olvidado Mejor ir en silencio Llamar a texto a voz Vale, perdón Estaba hablando De la power balance Tenía un text to speech Un loquendo Vale, se viene ¿Qué pasa, Ganky? ¿Puedes esperar? Full sigilo No me van a pillar Tengo aquí al señor Atlas Le he dicho que te habías perdido La feria por tu Trabajo Es esa que ha quedado solito ¿Eh? Y me ha pedido que te llame ¿Es un buen momento? Gracias, Ganky Pero ahora no es muy buen momento Sí, por favor, cuélgame Aquí está, señor Atlas Sé que tiene que coger un vuelo Ganky Hola Miles Me callo Sí Hola Está susurrando ¿Es mal momento? Ah No Puedo cuadrarlo Soy yo A ver si se callan Tío, esto Ahora mismo no, tío Balanceo Balancearme Un día que me estaba balanceando Y pensando Se me ocurrió Esa melodía Interesante Y dime ¿Qué es lo más importante En la vida para ti? Claro Nos estás entrevistando Jordi White Un segundillo Ser de fiar Digno de confianza Alguien con quien Se pueda contar Muy interesante Y por último ¿Por qué crees que serías Una buena incorporación Para nuestro centro? Nunca Nunca me rindo Y Para mí es importante Hacer lo correcto No les fallaré Fascinante Vale Miles Gracias por tu tiempo Nada, hombre Tranquilo Gracias ¿Quiere que le dé mi correo electrónico Para estar en contacto? ¿Pero qué sentido tiene Que estén hablando Cuando se supone Que mientras están hablando Yo debería estar matando gente? ¿Podré volver a BV A tiempo para ver Al señor Atlas en persona Y aclarar un par de cosas? Hostia puta Te puedes caer a 5 minutos Vale, vamos a ver ¿Cómo cojones Limpiamos esto? Primero los francotiradores Que son los porculeros Primero estos dos Yo creo que va a ser lo mejor ¿Eh? Como tú antes de jugar Cállate, coño Son mentiras Sin riesgo Vale Uno menos Ahora aquí Sin riesgo Hostias Gracias por tu cooperación Más tieso que la mojama Tira para arriba Tenemos a un tío aquí Esto es peligro Porque me están viendo Lógicamente Queda bastante gente Mira, este de aquí en verdad Este de aquí en verdad Podría Está allí la señora ¿Por qué no derribas a este tío? Eres gilipollas ¿What? Ah, que hay un cristal Pero sí Joder, pues está limpio Como la patena La madre que me parió Que hay un cristal Hostia, es que no se veía ¿Eh? ¿Quién ha limpiado eso? Por Dios ¿Este es sin riesgo? Aquí tiene la siesta Que me pidió Vale ¿Y si yo me cuelo ya? ¿O tengo que matar a todo el mundo primero? Entiendo que primero tendría que matar a todos ¿No? Hostia puta Que acabas de hacer Vale Ese tío de ahí está muy solo Y a mí me gusta la gente que está muy sola Porque es cuando puedo Callate la puta boca Espera Uf, cuidado con ese, ¿eh? Yo puedo hacer así Y que el tío vaya para adelante Creo que lo he oído Sí, lo has oído y vas a ir a por él Te puedes hacer invisible ¿Y eso no es un poco de putísimo cagado? Vale Y queda este tío Y ese tío Peligro sin riesgo A chuparla Todos muertos Sin que me vean, ¿eh? ¿Dónde están las 100 suscripciones? ¿Dónde están las 100 suscripciones? ¿Dónde están las 100 suscripciones? ¿Cuánta gente hay, coño? ¿Cuánta puta gente hay, tío? Ahora sí, ¿no? Vale Con esos tipos fuera de juego A ver a dónde conduce el rastreador Tiene cosillas raras con las físicas, ¿no? Sí, sí, está aquí dentro Pero está la puerta cerrada Ahí está Parece que este cristal se puede romper Tres Dos ¡No te enfades, que entro yo! Ya la tengo ¿Está bien? Estoy bien Pero, ¿quién es esta gente? Como sabían que estaba con Ran Ya nos enteraremos cuando no estemos en pleno secuestro Me lo he hecho perfecto, ¿eh? Escóndase Yo me ocuparé Me lo he hecho perfecto, tú ¿Vale? Venga Si me tengo que curar, me curo, ¿vale? No os preocupéis Esto no va a salir bien ¡Tiene algo! ¡Fuera de mi camino! ¿Perdóname ahora mismo? ¡Estás fastidiando la operación, Spinner mocoso! Tu operación supone secuestrar a gente ¿Cómo voy a dejar pasar eso? ¡Podemos con esto! ¡Podemos con esto! Claro ¡Estoy atrapado! Te follan, ¿eh? El culo ¡Bien! ¡Me ha dado en la nuca una bala, tío! Me ha dado en la nuca una bala Ahí no me podía curar, ¿eh? Ahí no os quejéis que no me ha salido para curarme Me habría curado, pero ahí no he podido Tu operación supone secuestrar a gente ¡Por la cara! ¡Cien subs! Inventadísimo, ave Ok ¿Puedo llenar lo de...? ¿Puedo llenar lo de...? Métele al otro ¡Métele al otro, coño! ¡Que el otro está medio muerto! Eres un enclenque, Spiderman Me cago en su puta madre Montada en una puta moto Vespino, tío ¡En su puta madre! ¡Hostia puta! ¡Pero si estaba hecho ya! Tu operación supone secuestrar a gente ¿Cómo voy a dejar pasar eso? Tengo un regalo para ti, Spidey La destrucción es rarísima Quiero huir de aquí Cuidado ¡Y ahora! Vámonos, señora Efectivamente Señora, la pierna No haga usted... Señora No, no, no Esas cosas no Esas cosas no Yo estoy... No, no No haga usted roces raros Si puede ser Vámonos Ah, es la ansiedad, ¿no? En plan que estaba nervioso Y venía la pierna pechada, ¿no? Vale, vale Ya me había yo rayado, ¿sabes? ¡Ole! ¡Qué casualidad que Miles de repente no está en la feria y vuelve Spiderman, ¿no? ¿Nadie hila con las dos neuronas que tiene? Para mostrar nuestra gratitud Me honra declarar a Spiderman El héroe oficial de Brooklyn Visions Bravo ¿Qué es eso? Siempre serás bienvenido, Spiderman Gracias Y ahora Volvamos al patio Tenemos una demostración de robótica pendiente Guapísimo, tío Señores, somos el héroe oficial de Brooklyn Visions No estoy ahora mismo en vuestra casa con la... Mira, lo está hablando la otra ¿Qué tal ha ido la entrevista? Ha ido Eso es que ha ido bien Intento no agobiarte Tienes tiempo para ver qué haces La predisposición para la uni empieza en dos semanas ¡No me da tiempo a leer! ¿Eh? Vale Tengo solicitudes en la aplicación En el campus de BV Preferí llamarte Vale Vale, 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 vale Mira, aquí hay dos misioncitas más Nivel 12 Y yo El nivel es para... Baile Ayuda a un amigo con su propuesta para el baile Vamos del tirón El nivel se comparte constantemente entre Peter y... No puedo hacer esto yo solo Entre Peter y Miles, ¿no? O sea, no... No hay nada individual realmente Todo es para todos ¿No? Vale, tranquilo Ahora te ayudo yo con el baile Un puntito de habilidad ¿A qué se lo me... Mira, tenemos otro traje Traje de toda una vida ¿Esto qué coño, eh? Parece Daft Punk ¿Qué es esto? Lo voy a pillar porque ya sabéis que quiero tenerlo todo desbloqueado Pero... Es Daft Punk, ¿no? ¿El dorao este? ¿Sí? Around the world Around the world Around the world Around the world Estos son dos puntos Podríamos ahorrar O... Podríamos... Podríamos... O podríamos con Peter Parker No con Miles Puño Veneno ejerce fuerza en un cono Desde el objetivo... Esto 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 es bueno Esa mierda es buena Good shit Vale ¿Quién quiere que le ayude con el baile? ¿Quién es el chavalito que...? Y yo quitar de ese traje, hermano Que es horrible, tú Que traje más feo Vamos a cambiarnos el traje de Miles Vamos a ponernos ahora... Este está guapo, ¿eh? ¿No? Este blanco así está chulo Y también es del anterior juego, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ahí abajo hay una misión Pero la del baile, ¿cuál es? Porque yo estoy viendo cuatro misiones aquí delante, ¿no? Yo estoy viendo cuatro, tío A ver Salta aquí ¿Quién quiere que le meta... Este era Pero esto es del baile Pero si está haciendo ecuaciones Parece que necesitas ayuda, Arácnida Verás Lo tenía todo planeado Las pistas Las pantallas El arte La gente Todo tiene que ser perfecto ¡Hala, hala, hala! Vale Cuenta conmigo ¿Me lo explicas más despacito? ¿Qué ha pasado? Quiero pedirle a alguien que vaya al baile conmigo Pero es... Especial No basta con flores o bombones Tengo unas cuantas pantallas Y quería poner un mensaje en ellas Pero el generador no va Típica secundaria, ¿eh? No responde Menudo tiempo Creo que puedo ayudar Gracias Le alquilé el generador a Reynolds & Company Rentals Te enviaré la dirección Típica, típica, típica Y arregla un generador Porque un nota quiere No sé qué Habla con el vendedor del generador A ver Pero esto no es una principal ¿Verdad? Esto es una rama de cuatro secundarias Que se me ha abierto Por hacer la principal anterior Bueno, pero ya que estamos Hacemos esta aunque sea, ¿no? Vamos a hacer un ratito full principales ¿Vale? Que sé que os ponéis nerviosos Hostia, momento play 2 este Ya ves, dímelo a mí Derribo colgado Y no me pillan Vale, ahora el tonto polla este Y ahora el tonto polla que Y el tonto polla este No puedes detenernos ¡Hostia, los colegas! ¡Dios! Épico, ¿eh? Tú, el generador Voy a hablar con el dependiente ¿Qué pasa? Hostia, va a vending, ¿eh? Llamaré a BJ y le daré las noticias Dime algo bueno Bueno Noticias El generador está chafado Un momento Vale Aún no me he quedado sin ideas Tú Vuelve Cabrón, pero Tiene algo más en mente Pero ríndete, ¿no? La gente Qué luchadora, ¿eh? Coño ¿Vale? Vamos por aquí Y el tío está Aquí Ole A ver, ¿qué te pasa? ¿Te imaginas que quiere bailar con un profesor? En verdad, tío Esto es raro Sé que tienen generadores en la azotea Pero son demasiado potentes para mi equipo A menos que encontremos algo con menos potencia Debería poder pillar la frecuencia de bajo voltaje Y tus poderes eléctricos harán el resto Claro En teoría Hay que intentarlo Y los 150 pavos que me va a pagar también, ¿no? Tengo un amigo que se partiría con esa broma Encuentra una fuente de alimentación en la azotea Y yo, ¿Spiderman es gilipollas? Los reflejos Quiero decir Es gilipollas Spiderman Porque es que no para de hacer favores Gratis Sobre todo el Peter Parker Que está todo jodido con la factura Y yo, yo qué sé Que te metan de funcionario En el ayuntamiento o lo que sea Vale, aquí He encontrado un generador Pero desactivado ¿Ves? Debería ir de perlas ¿Te importa darle tu... Chispacito? Vale, le pego yo Tiene el voltaje necesario Ahora solo hay que conectarlo a la planta baja Sí Sabía que te las apañarías A lo mejor puedo conectar estos nodos Vale Este nodo con aquel Vale Este nodo Con aquel Parece que la energía viaja por un circuito antiguo Vale No, no, la verdad que lo del culo Creo que es bastante más exagerado Que los anteriores juegos, tío Si no, yo no me estaría fijando tanto Hay veces que no puedo parar de mirarle el culo No es broma O sea, hay veces que se le marca tela el culo, tío Luego desde aquí Habrá que mandarlo Eso va para abajo Para allá Para allá Y para allá Vale, va ahí ¿Pero de ahí a ahí llegará? No creo, ¿no? O puedo... ¡Para, para, para! ¡Coño, se hace quieto! No Desde ahí Para allá Tal vez debería estudiar ingeniería eléctrica Y ahora desde ahí El juego no lleva bien Lo de que no quieras hacer saltos de 4 metros y medio ¿Me entendéis? Si quieres hacer un salto pequeño O subir una pequeña superficie Como que no está diseñado para eso, ¿no? ¿Qué coño está pasando? Es como que... El juego se vuelve un poco loco Cuando quieres hacer algo Que es un poco más simple de lo normal, ¿no? Momento ¿Esto está conectado con qué? Dios mío Me quedo pillado en los putos arbustos ¿Qué está pasando, coño? Un millón de gracias De nada Quizá deberías llamarte La gran araña eléctrica Gracias Pero me gusta Spiderman He recibido un mensaje Está de camino No te vayas todavía Aún podría venirme bien tu ayuda Escóndete Verás Ayuda a BJ con su plan maestro BJ me está escribiendo ¿Qué? ¿Una pizarra? ¡Ojo! ¡Ojito que se viene, eh! Claro, él va a la pizarra No cenas Es verdad, ¿eh? Es una opción que me ayudó Con nuestra primera cita O sesión de estudio ¿Cita para estudiar? Spiderman Es la primera pista ¿Podrías darle la vuelta? ¿A la pizarra? Ah, coño, mira Todo currado Parece que iré por aquí El otro chillando, eh, to' loco Claro ¿Qué es esto? Vienes por aquí Escúchame que haga yo aquí De bolleur de la cita Manda cojones Espérate un momento Quiero ponerme aquí ¿Vale? Sí Quad BJ debe de estar en el patio Hora de la gran revelación Busca sitio y coge palomitas Ojo, se viene, eh ¡Se viene filetaco, eh! Dios de mi vida Se nota la lengua Que esto es cosa tuya Siempre supe que eras Un chico especial Filetaco, eh Vaya reflejo el de atrás Tengo suerte De que seas mi chico especial Se puede venir, ¿no? Te quiero, Lucas ¿Quieres...? ¿Casarte conmigo? ¿Le voy a decir? Ah, no, y al baile, ¿no? Home ¿Baele? Ah, no exactamente ¿Quieres ir a tu ca... Ah, no Tiene que haber algo que pueda hacer ¿Quieres casa? ¿La ha dicho? ¿En plan, quiero una casa? Tiene que haber algo que pueda hacer Tengo que usar mi rayo en cadena Claro ¿Irra al baile? Ay, BJ Claro ¿Homecoming significa bailar? A tope ¿Por qué poco? ¿Quieres venirte en mi casa? Claro Más directo Spiderman Baja para poder darte las gracias En condiciones Voy Estarían bien 50 euros Pero bueno Dame la gracia Gracias por hacer esto posible La leche ¿De verdad has metido a Spiderman en esto? Es el mejor día de la historia Lo que sea por amor, chicos Me alegro por los dos Disfrutad del baile Ole Las conversaciones son demasiado De verdad, tío ¡Cómo mola! Estoy flipando mazo Con este ¿Sabes? Como muy así, ¿no? Todo el rato De verdad Esto es un flipe, tío Estoy alucinando pepinillos ¿No? Como muy americano ¿Me entiendo lo que te digo? Muy Típico doblaje de una peli estadounidense ¿Sabes? El típico, tío Eres un crack ¿Un piquito? ¿Qué ha pasado? Hostia puta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Anonymous 50 Y no quiere que se sepa quién es ni nada No sé quién eres Pero mil millones de gracias Por las 50 putísimas suscripciones Esto qué coño es Y lo hacen anónimo, tú Pues por lo menos que te dé las gracias Bueno, pero bueno Gracias Anónimo ¿Cómo voy a encontrar esta cosa? Ha sido Spiderman Señora, ha sido Spiderman, ¿eh? Oh, coño Qué rápido Vale Ahí está Hay que abrir la puerta Hacia allí Fácil y sencillo, ¿eh? Facilísimo Qué cojones Vale, entiendo lo que hay que hacer Te puedes esconder Ahí está Juan, la historia, por favor Quiero ver a Venom No a la profesora de Miles Voy, voy Tenéis razón Voy Tío, tío Lo peor es que lo que acabo de hacer Es una principal, ¿no? De verdad Vale A ver las misiones, ¿cómo son? Así izquierda Eh, luces, cámara, acción Pero esto no es una principal de Miles Ayuda a crear el mejor vídeo promocional del mundo Parecen como minimisiones tontas Pero esto tengo que hacerlo, ¿no? O no No es esto Estos son secundarias Quiero ver a la venosa Habrá que jugar con Peter, entonces Venga, pues vamos a jugar con Peter Eh, a ver Vamos a dejar a Miles aquí Y vamos a hacer la de curar el mundo Hace falta otro personaje para esta misión Pero ahora mismo no puedes cambiar de personaje ¿Veis? A ver, espérate Que se sintiese así Sé que papá te quería ¿Qué pasa aquí? Te lo agradezco, Sabrina Quizá algún día pueda creerlo Señor agente Hay muchas cosas que aún no sé sobre el tío Arón y papá Le pregunto qué más vivirían Hostia, que al final no la multan por llorar Tócate los cojones Pues yo también quiero hacer eso No te jodes Hostia puta Vale, ¿puedo cambiar de personaje? No puedo cambiar a Peter, señores ¿Veis cómo no tengo ni puta idea? Si el juego no ha salido Hay que hacer estas misiones Estos son principales Hacedme caso Esto es necesario para desbloquear la siguiente principal Hay que hacer esta Hola ¿Y esta pausa? Ah, coño Tengo que leer En vez de decírmelo tú Tengo que leer Vale Si estás leyendo esto No serás más que otro aspirante a científico de BV Pero para resolver nuestro rompecabezas Y recuperar a Lance Tendrás que ponerte al nivel de Midtown Pero no te preocupes Si no lo consigues Le pondremos bien guapo para todos Buena suerte Aquí tienes tu primera pista El barco ha zarpado Si decides navegar Nuestro rompecabezas podrás solucionar Buena suerte Vale ¿Qué os pasa con el BV de los cojones? Gilipollas Pone BV, ¿no? ¿Qué coño pone entonces? BV Dos letras distintas ¿Somos gilipollas o qué? Por aquí Vale, let's go ¿Lo has encontrado? ¿Qué va? Pero se me pasó preguntarte ¿Por qué el edificio Stuart? Uno de BV ganó en robótica Midtown el año pasado ¡Ve, que ha dicho el tío! Midtown perdió Parece que los de Midtown están que trinan Se van a picar aún más Cuando recuperemos a Lance Díselo Vale, primer rompecabezas Si tú navegas Yo navego Algo así ha dicho, ¿no? En plan, si tú navegas A ver En la vueltecita era necesaria Vale La luz siempre Si quiero encontrar a Lance Tendré que proyectar luz ultravioleta en el mural Déjame intentar resolverlo a mí May Morales, ¿no? Cállate un minuto y medio de reloj Cállate la puta boca Un minuto Y déjame a mí llegar al sitio Intenta pensar Veinte segundos Tal vez pueda recolocar esos haces Vale Ahí está La luz rebota Va para allá Coño, esto es como en el raft ayer, ¿eh? Esto que gire A esa caja viejuna No le importará Si le doy una palmadita De nada Hostia, la puta caja, ¿no? Un mensaje oculto Lo sabía Dios, qué locura de puzzle Los artistas BIPOC Somos tal para cual La siguiente pista Está en Alabán Bimbombán ¿Está en dónde? Hayley es la experta en arte Voy a llamarla No hay modo historio, ¿qué pasa? Que lo estoy haciendo, capullos Eso está bien hecho, ¿eh? Que se frene y da Que bien hecho es lo que endo Parece humana, ¿eh? O sea, humana es O sea, quiero decir Parece ella Parece humana Tío, puta O sea, me había entendido, ¿no? Quiero decir que parece ella Hablando Quiero un café 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 Vamos a tomar un café, coño Hay que tomar un café Interactuar, hablar Vale, aquí Otro puzzle de espejo Vale Esto habrá que girarlo Para allá Ahora mismo estoy en Rodney Con la tercera Eso rebota Esto lo muevo Para que rebote en el del fondo Este lo giro Para que rebote ahí Este lo muevo Este lo muevo Tíralo más para atrás Para que rebote también ahí Que rebote ahí también Y ya estaría ¿Vale? La competencia es dura Mierdón de puzzle Pero total Vale Vaya paranoia Más 10 horas de historia No creo Ok, eso rebota ahí Eso viene por ahí No Sigue girando ese Ahí va Eso que rebote Entiendo que que rebote ahí Rebota ahí Esto que rebote aquí Tal, tal Y yo hermano Estoy flipando Tío Boom shakalaka Tío Vale Vale Si eso rebota para allá Rebota ahí Cállate niño Pues igual debería girarlo más Que te calles Cojones Cállate Déjame un minuto que piense Dios mío de mi vida Coyo hay una persona Y yo una persona ahí dentro ¿Lo veis? Está viendo la tele ¿De dónde han sacado el tiempo Para montarlo? Vale Gira esto Gira esto Gira esto Eso va más Eso va para allá A ver Está viendo un directo del Andrés Eh Esa caja hay que romperla Bien Rebota para allá Espera, espera Me rayo Rebota para allá Quizá Hay que hacer Banderas azules y rojas ¿Será que hay dos rutas? Espérate Ahora sí está como antes Ta, ta, ta A ver un momento ¿Dónde ha rebotado ese cable? Mira Ha venido por ahí Viene por ahí Y se queda ahí En ese de esto ¿No? Y ese de esto Lo podré girar Ese Vale Bien Main Main ¿Será Main Street? Main Street Es una calle enorme Necesito más detalles Vale Un momento ¿Se ha encendido la segunda? Quedará algo más Claro Es que claro La fuente de luz Se puede girar En varios ángulos distintos Un momento Es que me he quedado como pillado Que no puedo salir de aquí Salta ahí ¿Vale? Vale Y ahora esto hay que girarlo Para que vaya el rojo Hay que seguir la flecha roja Entonces por ahí Por ahí Por ahí Por ahí no Por ahí Va para arriba Va para allá Hasta la otra calle Rebota ahí la luz Y tiene que ir para allá Para los rojos Entonces giramos Hasta que vaya para los rojos Señores locura de puzle Ahora gira para allá Eso gira para allá Rebota al mismo lado Rebota para allá Y eso Habrá que Girarlo Para allá Eso rebota para allá Ya está Main 1121 Debe de ser el número De la calle Por fin Vale ¿Qué pone? 1121 de Main Street Eso Allí será donde tienen a Lance Hola Miles Cuéntame Parece Parece ella 1121 de Main Street Sabía que podía contar contigo Pero hay una pregunta ¿Cómo estoy hablando con ella por teléfono? Si es sorda Es muda Es sordomuda Ah que escucha Ah es solo muda Eso es raro ¿no? Lo más común no es Sordomudo Que sea muda a secas Es más raro ¿no? Es solo muda Por texto se le convierte O sea Cuando el Miles habla Un programa automáticamente Le escribe ¿No? Le subtitula automáticamente Lo que estaba diciendo Miles Me acabo de partir el cuello ¿Estás ahí colegui? ¿Estará adentro? ¿Estás ahí colegui? Que estoy flipando Le metió un lefazo a la frente ¿Qué estaban haciendo 6 personas adultas En un garaje cerrado Sin ningún tipo de ventilación Delante de un furro Son 5 Me lo llevo ¿vale? No me lo han reventado Mira lo cansado que está ¡Vámonos! Lo han reventado Daño no sé pero Lo tenían en un garaje Cogió un poco de polvo Igual necesita un baño Date prisa en volver Estamos esperando Voy, voy Sí Aquí estoy Te lo siento aquí en el trono ¿Qué coño son estas misiones tío? Estoy como mareado Vale Ahora sí que puedo cambiar a Peter A... No, no puedo Ah, sí que puedo Ahora sí que puedo Pero solo queda una secundaria La hacemos Señores Solo queda una De todas las que hay aquí dentro Voy a comprobar si de verdad Solo queda una O a lo mejor no queda ninguna Cuidado Creo que... Ah no, no hay ninguna Hemos terminado Hemos terminado Hemos terminado No me odiéis Sí, queda esta Luz de escamoración Solo queda esta Señores Queda una puta misión Relajarse Estamos aquí disfrutando Mira, te la daña con rebote Hemos subido de nivel además Estamos bien, estamos bien Queda una puta secundaria Vamos a terminarla Tío, yo estas cosas ¿Por qué? Es que yo El día En el que me deje de ver gente El día en el que os dejéis de suscribir Y el día en el que yo ya no pueda vivir de esto Me voy a meter a metatester Tío Porque me sale solo Es que me sale solo Pero... Responde No puedo moverme ¿Cómo salgo de aquí? Es que no puedo balancearme Ni agarrarme a otro sitio Nadie se compara Como tú Dime quién Para mí tú eres la más dura Estás en otro nivel No puedo Viaje rápido Tenéis razón Viajo rápido aquí A la calle de al lado Guapísimo el viaje rápido Vale, estamos Estamos, estamos Vamos Estamos Es aquí Hola Buenas tardes Vale Última secundaria de Miles Pero no me sale del coño Dilo Es verdad Es la voz de Ashley Del Resident Evil 4 Remake Es decir Es Ronnie Es la chavala Que es streamer y tal ¿O no? Parece ella, ¿no? A lo mejor no es, eh A lo mejor no es Ronnie Es que no lo sé Pero me ha sonado a Ashley, eh Suena como ella Puede que sea ella, ¿no? ¡Ahí! Vale Es Ronnie Coleman Los datos están dañados No puedo encender la cámara Pero se reinicia Eso pensaba Gracias Bueno, y ya que estás ahí ¿Te importaría sacarle una foto al campus? Sí, claro Nos gustaría tener una foto de la pasarela Desde la azotea ¿Podrías? ¡Claro! Claro que sí Tú te vas a seguir tocando el chochito, ¿no? Y yo hago todo Aquí nadie hace nada El objetivo no está a la vista Vale Mira qué fotón Ahí lo tiene ¡Locura! ¡Pero qué buen ojo tienes para esto! Gracias ¿Podrías hacer un par más? Bastaría una foto desde cada uno de los dos edificios super altos del campus Mmm... Vale Vale Subir a edificios altos Sacar un par de fotos Ese edificio de ahí valdrá, supongo, ¿no? Este de aquí delante Tiene que valer Porque mira, el campo es eso Y aquí está el edificio Así que pues... Fácil, ¿no? A ver... ¡Hostia! ¡Qué estilo, ¿no? Alegría Vale Me coloco aquí Hago así Ahí está Vale Gracias Y este es el otro edificio ¿No? No, este no es Ah, mira, si te lo marca O sea, no hace falta ni buscarlo Vale, vale Pensaba que a lo mejor había alguna misión que tenías que pensar un poco Pero no, no No hace falta No hace falta que pienses Eh... Ahí, espérate Ahí ¿La oficina de registro? ¿Este proyecto forma parte del vídeo promocional del club de audiovisuales? Como esta foto no deje locos a los lobos ¿Cómo se ve, eh? No sé qué lo hará El Peter Mando El Pagafanta Vale 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 Necesitamos capturar la vida diaria de los estudiantes Solo Solo tres fotos de ese rollo y acabamos Vale Queremos grabar al equipo de eSports Al club de drones Y el invernadero ¿Han metido un equipo de eSports? ¿Qué cojones? Vale Espérate porque aquí hay una foto, eh Qué puto asco, tío Que empiecen a meter a los jugadores del rol en los videojuegos Ya lo que me faltaba, tío Me cago en la puta madre Así va este país, tío Así va este país, hermano ¿Qué me pasa a la cabeza? ¿Lo habéis visto? Me ha dado como un... Hola A ver, te tengo que hacer una foto El objetivo no está a la vista Equipo de eSports Invernadero ¿Por qué suena un... ¿Sabes? No entiendo A ver Es que me pone que es aquí, ¿no? ¿O es arriba, a lo mejor? Me pone aquí Pero entiendo que será arriba y ya está, ¿no? Y yo estoy aquí todo rayado Incluso más arriba No creo que sea más arriba Club de drones Equipo de eSports Invernadero Club de drones El objetivo no está a la vista Venom sale en un DLC Eh... No entiendo esto O sea, me marca Es que es aquí Según el mapa Este es el punto exacto En las ventanas Yo creo que no es en las ventanas Creo que os habéis fumado Un porro, ¿no? Vamos a hacer las otras dos fotos Una es por aquí Esto sí Esto sí es el club de drones Claramente Ahí está Aquí está Aquí está la otra foto Aquí Este es el invernadero Y lo otro es el club de eSports Es lo que nos falta Están escondidos ¿Cómo no? Para variar ¿Vale? Es perfecto Uno de mis rincones Para pensar favoritos del campus Las plantas son una gran compañía Que yo sepa El equipo de eSports Se reúne en el patio Se reúne en el patio Coño, pues en el patio estoy El equipo de eSports Se reúne en el patio En la cristalera de arriba ¿No serán estos? No, no, no creo O sea, deberían ir todos igual vestidos O lo que sea, ¿no? Si son parte de un club de eSports A lo mejor los han puesto así, ¿no? ¿Aquí? ¿Dónde están los frikis? Más arriba todavía ¡Qué paranoia de fotos! Ah, están ahí, coño Míralo Mira, mira Jugando al LOL con la mochila puesta El gilipollas El objetivo no está a la vista Hombre, yo creo que eso es un club de eSports ¿Eh? No sé tú ¿Desde dónde hago la foto? ¿Desde aquí? ¡Muy épico, eh! Yo soy muy de videojuegos Yo tampoco Vale Me cago en... Claro que sí Claro que sí Claro que sí Sigue al dron Cámara sin aterrizar Estas son las misiones que a mí me gustan A la primera, ¿eh? Se viene Aquí estoy Puedes balancearte o planear Es igual Pero debes conseguir esa toma Sin caerme, ¿no? Entendido Allá voy Vale Seguimos al dron Y no hay que caerse en ningún momento Sí, demasiado quizás, ¿eh? Vale Sigue al dron Sigue al dron No hay que seguirlo justo detrás Es simplemente seguirlo Así que es... Relativamente sencillo He estado a punto de tocar el puto suelo He tocado el suelo, ¿verdad? ¿He fallado? Lo sé, soy un máquina Perfecto Lo he hecho a la primera, ¿eh? Con eso servirá Gracias a ti El vídeo promocional Va a brillar con luz propia No te apetecerá también Echarle 10 horas a la edición ¿Verdad? Mejor le dejo esa parte A quien más sabe de cine ¡Toma! Se viene el venoso, ¿eh? Ahí está Ahí está, ahí está Ahora sí, hemos terminado todo con Miles, creo Ahora toca a Peter Mil de experiencia Muy bien Tiene componentes para mejorar tu artilugio Ahora lo hacemos también Hola, ¿eh? Hola, Hayley ¿Qué hay? Como ayudaste a la gente de Brooklyn Visions ¿Sí? Se han puesto de acuerdo para hacerte un regalo de agradecimiento ¡Ojo, eh! Es un detalle Traje Spider-Man no puede aceptar regalos Solo abrazos Los abrazos están bien Pero creo que le darás buen uso a este regalo Pásate por el huerto de la azotea cuando puedas Vale, eso está aquí al lado, ¿eh? Los estudiantes de Brooklyn te han preparado un regalo Señores, vamos a ver el regalo, ¿no? Está aquí al lado, mira Está ahí delante Es para recoger el regalo nada más No empecéis, ¿eh? Te quiere llevar al huerto Me he partido las cervicales Perdón ¡Hostia! Muchas gracias, Spider-Man Thank you, Spider-Man Thank you, Spider-Man Y una bolsa ¿Esto qué coño, eh, tú? ¿Pero si esto es del Capitán América? Brooklyn Vision es lo mejor Voy a echar de menos este sitio Cuando me vaya a la universidad Traje de boricua ¡Qué guapo! ¡Todo guapo, eh! El Capitán Puerto Rico, cabrón ¡Todo guapo! ¡Hostia! El traje está brutal, ¿eh? Bien, bien Buena recompensa, tío Buena, buena, buena recompensa Lo que me da pela, tú Adiós, venga, Paula Querida Danica Sé que solo cuentas historias De notoriedad últimamente Pero si tienes tiempo Me gustaría lanzar Un agradecimiento En tu público En tu programa Soy un estudiante De último curso De la ABV Que nunca habría conseguido Un sobresaliente En su proyecto final De cinematografía De no ser por Spider-Man Estaba tan agradecida Que le puse su nombre A mi nuevo hámster Significó mucho ¿Qué ha pasado? ¿No me ha seguido La mierda esta del planeo? Pero si yo Ahora, coño Vale Vamos a ver Variantes del traje No lo sé, la verdad ¿Habrá alguna? Hostia, es que es de los últimos Pone aquí, ¿eh? Cuidado con lo que hemos desbloqueado Y mira, este también Mile Morales 2099 Este está guapo, ¿eh? Y ahora De este hay variantes Sí que hay Del boricua hay Mira, está el normal El azul El rojo Que meh Y el blanco Es demasiado cantoso, ¿no? Es que me parece Que no le pega el blanco A Spider-Man, tío Me parece que no le pega, tío Lo que quiero es pillar El otro traje Este, este está guapísimo ¿Vale? Y los estilos También me los pillo Mira, moradito tal Blanco también Negro Guay Tecnología ¿Me puedo pillar algo de travesía? Al adquirir un punto Un grupo de modificadores de traje Obtienes acceso a ambos modificadores de ese grupo Puedes tener activo un modificador por grupo Vale El salto cargado y el lanzamiento tirachina Te mandan más alto y más lejos Esto está muy bien Y el impulso puntual se potencia al máximo El impulso puntual Quiero el impulso puntual 100% Quiero el impulso puntual 100% Y luego nos vamos a meter ¿Nos metemos vida o nos metemos daño? ¿Qué hacemos? ¿Nos metemos vida o nos metemos daño? Quizá daño, ¿no? O quizá vida Puede que vida Yo diría que vida incluso Vida que muere mucho Mucho no Es verdad, me matan muy fácil Vida Vamos a meternos vida Y daño ya no podemos Vale Y habilidades Tenemos un punto de habilidad Que vamos a meter En Posibilidad de recibir una carga de artilugio Al final de un combo de 4 golpes Esto está bien Y bloquear con éxito Le hará soltar cualquier arma que lleve Esto está bien también Pero yo no bloqueo, la verdad Quizá con Peter Mira esto Para que ataque enemigos más lejanos Está bien Vale Ahora sí que sí Señoras y señores No estáis soñando No estáis soñando En cuanto termino La tía está de hablar Se viene principal La verosa incident Este traje está guapísimo Vale Es lo único que podemos hacer Pete está dándose una vuelta Por esa nueva fundación de la ciudad Seleccionar Cambiar a Peter Ven, me estaba haciendo una foto Sí Reúnete con Harry En el nuevo laboratorio Se viene el simbionte este Me está llamando la otra Me está llamando la mujer Me está llamando la parienta Ah, qué bien A mí tampoco me ha ido mal He investigado la tecnología Que usó esa banda Durante el traslado de presos Es todo rollo DARPA Sí Quien quiera que esté detrás Tiene muchos recursos Miles cree haber visto a su líder Un tipo con pinta de cazador Y un chaleco de pieles Buah, ahora nos impulsamos fuerte Si puedo colar esta historia En la portada Nos ayudará a encontrarlos antes Que quizá Hasta salve mi trabajo Mira, mira, mira Pum No tan fuerte ahí Pero bueno Ha estado bien Más o menos Vale Si vamos al laboratorio Puede que veamos ya algo De el venoso Es probable, ¿no? Dios, no veo nada Con los putos árboles, tío Vale Bien Y ahora dale para arriba Por arriba Ahí está Pero quítate el traje, ¿no? Joder La cara que tenía en Play 4 Estaba mejor, de verdad Tenía más, no sé, tío Más carisma, ¿sabes? No tendrían que haberla cambiado ¿Por qué, coño, la cambiaron? ¿Explicaron la decisión? ¿Lo dijeron alguna vez? En plan Es el árbol de Emily Es perfecto Has llegado Habías dicho que solo era una startup Sí La verdad es que yo también esperaba Algo un poco más Sencillo Pero has sido mi padre El que al final se encargó de todo Peter Parker Bueno ¿Qué te parece? Es muy diferente De aquel desguace En el que te tenía Otto, ¿verdad? Y ahora que ya estás a bordo Esto empieza a parecer Algo bastante prometedor En el aeropuerto de Qatar Hay una zona literalmente así Son unos putos flipados ¿No? Ahora iba a enseñárselo Para que se decida De acuerdo Sabéis El hecho de volver a veros juntos otra vez De acuerdo Divertíos Señora, a ver Malo Malo era En la película, ¿no? El duende verde Bueno, malo Lo típico, ¿no? Lo primero que quiero Enseñarte está abajo Así Vaya puto Cayetano, tío ¿Qué coño, qué coño, eh? Primero me gustaría que conocieras A Le Dr. Ejaun Un entomólico de prestigio ¿Sabes lo que es la entomología? Sí No Le Dr. Ejaun Está haciendo un estudio genial Sobre las abejas O para ser más exacto Sobre sus depredadores ¿Qué coño es entomología? La verdad que no lo sé ¿Pero no puedo darme una vuelta? ¿No puedo andar por ahí? Es que si te desvía un poco El juego automáticamente Te corrige Voy, coño Pero quiero explorar, ¿no? Se han adaptado bien A la guardería Que está guapo El puto escenario, cojones La ciencia que estudia los insectos Señores, como de cateto Sois, bastante, ¿no? La verdad que bastante Eh, mira Estos son avispas Como en los Simpsons Corridas gitana Que son las avispas estas Que le pegas patadas ¿Sabes lo que te digo? Que te dan moneda Buenas tardes Y yo, tiene una Nintendo DS, tú Encantado de conocerle, doctor Harry dice que trabaja con abejas Sí, y es una situación Bastante urgente Un tercio de la comida Que comes Viene de cultivos Polinizados por abejas Pero la población mundial Está disminuyendo Debido, sobre todo A un depredador Un depredador Así que hemos creado Un método Para ayudar a las abejas Vale Hostia Vaya aim, ¿no? Qué puta locura, ¿no? Por lo que sea Si fallo Todo el mundo se ríe Pero cuando acierto todo Nadie dice nada Por lo que sea, ¿eh? Me falta una Tiene auto-aim Mis cojones Mis cojones ¿Tiene auto-aim, de verdad? No, no No sé No me ha dado sensación No me quita ahí la ilusión Vale Y la primera está abajo, ¿eh? Hostia, me está hablando Miles Tiene un segundo Tenemos el área de investigación médica Son láseres de protones De última generación Que al usar protones En vez de rayos X Apuntan mejor Y con menos radiación Es de todo De lo que hablamos Todo lo que soñamos Que podría hacer del mundo Un lugar mejor Esa es la idea Y yo Llamadme cuajao Pero Harry Sale En el de la Play 4 No Este chaval No sale En el Marvel's Spider-Man De la Play 4, ¿no? O yo no lo recuerdo Salía al final Sí, salía al final Cuando había como el El cliffhanger Que se sabía Que iba a aparecer Venom, ¿no? Pero en todo el juego No aparece, ¿no? Lo digo porque parece Que hay una relación Muy buena entre los dos Pero yo no la he visto Construirse, ¿me entiendes? Se le menciona Y en audios Y tal Vale, y en una misión Solo, vale, vale Harry ¿Tienes un momento? Eh ¿No podemos hablar luego? Será rápido Gracias Doc Este es mi amigo Peter Peter, el doctor Connors Nos conocemos Antes trabajaba Con el doctor Octavius Vino un día Al laboratorio A preguntar Por estímulos Electrotáctiles Ah Sí Una lástima Lo de Octavius Su trabajo Prometía mucho ¿Algún cambio Desde esta mañana? Mareos Dolores Ansiedad Pensamientos Impulsivos No Nunca me he encontrado Mejor Eso Es lo que me preocupa Me alegro De volver a verte Que rápido Ha tomado atención ¿No? Tu médico Es Lizard Papá Quiso darle Otra oportunidad Oye Tengo que hacer Una llamada Pero Paseate por aquí Si quieres Ven a verme arriba Cuando acabes Señores Creo que se viene La menosa Vale Tiene pinta De que se viene La venosa El venudo El venoso Emily May Foundation A ver Que puedo explorar Mira que hay cositas Que explorar Sí, sí, sí Por aquí por ejemplo Hostia Estos vendría muy bien A más de uno Joder Aunque tras ese ataque De Lizard Quizás se haya cansado De probar su trabajo En sí mismo Dos Porfa Dos Divers motivados Este es el prototipo Original Del laboratorio De Otto Era parte De pruebas De la escena De un crimen Es increíble Tengo casi 30 años Lo peor Que me hace gracia Pero y como muevo El otro Como muevo El otro Tío Solo se puede mover Uno Con el otro Joystick No Hostia Tío 30 palos Casi Yo creo Que A qué edad Me dejará De hacer gracia Que en un juego Un brazo se mueva Y yo puedo hacer Como que es una paja Quizás con 40 Ya No creo Es que a lo mejor Eso va dentro Y ya está Tío El cuñadismo Se lleva dentro No es cosa de edad Ahora mismo Debería explorar Lo que pudiera Sí, eso Sí, espérate Qué guapo Es muy detallado Todo Los escenarios Y tal A ver esto Qué coño es Le curar Le curaron Le curaron así el cáncer Pero Harry Te va a enseñar Ahora el venoso Y ahí es cuando Tú vas a decir Hostia Puta Qué cosa ¿Sabes? Veamos Veamos Qué está pasando Aquí Quizá pueda ayudar Sí, pero eso sería muy largo Sí, que no tiene No creo que haya tiempo Para investigarlo ahora Pero me gustaría Volver y echarle un ojo Más tarde Que no tiene ni puta idea Vaya Vale, otro ordenador Por ahí Yo lo exploro todo Hay que verlo todo Y escucharlo todo Total Que no se te descontrole La cosa ¿No? Sí Espera, coño Un segundinho Que no he terminado Estoy mirando A ver ¿Me obliga a irme ya? Ya, pero No me ha dado tiempo A investigar Sí, mira Esto quiero mirarlo Hay tanto que explorar Pero no debería hacer Esperar a Harry ¿Esto qué? ¿Es un meteorito? El origen de la vida En la tierra Sigue siendo un misterio Cómo se abrieron paso Las formas de vida orgánicas A partir de compuestos Químicos no biológicos Los 200 descubrimientos De meteoritos Que contienen Moleculas orgánicas Consideradas Los pimientos de la vida Podrían Más una pista Joven Meteorito No es un término general Estudiamos asteroides Meteoros Meteoroides Vale Ok Mira Ahí hay otra cosa Que puedo mirar Me dejas aquí explorando O sea Que de puta madre En verdad ¿Eh? Las bicis Oye ¿Qué haces con estas bicis? Trabajamos en materias Ultra eficientes Cargadas con bicicletas ¿Estas bicis? ¿Puedo montarme? Pues ahora mismo Necesitaremos gente Que las pruebe Cuando estén listas Bien Intentaré volver Vale ¿Luego puedes ir en bici? ¿Se me olvida Que trabajo para un Osborne? La de De Grey Y yo Algo raro hace De Grey Tío En plan No te puede dar tiempo A Estar todo el puto día Trabajando Hacer Un montón de deporte Tener amigos No puede Algo tiene Algo pasa tío Algo pasa Y raro 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 Ese tío es Illuminati O algo Es que no sé Cómo tiene tiempo De verdad Se acuesta a las 7 de la mañana Haciendo directo Y de repente a las 9 y media Bueno chicos Rutita por Andorra Llevo 6 horas y media en bici ¿Estás hablando tío? Tiene clones Ahí está seguro tío Clones Clones Cuando hayamos terminado Que pasada Gracias Muy guapo eh Muchas gracias Los enjambres Muestran comportamientos curiosos Como la toma de decisiones O el movimiento en grupo La enjambración Es un proceso anual En el que la colonia Se expande Y se divide La EMS Ha descubierto Que cambios específicos En el espectro vibracional Del canal Preceden a un enjambre primario Esta investigación Ayudará a los apicultores A respaldar la enjambración Sin técnicas invasivas Lo que mejorará La salud Y reproducción De nuestras abejas En peligro de extinción El lore de momento Me interesa eh No me estoy enterando Eh a ver Por aquí Otro ordenado por allí A ver si podemos limpiar Todas las habitaciones Porque eso no lo he visto tampoco Vamos a mirar todo La demanda de trasplantes De órganos Supera por mucho A los donantes disponibles Una solución innovadora Hace uso de la tecnología De impresión 3D Para crear órganos Sustitutos personalizados Lo que disminuye El rechazo En trasplantes Y aumenta Las probabilidades De éxito Aquí en la Enjambración Usamos esta tecnología De última generación Para salvar ¿Esto se hace de verdad? ¿Se pueden imprimir En 3D órganos? Algo parecido Pero no entiendo Tío Si tú imprimes Unos pulmones ¿Cómo imprimes algo Biológico me refiero? Los pulmones Tendrán un montón de Terminaciones nerviosas Hay cosas O sea Quiero decir ¿Estáis imprimiendo Plástico al final ¿O qué? Con mucho cuidado Ah Con mucho cuidado Vale Vale Claro Claro Es que eso no lo tenía yo en cuenta Es verdad Si lo imprimes con cuidado Entonces sirven Es verdad Es verdad Tenéis razón Menos mal que tengo al chat Tío Si no tuviera el chat Madre mía Estaría perdísimo La vida Imagínate venir aquí A trabajar todos los días Vaya putada No, no Vaya putada También es verdad Pero vaya putada Tío Tienes que cobrar Siendo Spiderman hermano Que te va a quedar En la puta calle Depende de los materiales Que utilicen Vale Pues señoras y señores Nos vamos para arriba Me va a enseñar Lo que tú y yo sabemos Animación de subiescalera Muy bien Recordamos que el lunes El festivo Y la obtuvia Cermancerá cerrar Voy a tener que venir A unirnos De esta En mi edificio Y la luz ¿Qué es esto? ¿Que tienes un acelerador De partículas? Lo usamos para mandar Rayos de protones A la sala de tratamiento De abajo Ahora lo están reparando Pero estará en funcionamiento En un santiamén Increíble Lo toques No te imaginas Por la cara La cinematica cambia Y todo el mal rollo ¿A dónde vamos? A la última plaza ¿A la última plaza? Se te ve con mucha energía Harry Me siento genial Ahora ponte en situación De viajar al pasado Y piensa Antes del instituto En el colegio ¿Sí? Vale Puede que tenga Nueva información ¿Qué popular eres? Lo siento Es mi trabajo Como tutor ¿Qué decías? ¿Sabes lo que todo el mundo Estudia en el cole Sobre Gregor Mendel Y los guisantes? Sí Eso creo ¿Sobre genética E hibridación de plantas? Exacto Pues el doctor Foster Ha ganado todos los premios Importantes por su trabajo Con la genética De las plantas Oye Oye Cuando estabas echando Un vistazo ¿Pudiste darles de comer A los peces? No ¿Qué? Tienes que probar ¿Eso me lo he saltado? De verdad que es uno De mis sitios favoritos Del edificio Es muy apacible Y estamos haciendo Un estudio inspirado En la estructura celular De las escamas De las carpas Koi Me pasaré por allí Nah Eso no está hecho Eso no está hecho Eso no está hecho De casualidad Hay un equipo de eSport De repente Mira que hay tipos De pescados Tienen que ser Carpas Koi Nah, nah Referencia Referencia, tío Reinicia desde el 1 Estoy por reiniciar Desde la Playstation 1 De hecho estoy Por reiniciar Desde que mis padres Me concibieron Por aquí voy ¿Puedo saludar? No puedo Espérate por aquí Perdón Me suelta el discurso Sin decirme Ni qué tal Directamente La recombinación genética Puede personalizar cultivos Para que se adapten A estos nuevos retos Bien sean debidos Al clima extremo O a las plagas ¿Quiere ver el banco de pruebas? Sí Vale Claro La idea es modificar Los genes de una planta Para maximizar sus cualidades Por ejemplo Una planta que puede prosperar En condiciones de sequía En nuestra simulación Intentaremos maximizar El crecimiento ¿Por qué no practicas con esta? Vale Vale Déjame un Déjame leer un segundo Pulsa X Para agarrar hexagenes Y colocarlos En ranuras vacías Ajá Interesante Vale Solo los hexagenes Con lados concordantes Pueden colocarse juntos ¿Puedo girarlo? Lados concordantes ¿Puedo girarlo? No puedo ¿No? Porque si lo pudiera girar A ver un momento Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Vale Es simplemente mirar los puntitos ¿No? O sea Las uniones Completado Vale Creo que lo pilló Ok Ahora es un poquito más largo Puedes probar con un caso real Estamos trabajando Para que esta planta Se desarrolle En condiciones de sequía Las empresas Patentan semillas transgénicas Para sacar provecho Pero las nuestras Son de uso libre Desarrolladas Para la sostenibilidad No para ganar dinero Ya, ya Aquí sois todos muy buena gente Todos Aquí de repente Todo el mundo es bueno Era tú La que se valía aquí Los hexagenes Tienen atributos Que impactan a la planta Vale Pues si yo por ejemplo La H esta La pongo Aquí Y esto aquí Y esto aquí Y esto aquí ¿Por qué soy tan listo? Vale Reúne los atributos Requeridos para la planta O sea Tiene que tener Gota Sol Y planta Pues claro Planta tiene que tener Entonces Si yo Si yo Hago así Y luego hago así Ya tenemos Planta Y Gota Ahora Yo tendría que pillar Sol Y ya tendría Planta Gota Y sol Podría pillar otro sol aquí Porque se une Y podría pillar otra gota aquí Ya estaría Vale Bien Es fácil Es fácil Es fácil Es fácil Que guapo El emote ese De mi frente Eso es nuevo Hostia Que le podéis meter Otro emote luego Que cojones Ponerlo Ponerlo Mira 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 el emote Mira el emote ¿Y ahora La última parada? Puede que sea Mi favorita Eso como la C ¿Qué tal? Deponente Pero no autoritario Alegre Pero con clase Impresionante Pero sin alardes ¿Tu despacho? O es Nuestro despacho Harry Recuerda que las cosas Que has visto hoy Solo son un pequeño atisbo De nuestros proyectos Pero no tienes que decidirte ahora No hasta que veas lo último Lo último es Lo que Vamos Y tu identificación La necesitarás para entrar Pues dámela tú ¿No? ¿Dónde La he puesto? No me digas Que la has perdido No Falsa alarma Aquí está ¿Qué están haciendo? Oye Adidas patrocina este juego Hay un montón de zapatillas Adidas ¿No? Y de mochilas Y de ropa Y todo el rollo Adidas ha metido pasta aquí ¿No? La paso por ahí ¿Va a llorar? Es que ha tirado de chantaje emocional Es que vaya despachito ¿Sabes? Esto es increíble La verdad Es Perfecto En serio Pero Es que Mi vida ahora está Patas arriba Durante el tratamiento Yo no dejaba de pensar En qué haría Si sobrevivía Yo no dejaba de oír A mi madre Contándome que el planeta Está en peligro Y que mi responsabilidad Es salvarlo Si nos unimos Y yo con el aire acondicionado Pues Seremos capaces De hacer mucho más O sea Tú eres el más listo De los dos Dios Hagamos Que May y mi madre Estén orgullosas Es increíble Pero una cosa ¿Podría colocar mi mesa allí? Me gusta trabajar De cara a la pared Bravo Supongo que curráe buena noticia Otra cosa Si lo tenía todo planeado Le llegó a decir que no lo vea que bajón No lasts no obstáñate Aunque me temo que necesitaré algo de tiempo para dejar mi trabajo de tutor Desde luego El que necesites La clave es el equilibrio, ¿no? Sí Eso decía mi tía Pero luego con el island, ¿no? Pues claro ¿Qué hace, tío? Con la cara, ¿eh? Se va, se da la vuelta Le dan cuatro espasmos Señores, no nos has enseñado el venoso al final, ¿eh? Putada, ¿no? Vale Vale, eso será otra secundaria Hermano, ya soy nivel 14 y no he avanzado nada, ¿eh? Eh, perdona que no te llamara antes, pero estaba... Tengo un trabajo nuevo ¿En serio? Eso es genial ¿Dónde es? En la nueva fundación de mi mejor amigo Es... Es increíble Te lo contaré luego ¿Qué pasa? ¿Esos que se llevaron a Lee y a Scorpion? Gank y yo hemos seguido el rastro de su aeronave hasta el puente de Williamsburg Se viene, vamos para allá Un momento, ¿no tienes una redacción que terminar? Sí, pero el deber me llama Créeme, ahora tienes que centrarte en tu futuro Te avisaré con lo que encuentre Vale, buena suerte Ahí fue Vamos, vamos No, no, principales Principales a tope, de verdad Principales a tope Nada de secundarios ahora mismo Que ya hemos hecho bastante durante un montón de horas Eh... Lo que pasa es que he desbloqueado un traje nuevo Este estaba en el anterior también El escarlata Hacen falta componentes que no tengo Que ya pillaremos Y para Miles, nada nuevo Y tenemos un puntito de habilidad Que voy a gastar Es que la Spider Carrera esta la podemos... Sí, sí, esto está de puta madre Dame, dame, dame Spider Carrera Que está perfecto Vale, principal Vámonos Vale Y lo otro que hemos desbloqueado es Algo secundario que hacer Para ir desbloqueando zonas del mapa Y... Mira, ve eso de ahí El experimento de la MF Eso, que no sé qué Lo haremos luego, ¿vale? ¿Veis? Cumplo mi puta palabra ¿Os creíais cuánta gente de aquí Se pensaba que me iba a parar a hacer eso? Muchísimas seguro, tío Luego, luego voy Luego voy La llama desbloqueado Esto es otra misióncita secundaria también, ¿no? Supongo No veo a ninguno de los malos Quizá Miles y Ganky se equivocaran Hola, estoy en el puente Pero en el rastro de los misteriosos piratas de Safari Ah, tío Estábamos seguros de que era ahí Siento haberte maneado Da igual Los encontraremos Con toda su polla Con toda su hipótesis Una puta botella de whisky Por un coche A 120 al agua Está bien ¿Qué? ¡Ah, hijo de puta! Vale ¿Puedes cambiar de dimensiones, tío? ¿Qué cojones? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vaya puta paliza! ¡Cuajadísimo! ¡Que es camuflaje esto y ya está! Señores, de verdad Os tenéis que callar, ¿vale? ¡Tu puta madre! Esa es Debería echar un vistazo Vale Echar un vistazo Pues vamos a ver Aquí hay ordenador Y cosa Vale Vale Al lío de Montepío Todavía hay arena en la ciudad ¿Sabes? Yo creo que va a haber arena Hasta el final del juego Acaba de atravesar un edificio Y acaba de matar a una familia Seguramente Dios ¿Cómo está esto de escombros, eh? Ese es el hospital Vale Aquí ha subido Tengo que girar el cuello Haciendo estas cosas, eh No, 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 no ¡Qué buen camuflaje! Y en este camuflaje ¿Se puede meter cualquiera O solo tú? O sea, si un civil Por la puta cara Sube a la azotea Se mete dentro, ¿no? Lo tomaré como uno Ya van dos camuflajes Podré hacer que el traje Identifique sus frecuencias visuales ¡Esparad! No veo a tu jefe por así ¿Dónde se esconde? ¡Uepa! Quiero hablar con él Sobre su elección de estilo de vida ¿Lo puedo sacar del camuflaje? ¡Oh! Esto está guapo, eh La verdad que Porque lo hace en tiempo real Solo digo que Le he dado más de una paliza Pero siempre te contuviste ¿Al no matarlo? Ya, es que eso No va conmigo Vale Que ya sé que no es otra dimensión Callado en la puta boca La gente vacilándome Otra dimensión Busca más información Vale, otro ordenado hay que buscar En algún lado Tiene que haber... Mira aquí ¿Otro robot? Quizá pueda probar una cosa Vale Vamos a ver Lo siento, pajarito Que sepas que esto es tan incómodo para ti Como para mí Tendría que haber una Sí Por la cara ¿Cómo vives ahí? Espérate que te va a llevar Venga, pajarito Suéltame Vamos Yo no quería montarme en esta atracción A planear Tío Qué guapo ¿Por qué va a fallar? Voy a enviarle esta ubicación a MJ Quizá pueda encontrar registro Tío Mirad el tamaño del mapa ¿Eh? O sea, ya no el tamaño Sino eso La distancia de dibujado Es que se ve todo Esos trozos han caído encima de gente Matándolos en el acto El puto reportero ¿Viste los datos del sitio que te mandé? Sí, es un antiguo mercado El dueño murió Vendieron el edificio hace poco Espera Este comprador Es una empresa fantasma Que ha adquirido propiedades Por toda la ciudad Manzanas enteras Quise hacer un reportaje El mes pasado Pero no encontré nada Todos con los que hablabas Le voy a preguntar Puñetazo Vale Sigilosamente Vale Ahora uno de los dos Se dará la vuelta Dejará al otro Aislado Y podré matarlo ¿No? O también Claro Puedes Hacer esto Y ahora Te cargas a la otra La inteligencia artificial Es un poco mierda ¿No? En plan Son mongolos Qué rápido ¿Tienes algo? Dos cosas Este grupo armado Se hace llamar Los cazadores Y tienen muchos acentos Distintos Mercenarios internacionales Eso es lo que pensaba Qué guapo Esto, ¿no? Es que en los interiores La luz Me mola mucho Está muy bien hecho La conexión está bien Generadores en verde Esta base Está lista Vale Otro menos Y ahora me bajo Esto es el tutorial Del sigilo Lo estamos haciendo ahora ¿Qué dimensiones es esta? En esta sale tu puta madre Vamos a avanzar un poquillo más Y la vemos Ah, desde la pared También puede Me chupáis la picha Craven Me chupas la picha Tú y todo lo que está aquí Vale Aquí hay otro Notas Otro notas Que quizá Sin riesgo Fuera Vale Estoy esperando Que terminen de hablar Hola Aquí estoy Buen chico Vale Habéis terminado de hablar ¿Verdad? Pues ahora A uno lo distraigo Mandándolo Por ejemplo Hacia aquí He oído algo Irá él Y el otro no irá ¿Verdad? Fácil Fácil, ¿no? ¿Qué está tecleando, tío? Está tocando F2 Está tocando F2 9-8 Por la cara Seguro que podrá ayudar Encontrarlo Hostia Literalmente tecleando Todo eso Te cargas algo ¿Eh? ¿Y por qué? Vale Vamos a ver aquí Es que en iluminación Se nota el cambio ¿Eh? Se nota mucho el cambio La que le va a caer A esta, tú La que le va a caer A esta, tú ¿Tú también tienes hambre? Y mucho cuidado Con la espalda De la gente De verdad Muy útil Para ti un gancho ¿Eh, Spiderman? Te puede venir De puta madre La verdad Me pregunto si ¿Cuál? Menudo flipe ¿No, colega? Entonces, o sea Hora de probar Mi nuevo y reluciente juguete Ah, que sí lo tienes Cáble de la araña Escondites restantes asegurados Campos de camuflaje operativos Bien Hay naves tronizadas Hostia, que guapo No faltan algunos envíos Tendré que ir a ver A ese superintendente De lo contrario Espera ¿Qué es esto? Te creas tus mierdas Así, tus puentecitos Te subes encima Y desde aquí Te cargas a los enemigos Vale, vale Ahora es cuando me lo voy a hacer Full sigilo Claro, con esto Es mucho más fácil Obviamente, tío Creo que es indiscutible Que la mayoría De ese tipo de cosas Y de ese tipo de sigilo Que tiene el Spiderman Y el que tenía también El de Play 4 Lo bebe directamente De los Batman, ¿no? De los Arkham De los Batman Arkham De todos Al igual que creo Que el combate El sistema Que también es muy de Batman Creo que ese sistema Fue también mucho mérito Del Spiderman 2 De la Play 2 El Spiderman 2 De la Play 2 Si os acordáis De cómo se peleaba En ese juego Era muy parecido a esto Obviamente con las limitaciones De la época También era la puta Play 2 Pero creo que los Batman Arkham Pillaron mucho El combate de ese juego Usa el artilugio ¿Para qué? Que no me he enterado Puedo derribar peña ¿Qué acabo de hacer? Me he equivocado Espérate que me he equivocado Acabo en la puta, tío ¿Qué ha pasado aquí? Se ha quedado la telaraña Pero el tío no está ¿Qué cojones? Y yo una cosa Ha salido este juego Con bastantes errores ¿No? Me sorprende Porque yo en el de Play 4 No recuerdo ver tantas cosas O sea, hay un montón de cosas Que no están No están pulidas ¿No? ¿O es porque estamos En otra dimensión? A ver, me lo quiero hacer en sigilo ¿Me podéis matar? Matadme, porfa Me quiero Matadme, matadme ¡Hillos, nos hemos muerto todos! ¡Qué putada! Porque nadie gana Claro, me muero yo Y no pueden celebrar ¿Spiderman ha muerto? No, no, es que estáis muertos también Nos hemos muerto todos Ahí, ahí Usa el artilugio Para crear tus propias oportunidades De derribo ¿Pero cómo se utilizaba El artilugio? ¿Con el R2? Con el triángulo Ahí está Vale Esa mierda Cuidado, eh Hostia Eso es para tenerlo Claro, 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 claro Los atraes ahí Que vayan todos ahí Por favor Esto es literalmente del Batman También, ¿no? Esto es literalmente del Batman también, ¿no? Está aquí ¿Era la araña? Está ahí arriba ¡Eh! ¿Por qué me ve el chupapollas? Comeos eso Se viene Full sigilo A tomar por culo Muertos Joder, tengo eso cheto, ¿eh? Con la tontería Vale Ahora, ¿dónde? Vale, estos muertos Para adelante Ahí está ¿Un laboratorio? Uf, cuidado, eh Diagnóstico tal Investigación Estudio de la fuente De la energía negativa Fuente biológica Creada en órganos Interdimensional Mira como es Dimensiones Gilipollas Los que se estaban riendo Los que se estaban riendo Me refiero ¿Se puede almacenar? Martin Lee Mr. Negative Hombre 5'11 180 libras Mira Están investigando a Scorpion Están investigándolos Los han secuestrado Para investigarlos Vale La tía May Estaba súper orgullosa De su trabajo En festín Lee la lió Partísima Solo espero que eso No signifique Que todo lo que tocó Acabase corrompido Una máscara De los demonios internos La antigua banda De Lee Si, en el uno Llevaban pecha De mierda De esta Espero que Kraven No les quiera dar Poderes A sus cazadores Ya está, ¿no? No hay nada más Que mirar aquí Alucinógenos Lo peor Del veneno De Scorpion Si Kraven Añade esto A su arsenal Oh 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 Parece que era un De esto así ¿No? Eso es Una teoria Pitai ¿Cómo? Una de las flores Más raras del mundo Extracto Tiene propiedades medicinales Muy potentes Quise pillar algunas Hace unos años Para contrarrestar El veneno de Scorpion Pero no podía Pagarme el vuelo A Rayatea Supongo que Kraven Sí Claro Estos son referencias Para los que sois más frikis De Spiderman Que lo estaréis flipando Pero yo esta referencia No la estoy pillando ¿Qué es Rayatea? La ballesta ¿Por qué prueban sus armas Con esa armadura? Vale Hay un papel Me decís Ah perdón No lo había visto Total Se ha enterado de todo ¿Eh? Socio conocido de Scorpion Mac Gargan Doctor Fairley Stilwell Doctor en biología molecular Y bioquímica Tesis neogénica Difuminando la línea Entre hombres y animales Ha explorado la manipulación Genética en humanos Con ADN animal Y biomimetismo mecánico El término neogénica Acuñado por Stilwell No caló en la comunidad científica Ex profesor adjunto De la universidad Empire State Despedido por apropiación Indebida de material De laboratorio Y experimentos poco éticos Al intentar validar La teoría neogénica Se le trató de loco A pesar de su éxito Se reubicó temporalmente En Madripoor Continuó sus experimentos En el distrito de Lowtown Tachado Recibió fondos de industrias Tarsk Investigación más extensa Sin relación con Trask Atención no deseada Por parte de bandas locales Regresó a Nueva York En Nueva York Ganó popularidad En foros conspiranoicos Y de pseudociencia Artículo del Daily Bugle Sobre ciencia alternativa Stilwell entró en el radar De J. Jonah Jameson JJJ Financió el proyecto El nuevo proyecto de Stilwell Crear al anti-Spiderman Combinación de armadura biomecánica E infusión de toxinas de escorpión Aplicadas al sujeto Gargan ¿Quién mejor que un escorpión Para cazar a una araña? Stilwell continuó experimentando Con Gargan A pesar de las señales alarmantes De deterioro mental Verad junto Adquirido al acceder A los archivos de Stilwell ¿Desesperado por probarse A sí mismo? Vale Madripoor está relacionado Con Wolverine Yo esto no lo sabía Porque ya sabéis Que yo en temas superhéroes Estoy muy muy perdido Wolverine Y Spiderman Coexisten En el mismo universo Spiderman y Wolverine existen O sea, ahora mismo Wolverine vive en Albacete Y este tío vive aquí Todos los de Marvel Incluso en este juego O sea, que entiendo Que el próximo juego Que hace esta gente Que es el de Wolverine A lo mejor tiene relación Con cosas de este Spiderman De aquí Con esta historia Claro, lo de Marvel Es el MCU Ese que se llama El universo ese de Marvel Una réplica casi exacta Andarían buscando debilidades Mejor ser precavido Con Scorpion Un momento Mira que tenemos aquí Y como coño Vale Vale Acércate desde las alturas Para evitar que te detecten El sueño es Preciso Los fuegos se producirán De todos modos ¿Por qué no esperar A que ocurran? Sucederán según sus designios No los del destino ¿No ganan mucho El juego en interiores? Quédate aquí Me la acabo de marcar No se han dado cuenta Ni han escuchado ruido Me preocupaba Que a Lee No le quedaran ganas De pelear Después de haber estado Tanto tiempo enterrado Hay bastante gente Ese sin riesgo Aquel está de espaldas También Vale Tengo una idea Tira esto para allá Peligro Y peligro En cuanto se dé la vuelta Este tío Yo pillo al de arriba O sea pillo al de abajo Lo llevo hacia arriba Vale Es que pensarlo Si haces una buena idea No es muy fácil Que te pillen Me refiero Estando aquí simplemente Ya me tendrían que ver O sea yo creo que Para hacer una buena idea Tendría que haber Bastantes menos enemigos Y no ser un escenario Tan peliculero Por así decirlo Pero es que como sean listos Nada más entrate ven O sea es imposible Que no miren para arriba Y vean un nota tirando Y no te oigan Tírate la araña ¿Sabes? Que en realidad Estás súper expuesto Peligro Pero sería aburrido Claro Ahí está la Vale Este tío muerto Me están viendo Me están viendo Vale Peligro Quedan Uno Dos Hostia Queda bastante Gente Aunque si yo Hago así Solo se da la vuelta Él ¿No? ¿No? Telarañas Anda cerca Poco Mesma ¿Qué es eso? Levántate Levántate ¿Ave? Y se acaba de intoxicar Sin riesgo En los Batman También te ponía Quien No tenía riesgo Para matarlo Y quien sí Porque de eso no me acuerdo Peligro En cuanto pongo sin riesgo Me lo reviento El malo Mira el problema Es el de allí Este puto nota Es el problema ¿Me están viendo? Vale Peligro 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 Sin riesgo Peligro Ha visto un cadáver Vale Es sencillito En realidad ¿No? Peligro Este Peligro Es que claro Que te digan Cuando puedes atacar Y cuando no Joder Facilita mucho las cosas O sea Te están diciendo Literalmente Quienes te ven Y quienes no ¿Sabes? Sin riesgo Yo estaría Sin riesgo Sin riesgo Es que están todos Sin riesgo ¿Eh? Yo necesito informe De situación de la zona Que vaya alguien Voy a ver Un momento Vale Sin riesgo Perfecto Vale Quedan tres Quedan cuatro ¿No? Sin riesgo Hostia puta Tú el agua ¿No lo han escuchado? Vamos a su última posición Todo bien Que bien lo hicieron Los batman La verdad Porque que bien Lo hace este juego Básicamente Porque pilla Lo que hizo batman Vaya juegazos Los batman Que nos los pasamos Aquí en 2021 Fue en verano ¿Dónde están Los que faltan Tú No los veo Están aquí debajo Vale Y hacen lo mismo Que en el batman Cuando quedan dos Van uno con uno Espalda con espalda Pero son tan gilipollas Que si yo ahora mismo Distraigo Rompen esa formación No No rompen la formación Me he equivocado Era el otro Pero no pasa nada Quedas tú sola O sea que Estás más muerta Habéis salido De la puta nada Y toda esta gente Y yo esto ¿Qué? Esto es falso ¿De dónde venís Cabrones Si no había nadie aquí Por la puta cara Tú Sed fuertes Cajadores Otro menos Ya estaría Vámonos Investiga el terminal ¿Vale? Eso prometo Muy bien Craven ¿Qué es lo que estás buscando? Espera Black Cat Entiendo lo de llevar a Scorpio Ni élite cacería Pero Black Cat Es una ladrona No Con esa actitud No vas a ganar Ningún premio ¿Cómo llamabais En Latinoamérica Gatubela era? Buen Perrito Gatito Robot Ah Gatubela Gatubela Pero Gatubela No entiendo ¿Ya ha muerto un perro? Guapísimo El combate Por fin Me preguntaba ¿Cuándo llegarían Los de control De animales? ¡Va a lanzar! ¡Es que baje! ¡Dios! ¡Qué guapo! Aunque ahora Que estáis aquí Una pregunta ¿Qué está cazando Craven? Quizá pueda ayudar ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Escuchad Esto sería más fácil Para todos Si alguien me contara ¿Qué pasa? Craven caza Lo que más teme El hombre No necesito saber más Pero me responde El gilipo Ya sabes ¿Qué está pasando? El fracaso La intimidad Payasos Gata payasos ¿Verdad? Me parece estupendo Vale ¿Quién es el que me está El perro ¿No? De los cojones Vaya puta paliza Al perro Tú ¿Qué estabas protegiendo? Scorpion Martin Y Vulture ¿Sabes? También Menudo equipo Que se está montando Ese crimen ¿Qué está ocurraley? Monaz No 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 Lo que ha chupado verde es Monster, ¿no? Monster Energy Se la ha clavado, ¿eh? Buen viaje Es lo mejor ¿Qué sabes hacer? Decían que eres un asesino Imagínate mi decepción Fácil, ¿no? Joder, vaya mierda el Scorpion, ¿no? Ya está, se acabó Lo ha matado Señores, ¿quién coño es Felicia? Usa Mac Joder, qué gilipollas Ah, Black Cat Yo qué sé, si Black Cat se llama Felicia o María José Eso iba a decir ¿Puedes vestirte, por favor? Vale, vale Te has puesto el pintalabios, bueno Te debe de gustar este tío Estaba metido en Reddy el cabrón, ¿eh? Vístete ya Lo ha dicho Peter Parque Lo siento La próxima vez te prometo que Te quiero Ningún vecino nunca le ha visto hacer eso Jamás Y vive rodeado de vecinos Nadie Y yo qué bien la marca del sofá Qué cojones de la cama, perdón Pero su madre lo sabe No Yo creo que lo lleva en secreto No, qué va Qué va No Vamos ¿Dónde que hay? Oye, he encontrado una base que pertenece a los piratas del safari O como se hacen llamar, los cazadores También he descubierto el nombre de su jefe Graeber Además Ha matado a Scorpion Y va por un montón de supervillanos Espera, ¿qué? ¿Esto significa que... Lee? No lo sé Pero esta lista es larguísima Debe de ser la gente de la que nos advirtió Marco Estaban cazando a San Manchu Ni de coña Y Felicia también está en la lista Black Cat Tu ex Exacto No me escuchará si le digo que está en peligro Pero quizá escuche a alguien a quien no conoce Hay que avisarle Si MJ te hace llegar unas direcciones ¿Te importaría ocuparte de este asunto? Sin problema Muchas gracias Tengo que despejarme un poco Pero avísame si hay noticias Si Encontraremos a Lee G-Miles Te lo prometo Supongo que tengo tiempo hasta que llame MJ ¿Qué estará pasando por el barrio? Tenemos que ir nosotros a avisar a Black Cat, ¿no? Debería buscar guaridas de los cazadores Vale Ubicación de la base de los cazadores Vale, tenemos otra secundaria Aquí hay una fotillo Vamos a hacerla Ya que estamos aquí la hacemos, ¿no? Hostia, un puto loco que dice que los aliens Han aterrizado en Nueva York Y no en Nuevo México Que la invasión está aquí Vale ¿Fotito? Podría ser yo La libertad de expresión es algo precioso Pero repetir algo una y otra vez No hace que sea verdad La libertad de expresión y la libertad de opinión Está muy bien Pero eso no quiere decir Que tu opinión pueda ser una putísima mierda Y que la gente te pueda llamar puto subnormal O sea Que son dos conceptos completamente distintos ¿Tienes derecho a expresar tu opinión? Sí, tienes derecho ¿Tu opinión puede ser una putísima mierda? También, efectivamente Puede ser una puta mierda Son cosas diferentes, ¿no? Yo creo Vale, a ver Tengo un traje nuevo ¿Cuál es? Este Tengo, bueno Es que no tengo componente Porque no he hecho secundaria Traje superior Este está guapísimo también, ¿eh? ¿Qué coño tiene la espalda? ¿Qué es eso? Que tiene como cuatro agujeros Es para lo de las patas Sí, pero por ejemplo Aquí no lo tiene Aquí no lo tiene ¿Sabes? Aquí tampoco Aquí como que los huecos Sí que están específicamente diseñados Para estos de la araña, ¿no? ¿Vale? Habilidades Tenemos otro puntito Que lo podemos meter Si voy a... El último impacto De la speeder andanada Tiene un área de efecto De conmoción Que puede afectar A más objetivo Esto está muy cheto, ¿eh? Esa mierda está de puta madre La verdad Vale Perfecto Ok Pues vámonos, ¿no? Vaya puta viciada También te digo, ¿eh? Adiós Pero el hombre al mando Harry Osborn Tiene buena reputación Y encima Ha contratado A mi científico De abejas Favorite Leapidólogue M. Jones Es la mayor experta En el desorden De colapso De colonias Sí Toca el oclele Que te mueres Como saben Quienes le siguen En redes sociales Así que, joven Osborn Tu fundación Tiene mucho que hacer Para reparar El legado De tu padre Pero por ahora Vas bien No olvidéis pagar El alquiler El día uno O haced esperar Al casero A modo de protesta Lo que queráis Venga, hasta luego Vale Vamos por aquí Hostia puta Podcast Anug ¿Vale? Pum Agresión, ¿eh? Let's go Pillamos componente Vale Uy, cuidado Espérate Que todavía no puedo Es verdad Que no me he mejorado Nada Miles Esto termina aquí Deja de resistirte Estoy un toque Una puta O sea Para, para, para Para un momento O sea Spider-Man Te está metiendo Puñetazos En la puta cara Y tú no te inmutas No, 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 no Hola MJ Voy a la primera dirección No Gracias por ofrecerte No Mira la iluminación Cuidado Vale Vale A ver si me salta Otro delito ¿Vale? ¿Vale? Claro No puedo concentrarme Si está por ahí MJ Claro No dejes que te reconcubre Quizá sea mejor Hacer las cosas De una en una Eso no es todo Cuando me enfrenté a Lee Conseguí nuevos poderes Son azules Y raros No creo No creo Vale Perfecto Ok Aquí hay una fotito También Vale Tío He activado el daño por caída Pero tengo una pregunta ¿Cómo hago para caer en el suelo Sin... O sea ¿Cómo hago para aterrizar? ¿Me entendéis? Cuando yo estoy a 20 metros de altura Y quiero caer a un punto concreto Hago lo del L2R2 Para engancharme una farola o algo así Y ya está ¿No? Y así evito el daño Supongo ¿No? Tírate en picado Hijo de puta Si me tiro en picado me mato Y yo en este juego ¿No se quitan las mochilas? Pero si tienes... O sea Un momento ¿Tú estás escuchando un concierto callejero Y llevas los cascos puestos? O sea Está bailando su música No la de esta gente Este tío es un puto hipócrita Y un puto maleducado Genial Te voy a hacer la foto Pero es que te... Te metí una hostia Vaya La verdad Es que necesitamos otra serie de fotos Solo para la música de Nueva York Su impacto Las comunidades que ha construido Su genialidad descarada Es difícil de encapsular en una sola foto Pero... No está mal Los reflejos... Bien, eh La verdad que bien, tío Le añaden un toque guapo de realismo, tío Vale, corre para arriba Esa es Esa es Saca las alas Madre de mi vida Qué delicia moverte, tío A ver ¿Hay algo más por aquí que no hayamos hecho? Mira, aquí no hemos hecho ni los recuerdos de Marco Es que hay pechada de cosas secundarias, eh Hay un montonazo de mierda secundaria que no he hecho, eh Mira, aquí hay más recuerdos, tal Sesiones de fotos ¿Qué me hace falta para, por ejemplo Con Peter, comprarme esta mierda? Componentes Me falta un componente Uno, eh Vamos a la... ¿Queréis principal o hacemos algo secundario rollo un delito? Así de chill O hacemos historia A ver, un momento ¿Puedo...? Mira, aquí hay varias misiones Con Peter tenemos la de los bomberos Que esto es secundario Tenemos lo del huerto de Festín De Little Tokyo Que también es con Peter Y el de toma tus propias decisiones Cuando tienes la mierda hasta amarilla Que es misión principal de avanzar la historia Encuentra a Felicia Y avísala sobre Kraven Venga, vamos que es en la misión de Black Cat Vamos, vamos Vamos a hacer la misión de Black Cat Que tiene pinta de que puede estar guapa Y luego tenemos que ir mejorándonos a Miles Porque la mayoría de las mejoras se la he metido a Peter Porque estoy jugando más con él Pero no por un motivo, ¿sabes? Por la puta cara, vaya O sea, no tiene mucha explicación ¿Qué tenemos? Han arrasado este sitio Voy a probar la tecnología de RA mejorada de Ganki Vale ¿Arañazos? Hombre, claro ¿Hay rastro de ella? He encontrado arañazos con restos de metal Ha tenido que sellar por cojones Qué guapo el cielo, ¿eh? Y los colores Restos de metal en la madera Tengo que aislar los componentes de los restos de metal que he encontrado Vale Destruye los átomos contaminados Evita destruir los átomos esenciales Destruye los contaminados Vale, pues destruyo esto Un momento porque no lo entiendo Ah, vale Me pone engordo lo que me cargo Si yo me cargo esto Me cargo esto Claro, y si yo hago así También me cargo eso Pero si hago así No me lo cargo Ah, vale Esa mierda Creía que era más raro ¿Algo más? Titanio Vale Átomos neutrales Puede ser la forma más segura De eliminar los átomos contaminados cercanos Vale Ok Hecho Vale Luego se irá complicando el minijuego Lógicamente Y... Titanio, cobalto Hostia, ¿toy que girarlo, no? ¿O qué? ¿Qué cojones? Está guapo este puzzle, ¿eh? Si yo me cargo esto Ok Ok Genial Vale Y Tunsteno Vale, escanear Es ella Marcas de su calzado Mira, mira Han dado por aquí La Catwoman Parece que tenía prisa Catwoman no Un momento, un momento Una pregunta Black Cat y Catwoman No son la misma persona, claro No es lo mismo, ¿no? Catwoman es de DC, claro Pero se han copiado ¿Quién se copió de quién? Catwoman es de DC ¿Pero quién se copió de quién? Porque el concepto es Calcao, ¿no? Una tía gata ¿Quién fue primera? Catwoman o Black Cat Marvel copió a DC La caja de la pared Parece un alijo de emergencia Vale Pero está vacío Mira, mira Y estas flechas Cazadores Valdrá para reconstruir la escena La atacaron Pero consiguió huir Ya van detrás de ella Justo por esto Habría que avisar a la ciudad Sobre los cazadores Ella podría Avísame con lo que sea ¡Mi madre! ¡Hostia! Tiene que ser ella Esto ha pasado de aviso amistoso A misión de rescate Ojalá no sea muy tarde Felicia sabe apañárselas Pero todo lo que hemos visto De estos cazadores Me preocupa ¿Te preocupas por la ex De tu novio? ¡Eso es compasión! Rarito, la verdad Es que Mary Jane Es muy buena gente, tío Es muy buena persona La chavala Entonces Son cosas que hacen Las buenas personas Joder Es que pueden volar A los sitios, eh Es que es una puta locura A ver A ver Escaneamos por aquí Otro alijo Pero este sigue cerrado Arriesgó su vida Para llegar hasta él Tengo que abrirlo Pero no hay corriente Sí, sí que hay Pillas corriente de ahí Seguro que hay más Hay otro ahí Otro nodo Y habrá más Más nodos tiene que haber Por cojones, ¿no? Debe de estar ahí detrás Lo veo Vale Claro, con este nodo Ah, no Con el generador Perdón ¡Pum! ¡Pum! De aquí Tendría que ir Aquí De aquí Tendría que ir Aquí Ya casi está Y De aquí Tendría que ir Allí ¡Olé! A ver ¿Qué pone ahí? Vale Hay una especie De manual De instrucciones Para un cetro De huatúm ¿Huatúm? Haré una búsqueda Un segundo ¿Qué coño Es un cetro De huatúm? Cazadores A donde vayan He de seguirlos Según una traducción De la escana mística El cetro es Antiguo De antes de Cristo ¿Qué? Se supone Que quien lo utilice Puede crear portales A cualquier lugar Que se le ocurra ¿En plan magia? ¿Veis cómo puede? Es que De verdad, tío Os reís Pero mira Un de estos Que puede crear portales Y te puede ir a otras dimensiones Ve tanto reír Ahora me voy a pedir perdón Y me voy a dar 200 suscripciones Cada uno Niquidicó Estamos en posición Es nuestra Está dentro fijo Vale Ahí dentro está Black Cat Se está pegando Unos peos luminosos A chuparla Tengo que eliminar A todos los francotiradores Que están apuntando A Black Cat Vale De aquí ahí llego Parece que no, ¿no? Este es con peligro Este es con peligro O Black Cat Está haciendo Un truco de magia O me estoy perdiendo Una macro fiesta Totalmente Esas luces ¿Qué coño son? ¿Muere? Doctor Strange Señores No ve si soy freaky ¿Eh? Qué locura Si soy freaky Hermano Esto es un despropósito Vamos Que yo esté aquí Haciendo directo Para toda esta panda De friki Vamos Que a la mínima Que veis cuatro luces Ya sabéis La referencia Hasta no veas A mucha honra Vamos 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 De aquí Vamos Vamos Sin riesgo Sin riesgo Y sin riesgo Mierda Ahora sin riesgo Buenísima Buenísima Peligro 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 Muchísima gente Primero me cargaría yo al pájaro Tío El pájaro va a ser difícil Y parece que eran verdad Tomar por culo La iluminación me tiene encandilado Ese tío es sin riesgo Está jugando con nosotros Pero tenemos el Santa Santorum rodeado Se nos ha escapado dos veces Esta vez no Ya es nuestra Qué Cagadón Me he equivocado 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 Qué putada ¿Vale? Por lo menos el pájaro ha muerto Que es lo importante yo creo Ah no Esta gente no me ha visto Cuidado eh Que si esta gente no me ha visto No está todo tan perdido ¿Cómo te podías enganchar la pared? Así automáticamente ¿no? El Santa Santorum Es la sucursal de New York De los hechiceros Y ahí está el Doctor Strange Y ahí está el Doctor Strange Peligro Hay mucha gente ¿Eh? Yo iría de dentro a fuera ¿Verdad? ¿Qué? 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 Qué mal ser tú Vale ¿Qué? El texto en francés de la postal significa Mi razón para vivir El tiempo es breve ¿Algún socio nuevo? Con Felicia nunca se sabe Vale Vale Otro menos Bien Quedan esos dos cazadores Esos tres de ahí No quedan tantos ¿Eh? Spoiler Y me la suda basto Spiderman Es Peter Parker De verdad Qué asco de chat Te lo juro La gente soltando cosas así Encima yo voy Y lo leo en voz alta Lo siento Para todo el mundo Que le acabo de joder Todo el juego Lo siento No quería Tío Así sin querer Sin riesgo Ven aquí máquina Te van a ver Te vieron ¿No? ¿No te han visto? Joder Son ciegos Pero bastos ¿Eh? ¿Cómo nos hacemos esto? Quizá No Yo creo Que Mira Este es con riesgo Este es sin riesgo Claro Este es peligro Para Vete Vuestros muertes ¡Hijos de puta! Y el otro Y este haciéndose un sandwich Con la mochila puesta Insomnia Quítale la mochila A los NPC Todo el mundo Tiene una mochila Le quiere quitar la mochila Que agobio Compárame a la Catwoman Esta con la de la Play 2 A ver No vea tú La arañita quiere jugar ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Oye gata ¿Podemos hablar? ¿Quieres parar un poco? Lárgate o te transportaré Al océano pacífico ¿Cómo pillas mis comunicaciones? Seguís usando el mismo canal No tienes nada mejor que hacer Chaval Felicia Tienes que parar Esto es temerario Incluso para ti ¡Qué guapo tú! ¿Eres tú, palo roja? ¿Cómo te van las cosas con la araña? Claro, como las cargas son instantáneas Y yo que esto está guapo ¡Qué paranoia! ¿Quieres parar de una vez? ¡Intento ayudarte! No necesito tu ayuda Ni la de ninguna otra araña ¿Sabes lo que hace ese cetro? Va a usarlo solo Para robar más arte ¡Qué borro! Puedo oíros, payasos ¡La L! Felicia Matarás a alguien Guapísimo, ¿eh? Cuidado Los cazadores Seguro que son mis fans Acabemos con esto hoy Podemos detener Al que intenta matarte Roba tu propio artefacto Místico ¡Qué frío! ¡Qué coño! ¡Qué coño! Y todo instantáneo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! ¿Por qué no me ayudas a parar a este tío? Eres Spiderman Ya has salvado la ciudad antes Y lo volverás a hacer Vista arriba Spiderman tenía razón contigo Solo te preocupas por ti misma Mirad al puto Mirad a las caras Mira, chaval Esto no es asunto tuyo Mi novia está en París Y tiene problemas con los malos por mi culpa Nunca has hecho nada por amor Todavía no Porque la que a mí me gusta Pues no es que tengamos mucha conversación De momento No lo digo porque sea muda, gilipollas Lo digo en serio En plan que no hablan mucho, ¿no? No porque sea muda, cabrones Si lo del portal lo convierten en mecánica Y puedes abrir portales Y moverte a otros sitios y tal Cuidado, ¿eh? Vamos a aprender a usarlo Juntos Caray Qué heroico, chaval Soy Spiderman, no un chaval Gracias Vale, Spiderman A ver qué sabes hacer Vale Arribadlo Vale Vienen más En la azotea Qué manera ¡Oh, qué guapo! ¡Qué paliza, Dios mío! Muerto ¿Vale? Me muevo ¿Algún truco para las balas? Tienes pelarañas Úsalas contra la torreta Dios Esa persona ha muerto también Quiero verlos ¿Sabías que los leones marinos Nadan a 40 kilómetros por hora? Céntrate Cazadores Un montón Kraven te tiene ganas No estoy disponible Evitad que la araña la ayude La farola es mi enemigo Intentan agotarnos Te lo digo yo Si me quieren Tendrán que matarme Pero no dejemos Que llegue a eso ¿Vale? Debió de doler Qué guapo Los combos esos ¿Cómo se te dan los perros? Me van más los gatos Y estos no son perros Pero muerden igual No me cae bien Ojo con los portales Me muero ¡Hostia! ¡Qué paliza! ¡Tú! ¡La torreta esa! Vale, vale, vale Primero hay que enredarla Es prioridad La torreta Prioridad la torreta ¿Eh? Otro portal para ti Toda la ayuda Va a ser poca ¿Algún truco Para las balas? Detrás de mí Ni te han visto venir Podría tener Multiplayer el juego Podría tener Un cooperativo opcional Si te apetece Con un colega Y sería increíble ¿Sabías que los leones marinos Nadan a 40 kilómetros Por hora? ¡Péntrate! ¡Gamadores! ¡Un montón! ¡Kraven te tiene ganas! ¡No estoy disponible! ¡A mitad que la araña la ayude! ¡Intenten agotarnos! ¡Te lo digo yo! Si me quieren Tendrán que matarme Pero no dejemos Que llegue a eso ¡Si me queréis! ¡Irse! ¡Párate! ¡Dios! Es que es una locura ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¿Cómo se te dan los perros? Me dan más los gatos Y estos no son perros Pero muerden igual ¡Peor! ¡Ojo con los portales! ¡Vale! La torreta lo primero ¿Eh? Me encamino Han sacado toda la artillería Quizá esta sea mi última vida ¡No! Te llevaremos a París Tu novia te necesita Sí que eres Spiderman ¡Puta! 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 Que no me maten La torreta por favor ¡Esa es! Ahora sí ¡El perro! ¡El perro! Esto es increíble ¡Dios! Las putas ejecuciones Son brutales Un cipote que te puede ir a París Bueno, ella se tiene que ir Pero Nos hemos quedado Con el bastón Con el cetro Mejor dicho, no bastón O sea que esto Lo podemos usar Muéstrame a Lee Vale, a chuparla Olvida todo lo que he dicho Acabo de volver de Nepal El doctor y yo te debemos una Wong Señores, todo el mundo ¿Está motivado? ¿Quién coño es Wong? ¿Cómo está Felicia? Está a salvo De momento ¿Has acabado tu historia? Acabo de enviársela a Jonah Deseame suerte Tú puedes Me corro ¿Pero cómo que me corro? ¿Quién es Wong? Ve a Connie Island ¿Por qué pasa? ¿Sabes qué misterio acaba de salir de la cárcel? Pues acaba de montar una nueva atracción allí Los cazadores podrían ir a por él Bien visto ¿Y sabes quién más está en Connie esta noche? Vista Llevas más de un año suspirando por ella ¡Venga tío! Nada de venga tío Hailey tú Sois perfectos la una para el otro No pedirle salir va en contra de las leyes de la naturaleza Ya veremos Después de lo de misterio Se viene cita Vamos directamente a la principal Un momento Espérate, espérate, espérate Que he pillado un traje nuevo Lo quiero ver He pillado un traje nuevo Y lo quiero ver Un momento Traje Vale Este hemos pillado De tecnología avanzada Este también está guapo Está bien Tampoco aporta mucho este No es que sea muy diferente a A muchos otros que hemos encontrado hoy Entonces pues bueno Está guapo Sin más ¿No? Yo creo Un poco Normalito ¿No? Vale Vamos a mejorar a Miles Es que yo quiero mejorarme esto En verdad Pero son dos puntos B L1X Para hacer volar por los aires A todos los enemigos cercanos Esto esto hay que metérselo Voy a guardarme el puntito de habilidad Para tener dos Y subirme esa mierda Porque eso es brutal Porque el resto sí Puedo subir cosas en conjunto Con los dos y tal O a Peter Pero no, no, no Eso, eso quiero subirlo Me lo guardo Y cuando tengamos dos Entonces me subo los otros Que tiene buena pinta los otros ¿Me puedo subir algo de De tecnología del traje? No, no Porque no tengo ni componentes No Componentes es lo que me falta Hay que hacer delitos Tengo que ponerme ropa de calle Así podré investigar en el parque de incógnito No veo a ningún maleante ¿Quieres que nos acerquemos? Nunca ¿Qué? ¿Oh? Hola Soy Quentin Beck Maestro del ilusionismo Esta es Betsy Mi socia Y Cole Mi asesora técnica Y esto Es la nueva generación Del entretenimiento Ni de coña Excelente Cole Un joven valiente Listo para experimentar el futuro En primera persona ¿Hay alguien más con coraje en las venas? Vengan Vengan todos Y experimenten el futuro Buah, se viene fumadón Explora el misterio Hay un puesto justo delante Sigue andando Se viene fumadón gordo Disfrutado de la experiencia Cuéntaselo a tus amigos Y visitándose en uno de los misteriums Que hemos abierto en la ciudad La prueba gratuita Acabará pronto Gracias Betsy Seguro que lo hará El futuro del entretenimiento Nuevos enigmas Llegan a Midtown Nuevas sensaciones Fanservice total Pero porfa Cuando os motivéis Explicadme por qué os motiváis Así me puedo motivar yo O sea, decís que este tío es misterio ¿No? Y misterio es una Está guapo que está en Spiderman O sea, ¿no suele estar misterio en Spiderman o qué? Ahora a personalizar tu experiencia ¿Qué cojones? Mientras observas estas imágenes Quiero que pienses en el futuro En tus sueños y esperanzas Ah, sí Obtengo buenos datos Hemos acabado Ni de coña A disfrutar del espectáculo No te preocupes Estaré observando y escuchando Qué guapo, ¿no? Si en algún momento Te sientes incómodo Avísanos Disfruta de tu sueño Hecho realidad Vale, vamos allá Vale Es uno de los villanos de Spiderman Y se basa en hologramas ultra realistas Y tal Pero es un villano Entiendo que es muy mítico de Spiderman Y muy clásico Y por eso flipa verlo aquí ¿No? Hostia, Daft Punk, tú Según las notas que sale Escúchame DJ Hero Ojo Ojo Oh, mola Pon, 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 pon Vale, ya estoy Vale Ahí está, sí Es el theme de Spiderman Con la cara Esto sí me gusta Vamos allá todos Vamos Venga, vamos a darle Venga, vamos a darle Mola Y la coca Y la coca ahora viene Estamos que nos salimos Por favor Si no hablas mejor Y el juego Está de puta madre A mí creo Que de lo que llevamos Me está gustando un pelín más que el otro A nivel de variedad De misiones Y eso, ¿eh? Mierdón de fiesta Me he equivocado, perdón A tope con todo A tope con todo En general Así se hace Vamos a darle caña Otra vez Taca, taca, taca Ahora sí que nos salimos Tan, 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 tan Más alto, venga Perdonadme Se me ha quedado pinchado El CDJ Este Madre mía Como va todo el mundo Que está ahí abajo Van hasta arriba Es más larga esta misión Que una pelea contra un boss Preparaos, gente Preparaos, gente A tope con todo El Mr. Negative, tú Tu ganas de matarlo Qué paranoia Idole, ¿acaso era real? Primero luchar Luego analizar Sácalo de ahí Beck ¿Me oyes? Sí, sí Tenemos algunos problemas técnicos No me digas Lo siento No podemos ver ¿Describes lo que está pasando? Estaba dándolo todo en el club Y de repente ha aparecido Gente chunga Que intenta darme lo mío Estaba partiéndolo en el club Y de repente ha aparecido Gente chunga Que intenta darme lo mío Ya me apaño yo Pero ¿No puedes desenchufar la máquina? No es tan fácil Estamos intentando Es que parece escrito por un boomer, ¿no? Es que le han escrito pensando Buah, esto a los jóvenes les va a flipar ¿Y quién habla así, tío? ¿Qué hacen aquí Lee y sus demonios? Flipa ¿Está todo en mi cabeza? También te digo Al final este juego es Peggy 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 12 Peggy 12 ¿Será esto es lo que estaba pensando? Eh, tus muertos Hostia Hace un toque Me voy a morir, tío Ya casi lo hemos conseguido ¡No! ¿Sigues Apañándote? Más o menos Aguanta Menudo puto gancho Que me he llevado de gratis ¡Qué barbaridad! ¿Vale? La de curarse Me iba a curar Pero justo había usado la ejecución, tío Como ahora Y yo hijo de la gran puta Y chupapicha ¿Apañándote? Más o menos Aguanta Un momento más Flipa ¿Me he muerto? ¿Pero si estaba spameando el círculo para esquivar? Flipa Ya casi lo hemos conseguido ¡Hermano! Apañándote Más o menos Aguanta Un momento más Según Beck Este es mi sueño Hecho realidad Personalizado Una pesadilla Más bien ¡Curarse! Joder, de verdad ¿Quién falta? Es el mezclador Llega hasta él Rápido Creo que si consigues acabar la canción Alcanzarás un punto de inflexión en el programa ¿Se viene? Ya está Deberías ver una salida Ve hacia Vale Me largo Qué guapo está esto, eh ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento mucho Haremos todo lo posible por averiguar cómo ha pasado Hasta entonces Miles Pero este nivel ha sido simplemente por enseñarte a este tío y las fumadas, ¿no? El futuro del entretenimiento aún ha de pulir ciertos errores Hola, Pete Bonita camisa Y los zapatos Molan mucho Mola mucho todo Miles ¿Estás bien? Ganky ¿Estás bien? Escuchad Este es mi mejor amigo, Harry Acaba de volver del extranjero Y va a montar una fundación de investigación Dirás que vamos a montar una fundación de investigación Hola Es un placer Curro nuevo, ¿eh? ¿Seguirás teniendo tiempo para las tutorías? Nos las... Apañaremos ¿Vamos? De hecho Esa movida de antes me ha dejado tocado ¿Nos abrimos? Vale Nos abrimos, tío Un placer, Harry Lo mismo digo ¿Todo bien? Ya Bueno Charlaremos más tarde Joder La Hailey contesta al instante A ver si está bien Sí Lo haré Parecían buena gente Una pena que se vayan a perder la mejor noche de nuestras vidas Qué locura le hable Ya te está contestando rápido, ¿eh? Muy bien Este es el plan La feria, tú Con los mejores momentos de nuestra infancia Y en el top 3 tenemos Nuestras atracciones favoritas Y estás de suerte, Pete Empezamos contigo Oh Minijuegos en la feria Se viene Esto se me da bien, ¿eh? Como la feria del bully Dale ¿Qué tengo que disparar? Te hará falta ¿Qué papi? Tú puedes Muy bien, jugadores Dedos en el gatillo Ojos en el objetivo Vale Gira el mando OR para apuntar Y L2R2 para disparar agua Y allá van La gran carrera de Coney Island Vuelve tras 3 años Y nuestros competidores Parecen estar con los ánimos por las nubes Carri, ¿qué haces? Distraerte ¿Eh? Y funciona Oh, tramposo Vamos, Pete ¿Te pones de su parte? No apoyo a tramposos ¡Uh, zasca! Estoy más concentrado aquí Que en cualquier otro punto del juego, tío He ganado Chupame los huevos ¿Y el campeón vigente mantiene su corona? Quieto ¿Quieren el premio? No hace falta Gracias ¿Cómo que no hace falta? Dame el peluche, coño Por la puta cara Pero esta gente Seréis sosos de mierda, tío Vais a la puta feria Tanti-Mao 4 Pa'o pa'o pa' jugar Se te ha dado un puto peluche de voz esponja Que le cuesta al tío 20 céntimos Y no lo va a coger Si jugamos en varias Podemos ganar algo Donde la caseta de los premios Sabía que ya lo había leído ¿Habéis visto todo lo que hay? Oh, Dios Espero que el demonio veloz Siga dando tanto miedo Espera que me voy a sentar Que no te tome el pelo, MJ Está acojonado Ya sabes cuánto me asustan las alturas Monta en el giratiempo Juega al flis-flis Juega al derribalos Juega A la prueba de amor Monta en la mantis voladora Monta en el pulpo Juega al machacaidras Ve al puesto de premio Para reclamar el tuyo Me voy a sentar En otro universo No estaría aquí Con vosotros, chicos Qué locura, eh ¿Te puede ir Que nos queremos liar? Habría ido Habría muerto O seguiría en tratamiento O... Uh, no me rayes Hablar con MJ Callarse, por favor Récord de mayor cantidad De vomitonas En esa atracción Un título que conservo Con orgullo Me voy a pasar A ver si el gancho Sigue igual de sensible Que antaño ¿Os venís? No Ahora mismo vamos Me alegro de que haga Lo que le gusta Vamos, vamos Se viene Se viene, se viene Me quiero a la fundación Es genial que se gane La vida ayudando a la gente Seguro que tu libro Ayudó a más gente De la que crees Siempre pensando en positivo, eh Mejor que la alternativa Vale Y no Es buen sitio Para observar a la gente Cierto Uh, quiero un sombrero Como el TS, tío No es tu color En cambio, este Me falta confianza Para llevar ese Pues nada Me levanto, ¿no? Y quizás una barba Vale Luego lo hago yo, eh Ahora yo supero el gancho Pero no nos podemos hacer fotos Ni nada A ver Monta en el giratiempo Esto de aquí delante Será la máquina del amor, ¿no? ¿Hacemos el test del amor ese raro? Están guapas las luces, eh Dale, dale Dale y que el otro nos mire Que se viene aquí fuerte Vale Ya veo que queréis estar a solas Claro, coño Tira para allá Yo voy a intentar Hacerme pasar por un vulgar Casanova Suerte Estar a solas Sin presión ¿Qué sabrá esto sobre nosotros? ¿Y esto cómo coño funciona? Toca el panel táctil O X para la prueba de amor Que deberías mudarte De una vez conmigo O que aún lo tenemos todo En el aire Como para pensar en eso Yeah Quizás Hasta los cojones Que estoy del Harry este también A lo mejor Porque ha salido cero Yo que he hecho mal Una menos Pero yo porque he hecho esto mal ¡Eh, baloncesto! Baloncesto, baloncesto Quiero baloncesto Dios mío ¿Hace cuánto que yo no voy A una feria De cacharritos de esto Con ilusión, tío Porque claro Cuando eres chico, ¿sabes? Pero ya es Qué guapo Cuando iba el tiboli de chico Con mi familia, tío Y a la feria de aquí Y me flipaba el día Íbamos el miércoles, tío Que el miércoles era el día de los niños Y los cacharritos eran más baratos Y te podías montar en muchas más cosas Porque obviamente Pues creo que estaba la mitad, ¿no? Los miércoles en la feria Lo llamaban eso El día de los niños, ¿no? El tiboli los miércoles Y la feria también, ¿no? Aquí siempre es temporada de baloncesto ¡Fliss, fliss! Yo tiro ¡Fliss, fliss, fliss! No sabía que te gustara el básquet, Harry Con esta energía que tengo últimamente Me apunto a todo Vale Una ¡Hala! Ahí está ¡Balling! Dos ¡Enséñale cómo se hace, Pip! Mira, mira Chupa pollas Haz así Mira esto Sin mirar, ¿eh? Qué locura ¡Sí, vamos! Una pregunta Yo estoy haciendo todo esto Me estoy gastando dinero En todas las atracciones Y nadie me está dando nada Ni un peluche de mierda ¿Cómo se llamas en la tarjeta? Te dice hasta que se iba adentro A ver, este juego es para niños chicos Literal En cuanto a dificultad es para niños O sea, te lo dicen todo Los puzzles te dicen cómo hacerlo Todo, todo, todo Apenas te dan tiempo a pensar Si hay algo que tienes que... Nada, o sea El juego obviamente está orientado Para que lo disfrute todo el mundo ¿Quién se queda atascado en este juego? Nadie Es imposible Quedarte atascado Imposible, vaya Vale ¿Y esto qué es? El giratiempo ¿Cómo habré dejado que me convenzas? Ah, para y huele las palomitas ¿Cómo puedes pensar en comer ahora mismo? Ya me conoces Tengo muchos talentos Claro ¡Estás botando! ¡Vamos, vamos! Anima, anima un poquito ¡Vamos, vamos! Ya está, eso es la atracción Salir Eso es Estoy todo perdido Vale Ok Tenemos el de Ríbalos El pulpo La mantis voladora Lo de montar en sitio es una mierda Porque no hacen nada Lo guapos son los minijuegos Mira, el de la botella El de la botella con la pelota de tenis Este, este quiero yo Este quiero yo Yo, yo Quita, gilipollas Yo Hola Dicen que las pirámides son la estructura más estable Vamos a verlo Conozco a alguien que se gastó 20 pavos jugando a Derríbalos Ah, pero que también te dice Eso tendría que ser imposible Pero qué gracia tiene que me diga Mediante el color cuando lo voy a hacer perfecto ¿No? Es que simplemente mover el R y darle y ya está Y lo hace solo, ¿no? Vale, tenemos el pulpo Machaca hidra Mantis voladora A ver ¿No te pueden montar en la pedazo de montaña rusa que se llama Speed Demon? ¿Son fuego silencioso? Te tienes que pasar por la EMS ¿Puedes echar un oco a la OFI nueva de Pit? Ah, sí, ya lo sé Vale Pero he estado ocupada intentando impresionar a John Su jefe ¿Cómo? ¿Jonah Jameson? ¿El sensacionalista de Jonah? ¿Te está dando órdenes a ti? Solo si quiero conservar el trabajo Oh, hay unos cards Dime por favor Dime por favor que hay una misión en los cards Esto es el bully Es el pu... Ha muerto Ha muerto esa persona ¿Esa quién, eh? Tomstone ¿Está trabajando en la feria Tomstone? ¿Ese es Tomstone? ¿Qué hace aquí? Ha vestido de... Mecánico Y... De salvador Gracias por sacarme, tío Podría haber acabado mal Me parece que deberíamos probar la montaña Las cosas que leo en el chat son brutales Pero no la ponemos alta Porque entonces Este parque es un imán para supervillanos reformados O sea, está en la feria de la reinserción, ¿no? ¡Eh, el gancho! Yo quiero el gancho, por favor No te dejan jugar el gancho ¿Qué ha pasado? Que me he peído, perdón Ya está, ya está Está al lado de los baños, de hecho Perdón, se ha peído el churumbe Disculpad, disculpad Que es que no veas He desayunado tarde Vale Pero yo no quiero montarme en el demonio veloz Quiero hacerlo del pulpo Quiero hacerlo todo, ¿no? Quiero montarme en el gato ese En el pulpo ¿Qué es esto? Vaya Espero que Miles pueda verlos Hailey tiene mucho talento La teoría del color en su máximo esplendor Es familiar Pero... ¡Ah, coño! La Hailey ¿Alguien recuerda las clases de dibujo avanzado, eh? Tío, ¿no me puedo subir en los carts? Eso sería la polla, eh Montarte en los carts No sabía que me emocionaría tanto Volver a subir al demonio veloz ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa con el móvil? ¿Qué ha pasado? Tu admirador secreto ¿Quién, Jonah? Nada Ni una palabra sobre el artículo Aún no me creo que sea tu jefe Vamos A golpear algo Es la mejor noche de mi vida Normal Lo guapo que estaba esto de pequeño Y cuando te vas haciendo a yo Piensa Menuda gilipolle, tío Estoy metido en una olla Dando vueltas Así Durante 15 minutos Y de pequeño era rollo Dios mío La experiencia más hardcore Que viví nunca, ¿sabes? Me mareo Vale, me falta La manti voladora El machaca hidras Y el puesto de premio ¿No? A ver un momento Aquí El machaca hidras Se viene Vale Vale, mueve el mando O mueve L o R Para apuntar Y X Para darle con el martillo Vale Vale Bien, pequeñas hidras Salid de donde quiera que estéis Tío Qué mal rollo Te puede hacer una doble, ¿eh? No son cerdos No pudo amenazar Con tirar sus casas A sonidos ¿Y no te has planteado No hacer comentarios graciosos Todo el rato? ¡Os podéis callar dos minutos! ¡No! Oye, MJ ¿Todo bien? Genial Gracias Eso, MJ Demuéstrales a esas hidras ¿Quién tiene pulgares oponibles? Decías Ahora que he vuelto Puede ser como en los viejos tiempos Uf, me hacía falta Y La cara de quien veías En los topos Un caso de transferencia Era la de John ¿Verdad? Queda una para el premio Sí Queda la Mantis Ah, mira Tienen un bar típico Aquí en la feria Donde una cerveza Te cuesta 6 euros Como en el aeropuerto Te ha ganado Me da igual Me da igual que me hayas ganado No me importa Yo no estoy aquí para competir Estoy para pasármelo bien ¿Puedo repetir? 40-26 Pero esta tía Vale La Mantis voladora Ah, mira Está ahí delante Solo nos queda esa, ¿eh? Le está Coño, parece que le estaba pintando el culo Y yo la iluminación Aquí en la feria Está bien hecha, ¿eh? Con los reflejos y todo Las ferias estarán puestas para mostrar Ray Tracing No para otra cosa Dice el tío que abrió una fundación Dos segundos después de terminar un tratamiento Que le salvó la vida Yo sé que soy afortunado de tener una segunda oportunidad Y mi responsabilidad Es aprovecharla al máximo Trabajo y diversión El mapa con las atracciones Vale Pone aquí en modo calidad Vale, vale Venga, es verdad A ver cómo se ve aquí en modo calidad Ajustes Vídeo Fidelidad Aquí sí que noto Aquí sí que se nota, ¿eh? Algo se nota, ¿eh? Lo que pasa es que la pérdida de fluidez No vea cómo me toca la polla, chaval Me estoy hasta mareando Lo comentaré cuando vaya a terapia Pero aquí sí que se nota algo, ¿eh? Aparte de los FPS Algo, algo se nota, de verdad Algo, algo se nota Lo veo distinto Pero obviamente rendimiento siempre, tío Hombre, hombre Hombre, hombre Vaya Vale Por aquí para arriba, ¿no? Quita, coño Es aquí, ¿no? No sabía que me emocionaría tanto Volver a subir al demonio veloz Aquí, aquí A la manti Va montando a la manti Señores Se viene puto mareo Agarraos, por favor Si estáis viéndome tumbado Agárrate a la cama Si estás cagando Agárrate al bate Si estás sentado Agárrate a la silla Si estás de pie Agárrate con los pies Bravo, bravo Siempre nos lo prometemos Pero Hagámoslo en serio esta vez Pero Ahora mismo no Es demasiado Vale Promesa para más adelante Fuera, coña Me estoy mareando de verdad, ¿eh? Levantad las manos ¡Hostia! Manténlo arriba Y yo qué guapo ¿Y si lo bajo? El futuro, señores El puto futuro del gaming Mira Espera ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! El futuro, ¿eh? Necesito amigos Por favor Vale Ahora puedo pillar El premio, ¿no? ¿No? Ve al puesto de premio Para reclamar el tuyo Vale ¿Y qué me van a dar? Un traje, a lo mejor De feriante Un traje de gitano Me van a dar Un traje de gitano, ¿eh? Ya sé que prometimos Que nada de hablar De cosas de adultos Pero Mejota Te tienes que pasar Por la EMS Ya lo has dicho, gilipollas Puedes echar un oco A la OFI nueva De Pid Segunda vez que lo dices Mira, souvenirs Pero he estado ocupada Intentando impresionar a John Su jefe ¿Cómo? ¿Jona Jameson? Los peluches están guapos, ¿eh? ¿La lista de Jonah? ¿Te está dando órdenes a ti? Yo tengo en mi casa Creo que está en casa De mis padres ¿Qué necesitabas un despendole? El peluche de voz esponja Que me dio una vez Que se ha visto en muchos vídeos Seguro, ¿no? Lo habéis visto Los que veíais los vídeos De el de Mere Show Tenía yo ahí un de estos De voz esponja Eso me lo gané en la feria Me acuerdo Vale, ahí delante Vamos a ganar el premio Vale ¿Qué le parece esto como premio? ¿Qué es Kuki? Y cabe en un bolso Sí Hola Voy a ganar el premio El premio ¿Qué es esto? Elegir premio ¡Hostia! El bullying Esto es el bullying ¿Estos son los premios? Valiente puta mierda, tú Me voy a poner esto Que aparece del Barça Hostia, vaya tres fricazos, tú Nos van a pegar Y nos van a quitar los móviles Ya veréis Vamos a salir de aquí Y va a haber un grupo De seis chavales De dieciséis años Que nos van a pegar Y nos van a quitar los teléfonos Es que estás diciendo Por favor, pegadme y robadme Vale Vamos al demonio veloz Una pregunta Estoy tardando tanto En pasarme esta misión Que se están hasta repitiendo Las conversaciones Voy tan lento Que están repitiendo Los diálogos Aquí estamos Speed Demon Hermano, como os habéis saltado La cola Que hijos de puta Cero respeto ¿Vas bien? Ojo el Harry Joder, no pierde un minuto El cabrón No pierde el tiempo Madre mía Levanta las manos No, todavía no Todavía no Todavía no Para, para Gilipollas Baja los brazos Todavía no Baja los brazos, tío Ahora, ¿eh? Ojo Que se puede Venir Atención A la cuesta Bajo Que tarda Cuarenta y cinco minutos Manos ¡Arreba! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L- Joder, vaya mierda de atracción, tú Impresionante Giro la cámara Y está el Harry liándose con la otra Con la cara Guapísimo Esa se viene con nosotros, ¿eh? Ahora somos cuatro por la cara para cenar Escúchame, esta noche íbamos a ser tres Se viene la chavala, no se viene Vale El forzudo Pasen y vean al forzudo Semidesnudo Pero no dejaba de soñar con hacerlo Creo que este será el año Quita, se me ha agachado delante por la cara El cabrón ese El venoso ¿Te imaginas que el venoso aparece en la feria? Sería un plot twist guapo, en verdad, ¿eh? Porque llevamos un montón de juegos y tal Y avanzando en la historia Y me ha aparecido el venoso Y de repente que aparezca en la feria Sería como ultra random Nadie de aquí se lo esperaría, ¿no? Yo creo Buah, como entraba un gofre Gofre con el aíto Dios Que te calles ya con el tratamiento, tío Lo he explicado tres veces ya Muscle up Quita, Harry, mira, aprende Yo ¿Va drogado el gerente o qué? Ok Golpea con el mando hacia abajo con rapidez Bien Tranquilo, no te hagas Lo único que se hará daño es tu orgullo, Parker Chicos, chicos, los dos son guapos Perdón ¿Dónde va, Power Explosive? ¿Eso qué coño, eh, tú? Hostia puta, el dopao Señores, que no es broma Que va a aparecer Venom en la feria Porque es el simbionte, eso, ¿no? Vale, ¿por qué no hacemos algo más tranquilo? Sí, vamos a la Noria, en verdad Vamos, vamos a la Noria Escúchame, eso no ha sido Eso ha sido el simbionte, ¿eh? Perdón Dejaré que sigáis dando asco juntitos solos Yo voy a ver si gano un par de unicornios más Pero vente y nos liamos los tres, ¿no? Sí, total Te loto muy feliz Es muy curioso Harry tiene una segunda oportunidad Pero siento que yo también Vais a formar un gran equipo Joder, tío También te digo ¿Quién va a meter boca Y cuando le vibra el móvil para? Ah, tengo Que escribir otro tipo de historia Ganármelo Extraño a mi novia Nunca tuve novia Se te ocurrirá algo Igual que siempre Gracias Creo Y, oye Tu amigo y vecino Spiderman También podría ayudarte Nosotros también haríamos un equipazo Aunque me haya olvidado del champán La próxima vez Tomalo Daselo Que bonito, ¿no? Se ha ido por aquí Quitaos del medio Veo a Tomston Dejadlo en pavorecillo Tomston Voy con el gorro Es broma Voy con el puto gorro Que me ganó en la feria El sentimiento es mutuo Solo quería una noche libre Solo una Pero no ¿Qué hace? Dando huerta La mascota del Barça Tomston puede apañársela solo No podrás con todos nosotros No puedo dejar que giran A los que aún no han salido del parque No, Harry Venga, Harry Cógelo Cógelo Hola, aquí Harry Deje tu mensaje MJ Harry no coge el teléfono Estoy ocupado con los cazadores Y no lo veo por ninguna parte Estamos a punto de bajar de la noria Me aseguraré de que esté a sal Ten cuidado Tú también Ya me conoces No salgo de casa ¿Qué? No, me quería curar No es el nombre definitivo Te avisaré cuando encuentre a Harry Me han matado el gilipollas Coño No quería hacer el remate Quería curarme, tío Una pregunta ¿Cuándo conseguiremos más barritas Para más ejecuciones O más curaciones? Porque entiendo que dentro de poco ¿No? Los batones de Kraven, ¿eh? ¿A qué supervillano estáis quejando ahora? ¿Misterio? Tom Tom No dejéis que la araña se entrometa ¿No esperabais verme? El sentimiento es poco Dios, es que meten tela, ¿eh? Solo una, pero no Puedo darle A ver, el escenario para pelearte está guapo En una feria, la verdad No uses el remate Cúrate, no uses el remate Cúrate ¿Qué no? ¿Qué coño estás haciendo? Venga Harry Cógelo, cógelo Hola, aquí Harry Deje su mensaje MJ Harry no coge el teléfono Estoy ocupado con los cazadores Y no lo veo por ninguna parte Estamos a punto de bajar de la noria Buenísima Ese oso panda muy bien usado Ten cuidado, tú también Ya me conoces No salgo de casa sin mi ayudante sin cariana Pero si llamas a tu playa de Sable No es el nombre de crítico Te avisaré cuando encuentre a Harry ¡Retirada! ¿Se piran? ¡Muerto! Muerto ¿Quién queda? ¡Que no has muerto! ¡Hombre! ¡Señores, mira que flow! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay una farola! ¡Dios! ¡Ojo con las alturas! ¡Ojo con las telarañas! Vale, necesito curarme No me toques la polla ¡Vale! Seguiré buscando a Harry Acúrate Vale, bien Perros Cuidado, ¿eh? No veo nada Me quiero curar, por favor Sí que está mal el Barça Vale, vamos De puta madre ¿Podríais volver luego? Ahora no es un buen momento La araña ha caído A por todo esto Ahora voy, Luni Jope con las renecitas Deshaceos de la araña ¿Ha dicho Jope? Presa, tira Sacias posición Guau, los francotiradores Son lo peor que existe Venga, chupadla No es necesario llenar la barra Para curarte Mentira Mentira, ¿no? Es mentira Para curarte Necesitas tener la barra llena Si no, qué gracia tienes No tienes curas infinitas En este juego, ¿eh? Cuidado Hijo de puta No, ¿veis? Le doy abajo y no me curo Mentiroso, hijos de puta Cabrones Manteneos en el suelo Yo me ocupo, Thompson Tú preocúpate de escapar de esa red Nunca pensé que llegaría el día En que me defenderías Ya somos dos, Loni Pero el jefe de estos tíos Te quiere muerto Es cazador Y los supervillanos Sois su presa Y si llama a mi agente De la condicional Para que le explique Que me he reformado Ya se ha cargado a Scorpion Así que no Hostia, qué guapo Ahora 56 golpes, ¿eh? 72 golpes ¡Alejad a la araña! ¡Ya! Me ocupo, Loni No te caigas, no te caigas, no te caigas Oh, tía Lo siento, Loni De verdad que quiero ayudar Destino final ¿Tú, Tía, 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 Tía? ¡Alejad a la roqueta! Guapo tío, super bien dirigido eh Han mordido ¡Aguantad! Y Miles Morales en su casa Porque se ha montado en una atracción Y ha dicho, uy es que me he mareado En verdad me vi ahí Han pillado al Thomstone eh ¡Grande! ¡Grande! ¡Sacalo! Va a morir ¡Lo siento! ¡No me jodas! ¡Hostia! ¡El Venoso! ¡Va! ¡El Venoso! ¡Aguanta! ¡Era el Venoso! ¡Aguanta! Vale, tenemos que hablar Y tanto Spiderman Lo sé, lo sé Pero primero ¿Qué son esas cosas que te salen? Creo que Es el tratamiento ¡Hostia! Escúchame El Dr. Connors dijo que es una especie De exotraje autodidacta Pero no sabía que podía Espera ¿Sabes qué significa esto, no? Que los dos tenemos superpoderes Piensa en todo lo que podemos hacer Para curar el mundo Claro, no lo controla, ¿no? Supongo que Aún tengo que averiguar Cómo va todo esto Bueno Lo va a corromper Este tío va a morir, ¿no? Seguramente lo corrompa Y... O se corrompa él mismo con el poder Se vuelve un hijo de puta Y te quiere matar Y al final tengas que pelearte con él, ¿no? Llámame cuando estés listo Pero claro, lo guapo y lo interesante Es que aquí nadie sabe todavía En el juego De dónde viene esa mierda, ¿sabes? Es el tratamiento que le han dado Porque tal, ¿vale? Pero... No saben nada de que... De dónde viene ni nada, ¿no? Acabo de ver lo que ha pasado en Connie ¿Qué ha sido eso? Pues... ¿Te acuerdas de mi amigo Harry? ¿Sí? ¿Era él? ¿Cómo? Mi idea, la verdad Creo que... Es cosa del tratamiento Que... Es Harry Me tengo que ir Me he encargado de la fundación Vale, me dejo caer Te dejas caer ¿Cuántas veces habrás dicho eso? Y era literal Pues sí, muchas El Miles acostó en su casa Sí, sí Total, ¿eh? Espérate Aquí hay un de estos, ¿eh? Pero esto da igual que lo pille con Peter o con Miles Las máscaras del tío de Miles Pues sí, da igual No, no da igual, ¿verdad? Claro Cambio de Spiderman Pulsa cuadrado para cambiar ahora ¿Ah, sí? Instantáneo Oh, de puta madre Vale, vale, vale O sea, que si estoy en un sitio que tal... A ver, pone que es aquí abajo, ¿no? A ver, pone que es aquí abajo, ¿no? Mis peticiones de paz Han sido rechazadas Por los actos violentos de... Exacto Spiderman Un destino clásico de disfrute y as... ¡Calla, coño! Empiezo a pillarle el flujo Vale, hay que subirlo de ahí a ahí Si hay que subirlo de ahí a ahí... Entiendo que desde aquí le puedo pegar el tirón, ¿no? Ahí está Vale, hay que abrirlo hacia arriba Y ahora haces así No llego desde aquí, pero desde aquí sí, ¿no? No, tendría que ser desde un sitio más... Que me caigo... Desde aquí, ¿no? Ahí está Tenemos el alijo ¡De puta madre! Abre, coño ¿Tengo algún trajecito nuevo? ¿Hasta ahora dirías que es tu Goti del 2023? No, coño Espérate Escúchame Que no llevamos nada Como quien dice de juego, ¿no? Todavía no... Eso no se puede decir todavía, tío Eh... Traje... ¡Uh! Hostia, este está guapísimo, eh Con la capa y todo Este está guapo Este me mola Que parece Batman Ahí está El señor de la noche total, eh Y con Peter hemos desbloqueado el Anticock Este también estaba en el juego anterior, me acuerdo A ver, tenemos tres puntos de habilidad, eh Quiero desbloquear con Miles Este Este Y... Me habéis dicho que en la rama esta conjunta Hay una habilidad que me interesa ¿Cuál es? El Speeder Salto y la Speeder prisa No Esta no me interesa, yo creo, ¿no? ¿Cuál es la que me interesa? La de que matar te da componentes ¿Eso dónde coño está, tío? Cuanto mayor sea el combo, más aumenta el ritmo al que ganas concentración Eso está muy bien Yo quiero conseguir más barras de concentración Me gustaría conseguir otra barrita Para tener otra cura o para tener otra ejecución, ¿sabes? Pero no la veo, la verdad Esto lo podemos pillar, ¿no? Sí, ya que estamos Maxeamos por este lado, yo creo En técnicas podríamos cambiar algo también El puño veneno, por cambiar Ahí está Ahí está Y con Spiderman No tenemos nada No, no tenemos nada adicional Vale Ok Y en tecnología de traje hay algo que Es que claro, no Porque necesito Hay que farmear componente a tope, ¿eh? ¿Qué te has hecho con mi alijo de la emisora de radio? Me preguntaba qué era esto Esa emisora era lo más en Brooklyn Para los artistas de hip hop que empezaban por aquel entonces ¿Pusieron algo tuyo y de papá? Estuvieron a punto Pero nos cambiaron en el último momento Por un grupo salido de Staten Island ¿Cómo se ve, eh? Una cinta de prowler y spidey Sería demasiado para Nueva York Tranqui, chaval Le favorece mucho la noche al juego, ¿eh? Le iría bien para distraerse Le favorece que te cagas, de hecho, ¿eh? Y yo, ¿habéis visto cómo estoy sentado? Vale Qué guapo, tío Tengo ganas de ver Times Square de noche ¿Dónde está más o menos Times Square? ¿Es esto de aquí? Creo que es justo esto, ¿eh? Te diría que es esto justo, Times Square Este punto concreto es el conocido Podríamos incluso viajar rápido aquí No, porque no lo he desbloqueado Vale, pues aquí Vale Vamos a hacer volteretas Cuando empiezan a salir videos en Youtube De gente que maneja a la perfección el balanceo Y van a hacer los típicos videos De cosas guapísimas De mezclar piruetas Con giros en los edificios y tal Ya verás, ¿eh? Y mezclando lo demás con lo de volar La gente va a hacer una paranoia increíble, ¿eh? Vale Y con lo-fi music, ahí está Típicos videitos de chill Pero es que lo de las animaciones es una locura, tío Parece una cinemática en movimiento a veces, tío De lo bien hecho que está Vale, Times Square está por ahí Está por aquí 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 estamos Webcam Wanderer Hay cositas, ¿no? Hola ¿Qué dice, tío? Quiero ir a un punto alto y verlo desde arriba Eso estaría guapo, ¿no? Desde ahí a lo mejor Dios, cuántas putas luces, tío Qué barbaridad Yo nunca he estado en Nueva York No he ido aquí en mi vida Merece la pena Es que todo el mundo que ha ido me dice que no Que no es pa' tanto ¿Sabes? Que tampoco te estás perdiendo Que está guay si te puedes permitir ir una vez en la vida O sea, que vale, pero que tampoco ¿Sabes? Va a ser el mejor viaje de tu vida ni de coña Vaya, que... Si los informes que llegan de Brooklyn son ciertos Estos Spiderman se han hecho más poderosos de lo que teníamos Portales mágicos Vagones de metro que desaparecen de las vías Camiones de bomberos que vuelan por el cielo Está bien verlo, sí, yo creo que sí Ir una vez visitarlo, estar ahí Y decir, bueno, he estado en Nueva York Vale Pero... A lo mejor planteártelo como un viaje importante en tu vida No se me siento mal por esa pobre alma llevada por el mal camino A una vida de crimen y degradación Por cierto, parece que Spiderman ha estado codeándose con la famosa ladrona Black Cat Que te calles, chivato Si esta asociación no deja claras las intenciones de Spiderman Permitan que les cuente una historia Aparecieron los Spiderman Que te calles ya Envíala al periódico estudiantil Pero este quién coño es ¿Por qué le echo una foto a este tío? Iba a ir, preferito remolino, bien hecho Hacer que los estudiantes lleguen a clase a tiempo El mejor superpoder que conozco Vale Y puedo cambiar... Mira, si yo hago así... Mira, tenemos... Compi de ciencias ¿Dónde te habían metido? Que es lo de los bomberos Little Tokyo y busca al abuelo Mi abuelo ha desaparecido en el parque, ayudas ¿Cómo? ¿Pero esta misión de dónde me ha venido? Ah, vale, de las secundarias estas Bueno, terciarias casi, ¿no? Eh... Esta está a 600 metros con Peter Y hay que ayudar a los bomberos en el hospital a quitar escombros Hacemos esta Y cambiamos a Peter Y me voy a cambiar el traje también, en verdad Vamos a ponernos... Vamos a ponernos, por ejemplo... Este está guapo Vamos a ponernos este ¿Vale? ¿Dónde es lo de los bomberos? Para allá Las alas cambian también según el traje Eso está guapísimo, eh ¿Pero el ciclo día-noche no es natural? Buah, chaval... Ya llevo horas jugando para que el mando se me vaya a la mierda, eh ¡Aquí estoy! Gracias por venir ¿Qué ha pasado? Hemos colocado explosivos en todas las zonas, menos en la última Queda un equipo adentro Son cuatro Los encontraré Estad atentos a la radio Y no dejéis que nadie toque el detonador El Spider-Bot podrá buscar más rápido que yo Hora de lucirse Enorgullece a Spider-Papa ¿Cojones? Marca a la gente atrapada para los bomberos ¿Hay alguien ahí? ¿Vale? ¡Socorro! ¡Este! ¡Hay que rescatar a este! ¿Eso es un robot? ¡Eh! Aquí Spiderman Acabo de pasarle tu ubicación a los bomberos No tardarán en llegar Todo ya bien Spiderman Gracias De nada Vale Hoy el neón no, no, hombre, ya no Ya se nos ha ido el día para el neón ¡Ay, coño! ¡Qué asco, tú! ¡Qué pedazo de rata! No veo más trabajadores, ¿no? Bueno, pues es buen momento para probar ráfaga de pulso ¿Ráfaga de pulso? ¡Coño! No veo si está cheta la puta araña esta, ¿no? Nueva York Gameplay Madre mía, la puta araña Pero si es menos que tú Le deben la vida a Spiderman, eh Le deben la vida de una forma, tío Los bomberos saben dónde estás Llegarán pronto Todo irá bien Gracias Gracias Eh, Clark Deberías recibir una nueva ubicación en cualquier momento Acaba de llegar Nos ponemos en marcha en cuanto terminemos Es que ni los bomberos, ni la policía Nadie es capaz, tío Los ejercicios de respiración Entiendo que por aquí, ¿no? Vale ¿Esto se puede abrir? No What the fuck? Coño, si es ahí, ¿por qué no me dejaba? No había otro camino tampoco, vaya Mi pierna Creo que me la he roto Te sacaré Un segundo No será para tanto, llorón Que era un llorón Venga, coño Ya vienen los bomberos Intentan no moverte Te sacarán de aquí pronto Vale Gracias, Spiderman Vale Parece que tengo que subir Creo que ya es hora de probar mi última mejora O el seguro me cubre esto, juro Oh, puedes volar El Spiderman El Spiderman El Spiderman El Spiderman Este lo usará solo en esta misión, no creo Porque está como muy currado, ¿no? Para que solo lo uses una puta vez ¿Qué coño acaba de pasar? Vale Vale ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ya voy! ¡Aguanta! ¡Coño! ¡Yo en Marruecos! Ya está Marruecos Gameplay Voy para allá Voy, voy Aquí dentro ¿Rompe el cristal o algo? Por ahí Voy a tener que hacer maniobras Vale Hay que maniobrar Sin tocar la electricidad Porque si no nos vamos a la mierda Bien Bien Tienen mucho salto O sea, de sobra, ¿no? Sigue las voces Hemos cogido todo lo que merecía la fe Si seguimos excavando Este sitio se vendrá abajo La profetía dice que no moriremos hoy ¿Pertendes seguir a la llama? ¡Empieza a confiar en él! ¿Seguidores de la llama? En cuanto acaben con el desertor Nos largamos Los explosivos ocultarán las pruebas ¿Qué era lo que había en el primer juego Con Martin Lee? Tío, ¿os acordáis? La llama ¿Era la llama negra o algo así se llamaba? No, ¿no? Tío, no te dejan nada de tiempo Es que es increíble, ¿eh? ¿Era la llama negra? ¿O algo así? El aliento del diablo, eso Bueno, algo de eso era Mi puta comunidad literal No pueden detenernos a todos Ahora seguid buscando suministros Los vamos a necesitar Vale El chat offline No, hombre, no Dije nada a la policía Nada Ni siquiera mencioné a la llama Solo Solo quería dejarlo Tendrías que haber recordado Que todos salimos Igual que llegamos Con sufrimiento Que guapo, eh Esto es una secundaria La luz de los locos La profecía dijo Que te enfrentarías a nosotros ¿Profecía? Oh, macho Siempre he querido salir En una de esas Aunque no me apasiona El nombrecito ¿Y cuál es mi destino? ¿Una lucha interminable? ¿Muerte por edificio? ¿Me estarán cuatro brazos? ¿Seré una araña de verdad? ¿Ya están? Vale ¿Alguien más ha oído eso? Vale Tira para arriba mejor ¿Estáis todos bien? Aparte de por el porrazo Claro Somos mejores De lo que serás jamás Los artilugios Son súper útiles, eh Creo que para entonces El edificio ya se habrá derrumbado Vale La llama Horde eterna ¿Estás bien, eh? Gracias ¿De qué rollo vas? Ahí estás Nunca te gustó que fumara ¿Yuri? La escoria me llama Braid Un nombre bastante molón ¿Te estuve? ¿Dónde te habías metido? No hay tiempo ¿Y ellos? Tomaron su decisión Esto será un nuevo récord Y decían que era imposible Buena tarea Es la poli del uno, eh Se ha convertido en un superhéroe Se ha convertido en un superhéroe Necesito más ojos Nivel 19 Con la tontería, eh Cuidado, tío Que el anterior juego Me lo terminé El 40, eh Otro puntito de habilidad De hecho Si me lo puedo meter Ahora mismo Tenemos trajes, eh Miles Morales 2020 Este no está mal Tiene otro rollo distinto también Pero no está mal Vamos a desbloquear atrás Ya que estamos aquí Mira, este Pum Este Pum Este Con los estilos Vale Buah Este está increíble En verdad Incluso el blanco Y es que aquí parece que estoy haciendo promo de Monster, ¿no? El blanco no parece una promo de una bebida energética, tío Y este negro Este está guapo El blanco está brutal Súper distinto El rojo también está increíble Y el verde Bueno, el verdoso este El blanco y el rojo Están guapos, eh Están guapos estos trajes ¿Tengo para desbloquear más de Miles? A lo mejor sí, eh Mira, sí que puedo Uno Para uno más me da Y los componentes Mira, y este igual El blanco también Mira, tú Los dos de blanco Porque para este ya no tengo componentes No el de la capa Me tendría que haber pillado Vale, y habilidades 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 ¿Qué debería desbloquear aquí, tío? Recibir una carga de artilugio Bloquear Y después de esto que hay Al envolver Bloquear un ataque Esto está bien, eh Esta rama de aquí está bien Voy a tirar por aquí Voy a tirar por aquí Tirando hacia aquí Hacia abajo Tiene buenas habilidades También, eh Guay, de noche Brilla Es brutal este traje ¿Por qué de repente Es de noche De repente es de día No hay ciclo Día-noche Entonces O sea, va por misiones Muchas heridas Pero ninguna baja Menos mal Pero hay mucho Que no sabemos Es lore Que va a ser lore Que se ha de día o de noche Era el que ayudó A Spiderman Seré sincera Con vosotros Esto me está dando Flashbacks chungos De las broncas De los Underground Contra Robson Espero que Con dos Spiderman En la ciudad Podamos evitar Que el caos Se explica En la ciudad Brutal Brutal Este traje Si no brillara No estaría tan guapo Hermano Me acabo de comer Una casa Vamos a ver lo de las casas Que decís que dentro Se ve a gente y todo A ver, entiendo Que serán Sí, mira Los interiores Es verdad, eh Se ve a peña En sus casas, tío Los interiores Están más currados Que en el primero Pero es verdad Que se sigue viendo Como pequeñas cajas Artificiales, ¿no? Es que quiero decir Está el tío sentado En el sofá Viendo la tele Con la mochila puesta Pero está guay El esfuerzo, ¿no? Y el detalle De que hayan querido Hacer habitaciones No, eso está bien Eso está bien Que no sea todo Cristales Tintados En los que no se ve nada Sino que haya algo Por lo menos Está de puta madre La verdad Claro, no puede renderizar Todas las habitaciones De todos los edificios Es imposible, obviamente Es imposible, yo creo Pero yo creo que será imposible Prácticamente toda la vida ¿O no? Que cada habitación De cada edificio De esta ciudad Se renderice individualmente ¿Será posible Dentro de 40 años En los videojuegos? Yo creo que ni eso Yo creo que ni eso No dará la tecnología Ni para eso Dentro de 40 años Repitiendo Sí, claro Yo me refiero a individual Imposible Humanamente imposible La de trabajo Que se tendría que dedicar A esa puta tontería El crunch Que tendría que haber La empresa, tío Para que eso sea posible Con una I Ya, pero al final Es una puta calentada ¿No? Y que tampoco aporta Nada al juego En sí ¿No? Señores Vamos a subir Al Empire State Ahora mismo Dios ¿Cómo se ve esto De noche, tío? ¿Cómo era esto? Así, ¿no? Todo para arriba Ahí está Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira La foto que puedo hacer Allá al fondo Mira, mira Se ve que hay al fondo Hay policía Dios La distancia de dibujo Es brutal, ¿eh? Mira Mira la torre esa De los Avengers ¿No? Guapísimo, ¿eh? Increíble, tío Señores Vamos a dejarlo por aquí, ¿no? Llevo En dos minutos y medio Haremos diez horas en directo Ya sabía yo Que el primer día Me iba a calentar Es lo que hay Tenía muchas ganas De este Spiderman La verdad Tenía muchas ganas De jugar Pero ya está Son las tres de la mañana Vamos a descansar ya Que es tardísimo, tío Como os he explicado antes Mañana me haría falta el día Para terminar el tráiler De lo del Call of Duty ¿Vale? Si no os importa Mañana me haría falta La verdad Tener el día Para ponerme a hacer el tráiler Tranquilo Bueno, para terminarlo Porque empezarlo Ya lo he empezado Pero si mañana me pego Otras ocho horas en directo Es que no llego al tráiler Es que el tráiler lo hago yo Y no llego Necesito un día completo Para terminarlo Porque como mañana Haga directo El sábado El domingo No me da tiempo No me da tiempo Se me echa el tiempo encima Necesito un día Perdonadme Para terminar eso, tío Así que mañana lo dedicaré A terminar el tráiler Y el sábado Seguimos con Spiderman ¿Vale? De todas maneras Habían sido un montón de horas Así que el que lo quiera ver Tiene dos días para vérselo O sea, quiero decir No te da ni tiempo Son muchísimas horas Eh... Así que eso Nos vemos el sábado Con Spiderman Y el domingo Directito con el André Con cervecita Y juegos de miedo ¿Vale? El domingo va a estar Mira el avión Todo guapo El domingo va a estar guapo Y el sábado Seguimos dándole caña Al Spiderman Todo el puto día Que de momento A ver Mis impresiones iniciales De estas primeras siete horas Ocho horas No sé cuánto llevo Brutal O sea El primero ya era brutal Y este a mí Me sigue pareciendo brutal De hecho hay algunas cosas Que están mejor hechas Es impresionante La movilidad Creo que tiene una mejora Bastante tocha La movilidad Con el tema este de planear Cambia muchas cosas Aunque parezca que no Aunque parezca un toque simple Le da... Le da profundidad al asunto Y está guapísimo Y el combate Pues prácticamente igual Que en el primero Pero que ya estaba bien Así que lo que funciona No lo toques Literalmente ¡Cállate cabrón! Espérate que se cae Que la sociedad Lo acende como un individuo Completamente rehabilitado Dejen que les diga una cosa De la que estoy seguro Al cien por cien La gente Nunca Cambia Un criminal Siempre será un criminal No sé si esto ha sido Un error del sistema judicial Pero es imposible Que este hombre Haya pagado su deuda Con la sociedad Y se haya arrepentido Del daño causado No se fíen que este timador Me quedo embobado mirando A todas las atracciones Por su cuenta y riesgo Y ya que estamos Se me ocurre Otro par de criminales Que deberían estar En la cárcel con Beck Pero eso será En otro podcast ¿Puedo ponerme otro traje? Me dice Ah bueno Porque puedo cambiármelo Si quiero Pero no Pero no porque haya desbloqueado Hemos desbloqueado bastante El 32% Y casi la mitad de Peter O sea cuidado En un puto día La verdad que ha sido calentada Pero vaya que del mapa Mira mira De cosas secundarias Me quedan pechadas De recuerdos De fotos De experimentos Toda esa mierda O sea Hay bastante contenido Aquí tenemos una misioncito también En fin Pues nada señores Que me piro Muchas gracias a todos Por haber estado hoy Ha sido un pedazo de día de Spiderman Me lo he pasado muy muy bien Nos vemos el sábado Mañana no El sábado Y continuamos ¿Vale? Así que nada Que tengáis buen viernes Ya os contaré A ver si Queda el trailer guapo Que yo creo que sí Porque además Más si me ha tenido que pasar eso ya Porque ya es bastante tarde O sea que lo tengo que tener Grandes Muchas gracias como siempre por estar Que descanséis Buenas noches ¿Qué hago tío? ¿Hago así? Y no hago el sonido de... Da igual Aaaaaaayp Psssss